Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin más comencemos. Marvel Clip, inventario de apertura de los 10 mejores Spider-Man. Capítulo 1 en la casa calurosa y seca, con un calor sordo, como en la sauna, la gente suda. Un ventilador eléctrico desgastado y chirriante está tratando de salvar la habitación con forma de estufa con sus propios esfuerzos, pero claramente es en vano. Finalmente hecho. Zanfeng se secó el sudor de la frente y miró el vídeo editado en la computadora. Dejó escapar un suspiro de alivio y golpeó el ventilador en el escritorio de la computadora varias veces. Finalmente hay dinero que se puede hacer en el sitio de vídeos. Ya había decidido si llegaba el sueldo de este mes. También tenía aire acondicionado alto y bajo, de lo contrario moriría de calor en estos 40 grados. Pero justo cuando Zanfeng estaba a punto de subir un vídeo, de repente apareció una línea de información en la pantalla de su vieja y polvorienta computadora de escritorio. Wangie Photography lo invita oficialmente a convertirse en el creador de vídeos de Wangie Photography, ¿lo acepta? Mirando la información que de repente apareció en la pantalla de la computadora, Zanfeng no lo pensó y pensó que era un virus en el computadora. Inmediatamente mueva el mouse para prepararse para apagar este anuncio que distrae. Pero pronto descubrió que sólo había dos opciones frente a él, sí y no, y este extraño fenómeno de repente lo puso serio. Inumerables pensamientos aparecieron instantáneamente en la mente de Zanfeng. Después de tanto tiempo, cualquiera que sea el resultado, ahora estaba lleno de dudas. Sí, así es, es un travieso y un bloguero en un sitio nuevo en su vida pasada. En cuanto a los antiguos pobres e indigentes, era un bloguero arruinado que ni siquiera podía obtener dinero malo. Al ver que este tipo no puede seguir en esta línea, está listo para entrar a la fábrica y vender su alma y cuerpo. Afortunadamente, en este momento, Zanfeng cruzó. En su vida anterior, también era bloguero, pero en comparación con su predecesor, la riqueza y la riqueza aún pueden garantizarse. Simplemente dejó una computadora que podría usarse en el pasado. Sin dudarlo, comenzó directamente el viejo negocio de editar vídeos sólo por dinero. Pero ahora, todos son muy pobres y no hay nada que temer. Por lo tanto, Zanfeng apretó los dientes e inmediatamente se preparó para intentarlo. Por supuesto, por si acaso, Zanfeng aún guardó de manera conservadora el vídeo hecho en el disco de la nube, después de todo, todavía necesita confiar en esta cosa para comer por dinero. Después de hacer todo esto, movió lentamente el mouse con nerviosismo y presionó en sí. De repente, la luz dorada brilló y Zanfeng todavía tuvo tiempo de cubrirse los ojos. Vi la pantalla de la computadora, el viento y las nubes cambiaron, una serie de destellos dorados los rodearon, surgieron dragones y fénix, como si salieran corriendo de la pantalla, como si la gente estuviera sorprendida por dentro. Cuando Zanfeng se relajó, apareció en la computadora una atmósfera magnífica, una interfaz exquisita y limpia. La plataforma de fotos Wangie se enfrentará a varios universos paralelos, innumerables planos, de acuerdo con la interpretación del aspecto actual, puedes entenderlo como una plataforma interactiva de vídeo corto. Una fuente de sello de dragón de luz dorada apareció en la pantalla, y mientras atraía la atención de Zanfeng, se atrevió a garantizar que no estaba deslumbrado en absoluto. Porque a sus ojos, no solo hay un antiguo mundo antiguo de artes marciales, sino también un mundo futurista de alta tecnología, y hay innumerables universos paralelos de Marvel que van y vienen. En este momento, sintió como si hubiera viajado por los cielos y los mundos. Innumerables universos conocidos aparecieron ante sus ojos. Estaba completamente convencido. Felicitaciones por convertirte en un creador de vídeos de Wangie Photography. Después de convertirte en un creador de vídeos de los mundos, puedes hacer vídeos y mostrarlos en los cielos y los mundos, para que las personas de los mundos puedan verlos, para obtener beneficios. Si su vídeo es popular, recibirá recompensas de la plataforma y recompensas de la audiencia. Zanfeng estaba conmocionado y extasiado. Al detectar que ha completado un vídeo, está optimizado por los 10.000 mundos para ser presentado a la audiencia de los cielos y los mundos. Un nuevo mensaje de texto apareció nuevamente en la pantalla de la computadora. Zanfeng regresó apresuradamente a Dios, no esperaba que este dedo dorado también viniera con su propia función de optimización y eligió directamente sí. Inmediatamente, Zanfeng vio una serie de luces doradas de vidrio girando frente a sus ojos, y la imagen original en el vídeo cambió repentinamente, y cada personaje que apareció se volvió particularmente vívido. Incluso los fondos en el vídeo parecen ser inmersivos. Esto no puede evitar hacerle sentir que ha entrado en el vídeo. La irrealidad y la realidad son difíciles de entender en este momento. Hablemos de los efectos especiales. No es tan simple como un efecto especial ordinario falso, es como si realmente existiera. BGM también está optimizado a través de la platier. La música exclusiva y especial, como si estuviera llena de magia, puede despertar las emociones de los demás, a veces emocionados, a veces elevados, a veces subidos y emocionantes, de modo que él, el productor de vídeos, se emociona un poco. Después de completar la optimización, ¿necesita cambiar la introducción nuevamente? Afortunadamente, un sonido de aviso frío salió de la computadora, sacándolo de la ilusión. Es tan real, nunca había visto un vídeo tan vívido y auténtico. Zanfeng admiró que fuera digno de ser un dedo dorado capaz de comunicarse con los cielos y los mundos. Sin embargo, al mirar el aviso frente a él, sintió que aún necesitaba modificar la introducción, después de todo, esto era para enfrentar los cielos y los mundos. No pude evitar pensar por un momento, y luego las comisuras de mi boca esbozaron una sonrisa, mis manos estaban en el teclado, y rápidamente tecleé, y línea tras línea de escritura a mano apareció involuntariamente en la pantalla de la computadora. ¿Cambios de introducción? Ante el destino, en lugar de escapar, es mejor aceptar con valentía. Cuanto mayor sea la habilidad, mayor será la responsabilidad. Haz un balance de los 10 mejores Spider-Man de Marvel. Vídeo, sube. Capítulo 2 El bulicioso barrio de Ken's alberga innumerables edificios de gran altura. El viento aulador pasó entre los edificios, haciendo que un dilapidado Orndailly revoloteara con el viento y flotara en el aire. Mirando hacia abajo, una versión extendida de un Rolls Royce de lujo se detiene en las calles de Ken's. Dentro del auto, Tony y Peter J.R. están sentados uno al lado del otro. Los dos acaban de cooperar actuando para informarle a la tía May que todo está bien, y ahora envían a Peter a casa cuando Api sale del auto para empacar a la pequeña araña. ¿Puedo quedarme con mi traje? Peter le preguntó a Tony con incredulidad. Sí, acabamos de hablar de esto. Tony sacudió las gafas de sol en su mano, respondió con indiferencia y luego se puso las gafas de sol con elegancia. Por supuesto, no pudo evitar predicarle a Peter, después de todo, no podía dejar ir a Peter. ¿Cuándo vamos a comenzar nuestro próximo evento? Peter todavía estaba emocionado, obviamente no escuchaba las palabras fuera de las palabras, y con entusiasmo abrió el dorso de su mano para tomar una foto del mundo. Mirando la pantalla de luz, Aukeye está sosteniendo un arco y una flecha, de pie en una pradera verde, enseñando a todos cómo usar arcos y flechas en el acto. Al mismo tiempo, enseña habilidades sobre cómo mejorar efectivamente la precisión de cualquiera de sus instrumentos. Cada gesto, cada frase es extra importante. Sin embargo, Peter pensó en cómo pelear contra Aukeye la próxima vez, después de todo, el último evento, enfrentar al halcón y al soldado de invierno obviamente no fue estresante. En cuanto a por qué pudo ver estas fotografías aparentemente inexistentes, eso sucedió hace muchos años, y apareció una marca extraña en el dorso de su mano. Por supuesto, no se limita a él, cualquiera en este mundo con superpoderes o talentos especiales ha obtenido esta marca al mismo tiempo. A través del dios del trueno Thor, se enteraron de que esta cosa se llama la sombra de los 10.000 mundos. Las personas con huellas pueden disfrutar el efecto de publicar vídeos, dejar mensajes o dar propinas sobre ellos. Pero como resultado, el mundo entero ha cambiado ligeramente. Tienen una plataforma social muy especial que la gente común. Los superhéroes se están promocionando en este dispositivo y, por supuesto, los supercriminales no se olvidan de mostrar sus malvadas consecuencias para provocar. Iron Man muestra su genial inteligencia de vez en cuando, y el ejército de acero compuesto por trajes de acero en un almacén es desalentador. De vez en cuando, el dios del trueno Thor lleva a todos a ver el paisaje extraterritorial de Asgard, y se desplaza de un lado a otro entre los nueve reinos para luchar contra los monstruos, haciendo que la gente grite con valentía. Los guardianes de la galaxia Star-Lord abrieron directamente la introducción del planeta, y las personas que viven en la Tierra ya han caminado por todo el universo. Por supuesto, no solo existen los llamados superhéroes, sino también algunos seres malvados. Por ejemplo, el legendario señor del infierno, Mepisto. Pero a Tondi no le importó esto, pero dejó que la pequeña araña asentarse un poco, el trabajo de superhéroe, ahora no es adecuado para su pequeño perro. Peter estaba un poco frustrado, y la pantalla de luz en su mano cambió involuntariamente al calor de hoy. Black Panther enseña personalmente la tecnología de Wakanda. El equipo de R.U. Enseña personalmente habilidades físicas. Consejos de espionaje científico de Black Widow. Los tres éxitos, todos sobre los miembros de los Vengadores, son realmente aterradores. Rao ahora es el más problemático y figura como una persona buscada en el equipo de R.U. Pero su vídeo aún está en el punto crítico, lo que muestra cuán influyentes son los Vengadores. Cuando Pedro vio esto, un rastro de envidia surgió en su corazón. ¿Cuándo podrá unirse al equipo de los Vengadores y convertirse en miembro de él? Pero el señor Tondi no parecía querer involucrarse en estas cosas. Mira menos estas cosas, es mejor estudiar bien y dominar más conocimientos científicos y tecnológicos. Tondi vio esto y no pudo evitar hacerle una pregunta. Sin embargo, también puede ser que esté algo insatisfecho porque no vía aparecer su nombre en él. ¿Eh? De repente, vio un titular que subía rápidamente y, poco después, se precipitó directamente al top ten. Peter fijó su mirada, e inmediatamente toda la persona quedó atónita en su asiento. Tondi, que había estado amonestándolo constantemente, vio a Peter inmóvil como un olmo. ¿Hablo, has escuchado de nuevo? Luego, inconscientemente miró a Peter, algo insatisfecho, y miró el título del vídeo. Estaba aturdido. En cuanto a por qué, por supuesto, es porque el título del vídeo que salió de la lista caliente es haciendo un balance de Marvel's Ten Spider-Man. Tondi estaba asombrado, ¿qué es esto? ¿Los diez mejores Spider-Man? Mirando a la pequeña araña en este momento, su rostro estaba aturdido y obviamente no había vuelto a sus sentidos. ¿No creías que nuestra pequeña araña tenía ventiladores? Bromeó Tondi. Peter está muy avergonzado, un poco avergonzado, ¿qué hay de malo en tener fans? Sin embargo, rápidamente volvió a sus sentidos y miró al llamado Ten Spider-Man, algo confundido. Si este vídeo es un inventario de los diez mejores superhéroes, diez superarmas y diez super buenas personas, sigue siendo razonable, sigue siendo normal y también es una novedad. ¿Pero esta cosa? ¿Los diez Spider-Man de Marvel? ¿Maravilla? ¿Qué diablos es Marvel? Peter estaba un poco aturdido, en un estado de confusión, y solo podía pedir ayuda al Iron Man que estaba a su lado. Señor Stark, a Tondi no le importaba en absoluto, extendiendo la mano y palmeando a Peter en el hombro. Si no lo sabes, apágalo, apúrate a casa, los niños todavía están basados en sus estudios. Peter no escuchó, y en secreto rozó sus labios y tuvo que abrirlo. Al mismo tiempo, todo el universo Marvel, al mismo tiempo, hay innumerables personas que han visto este vídeo. La máquina de guerra rozó este vídeo, y su mano se estaba recuperando, y en su mente, no pudo evitar escuchar que estaba usando pijamas. ¿O, el niño con traje de araña, diez bocas rotas de bebés en pijama? Al parecer, le impresionó Spider-Man, que también fue compañero de armas durante la guerra civil. Luego, curiosamente, abrí el vídeo. En cuanto a cierto hip americano que se refugia en el campo, él es repasando las noticias sobre sí mismo, y cuando ve este vídeo popular, no puede evitar quedarse un poco atónito. Pero, ¿ese chico en qué es? ¿Diez? Algo interesante. Pero, esos villanos que tienen alguna habilidad, pero no son muy poderosos, vean este vídeo, el melón del cerebro está zumbando. ¿Diez Spider-Man? Recordaron el miedo de ser dominados por el llamado adulterio punitivo de Spider-Man. Y eliminar el mal y luchar contra el crimen. Esto no es para matar gente. Capítulo 3 En este momento, no es sólo este vídeo en el mundo del universo cinematográfico. El universo paralelo no. 92.683 mató a Madire, de un lado a otro en la noche, y finalmente de pie junto a la estatua del diablo en el Empire State Building, pensando sólo en la vida. Cuando vio este vídeo, se quedó atónito. ¿Qué? ¿Marvel's 10 Spider-Man? ¿Cuándo aparecieron 10 Spider-Men? En el universo paralelo 12, 07, 03, el extraordinario Spider-Man que está desarrollando un lanzador de seda de araña en su garaje parece triste, pero en ese momento, también vio el vídeo de Haciendo Balance de los 10 Hombres Araña de Marvel. ¿Spider-Man? ¿Top 10 Spider-Man? ¿Cómo podría alguien saber ahora que quería el apodo de Spider-Man? Los movimientos de Peter Parker en sus manos se detuvieron y abrió la boca con cierta confusión, pero al segundo siguiente el equipo frente a él explotó, aparentemente fallando el experimento. Impotente, hizo clic en el vídeo y se preparó para verlo. ¿Incide Zombie Universe 2149? Spider-Man, que se ha transformado en uno de los zombies, mira el título en el vídeo, con una nueva mirada, una sonrisa cruel, usando una larga uniforme, lleno de carne podrida y maloliente, y la apertura viciosa Marvel-Ten-Spider-Man. ¿Tengo comida nueva para comer? En las palabras, revelando el hambre todo el tiempo, haga clic en el vídeo y prepárese para mirar. Dentro del universo de Shadow Spider-Man 90214, el hombre sostenía un arma y vestía un uniforme oscuro de piloto oculto, deambulando por las calles bajo la gran depresión mientras grababa vídeos aburridos. De repente, vio el vídeo llamado haciendo balance de Marvel-Ten-Spider-Man, ojos fríos, un poco más enojados. Finalmente ha aparecido algo nuevo, y luego algunas cosas negativas, supongo que me voy a acostar, déjame ver cuáles son estas 10 cosas de Spider-Man. Bajo la gran depresión, el olor a aburrimiento y muerte se llenó todo el tiempo, y él había estado cansado durante mucho tiempo. La versión femenina del universo Spider-Man-Wen 65 En la bulliciosa calle, la sonriente Spider-Man-Wen camina por la calle charlando con su amigo Peter Parker. Al mismo tiempo, estaba rozando el mundo con los ojos y la mente, y de repente vi este vídeo. Haz un balance de Marvel-Ten-Spider-Man, ¿qué es Marvel? Subconscientemente, ella expresó una duda. ¿Wen, de qué estás hablando, qué Marvel? Esto hizo que Peter Parker, que viajaba con ella, atónito, volteara la cabeza y mirara a su amigo dudoso. ¿Cómo salió de repente una charla loca, Gwen está enferma? De todos modos, a menudo la veía extraña, como si algo se escondiera de ella. No, no, no dije nada, solo escuchaste mal. Por cierto, acabo de recordar un asunto urgente, no iré a la biblioteca hoy, nos vemos en la noche. Al mismo tiempo, el Dr. Octopus, que transfirió con éxito su alma a Ultimate Spider-Man, salió corriendo del laboratorio con un cuerpo nuevo, listo para experimentar una nueva vida. Cuando vuelve a ver la luz del día, la huella en su mano sigue parpadeando, aparece la pantalla de luz virtual y el Dr. Octopus, Ultimate Spider-Man, frunce el ceño. Pero entonces, ¿toda la persona era estúpida? ¿Y es Spider-Man? ¿Qué es? ¿Hay algún otro Spider-Man aquí? Sin embargo, pronto se da cuenta de que esto es una tontería, y Spider-Man ahora ha entrado en su cuerpo en peligro. Debe haber sido su broma a sus espaldas, pero ¿y qué? Peter Parker tuvo que esperar su muerte. Sin embargo, inconscientemente se hizo clic en su mano en el vídeo. Con el lanzamiento del vídeo de Zanfen, todos los cielos y mundos que conectaron los mundos para tomar fotografías vieron este vídeo. Es como una gota de tinta espesa que gotea en un tanque de agua cristalina, que al principio puede ser sólo una pequeña mancha negra discreta, pero con el tiempo, se extiende gradualmente a toda la superficie del agua. Más tarde, hará una gran ola. Innumerables Spider-Man se sorprendieron, sospecharon y luego cayeron en un profundo desconcierto. Al mismo tiempo, junto con innumerables enemigos que conocen a Spider-Man, conocen a Spider-Man e incluso a Spider-Man, hicieron clic en el vídeo y la popularidad del vídeo aumentó rápidamente en este momento. Pronto se precipitó al primer lugar en la lista caliente de innumerables universos paralelos. Esto muestra cuán terrible es la enorme acumulación de usuarios de mundos paralelos, incluso si nadie en algunos universos paralelos ve este vídeo. Pero aún así se precipitó al primer lugar bajo el clic de innumerables universos paralelos e innumerables personas. Por lo tanto, ahora se puede decir que este vídeo ocupa la atención de todos en un instante. Bajo la conmoción, la duda y la expectativa de innumerables personas, en varios universos paralelos, en los cielos y los mundos, el vídeo finalmente comenzó a reproducirse. Camino en la oscuridad, florezco en medio de la matanza. Cuanto mayor sea la habilidad, mayor será la responsabilidad. Si mueres, la culpa es mía. Salvé una ciudad, pero no puedo salvarte. Una voz magnética sonó lentamente junto a él, y en el vídeo, una serie de imágenes parpadeantes aparecieron al mismo tiempo. Está Spider-Man haciendo todo lo posible para resistir el tren. Está Spider-Man dejando ir una pelea para precipitarse en el asedio. Está la túnica negra de Spider-Man y escondiéndose en la noche. Está Spider-Man sosteniendo a MJ y lorando amargamente. Hasta la última escena, el traje de Spider-Man se rasga y sus ojos son escarlatas mientras mira al enemigo frente a él. Sangre y emoción, responsabilidad y dolor. En este momento, penetra en los corazones de todos. Al segundo siguiente, el enemigo que se extendía por las montañas apareció frente a los ojos de todos. Desde la cortina de luz en el cielo, innumerables barcos de guerra, caballos voladores y bestias gigantes descendieron sobre la tierra en este momento. Activa el modo matar. Y Spider-Man, todo su cuerpo se envolvió instantáneamente en una capa de trajes de batalla de alta tecnología, corriendo heroicamente y sin miedo para luchar contra innumerables enemigos. Un hombre está solo con miles de tropas. En este momento, innumerables personas contuvieron la respiración e innumerables personas observaron con una voz extraña. No sabían cómo se hizo el vídeo, y todos sintieron como si la abrumadora legión frente a ellos realmente hubiera aparecido frente a ellos. Aquellos que son superpoderosos están bien, y no les ponen a estas personas en los ojos, y la cantidad de personas no es nada, pero aquellos que no son muy fuertes en fuerza sienten el sudor frío en la frente, la presión es enorme. Y el cuero cabelludo está entumecido. Inmediatamente después, la imagen brilló y apareció una figura clara en el vídeo. Era un traje de batalla rojo y azul, con un marco oscuro y con forma, originalmente se veía muy guapo, pero en este momento, el traje estaba lleno de una cicatriz y la sangre penetró todo el cuerpo a través del traje. Pésimo. Pero al segundo siguiente, dos figuras rojas y azules descendieron del cielo y se pararon junto a la pequeña araña. Resultaron ser otros dos Spider-Men. Y enfrente de los tres. De pie, hay un demonio verde volando en el cielo, mostrando una sonrisa siniestra, el Dr. Octopus con seis brazos mecánicos destruyendo todo, un hombre de luz eléctrica que destella luz eléctrica por todo su cuerpo y un hombre de arena que junta arena y oculta el cielo. En comparación con la imagen anterior, el impacto del poder de combate personal en este momento es aterrador. Las personas frente a la pantalla de luz no pudieron evitar exclamar cuando vieron la imagen en el vídeo, había muchos personajes familiares y también entendieron claramente el horror de estos villanos. Pero al mismo tiempo, innumerables personas se sintieron aún más asombradas e increíbles. ¿Por qué los tres Spider-Men están realmente peleando entre sí? ¿Es realmente posible que existan diez Spider-Men en un mundo? En este momento, en la imagen, incluso con todo el cuerpo lleno de heridas graves, Spider-Man aún no dejaba de avanzar, y sus ojos eran escarlata con los dos Spider-Men a su lado, corriendo juntos. Y estos villanos, con poderosas intenciones asesinas en todo el cuerpo, también se apresuraron. Una gran guerra está a punto de estallar. En este punto, la imagen se congela instantáneamente y los caracteres dorados aparecen en un círculo y aparecen en el centro del vídeo. Hace un balance de los diez mejores Spider-Man de Marvel. Productor, Zanfeng. Capítulo 4 Esto y Esto, Este es Spider-Man. Sleeper, ¿Cómo aparecieron finalmente tres Spider-Men? Demasiado, demasiado poderoso. Frente a la cortina de luz, innumerables personas vieron este vídeo y no pudieron evitar sorprenderse y sentirse increíbles. Ya sean las miles de tropas y caballos antes, o la sangrienta batalla después. A los ojos de aquellos que son magníficamente extraordinarios, solo es así, pero esta imagen, esta escena, todo tan inmersivo, hace que la mayoría de las personas se sientan incomparablemente reales. Uno por uno, miraron la cortina de luz aturdidos y no supieron qué idioma usar durante medio día. Solo me queda una palabra en la mente, impactante. Y las tres figuras de Spider-Man que aparecieron al final hicieron que los corazones de innumerables personas comenzaran a especular e incluso temer. ¿Es cierto que en lo que al título del vídeo se refiere, hay 10 Spider-Men en este mundo? ¿Esto no puede evitar que las personas desarrollen asociaciones ilimitadas? Peter, ¿No pensaste que habías hecho estas cosas antes y tu novia murió? ¿Matar en la noche? ¿Cuanto mayor es la habilidad, mayor es la responsabilidad? Dentro de la versión extendida del Rolls Royce, Tony Stark miró el vídeo y miró a Peter con cierta sorpresa, sin pensar que el chico se escondía tan profundamente. Debajo de la información recopilada, hay una experiencia que la gente común no puede imaginar. Peter sonrió torpemente, no demasiado avergonzado. Solo mirando las imágenes del vídeo, recordé que desde el momento en que obtuve mis superpoderes hasta el presente, la escena más grande que he visto es una batalla con el equipo de L.U. En este momento, estaba profundamente desconcertado, como si no hubiera hecho estas cosas. Además, ¿De dónde sacó a su novia? ¿Solo madre fetal solo hasta el día de hoy? Sin embargo, ante la mirada sorprendida del señor Stark, no supo cómo explicar, solo una sonrisa incómoda para aliviar la presión en su corazón. Es solo que siempre siente que en la cortina de luz, la persona que aparece en cierta escena lo hace algo familiar, pero no puede pensar en eso. Al mismo tiempo, dentro de los otros mundos, carne, carne. En el universo zombie no. 2149, el delirante zombie Spider-Man, fluyendo con un arra, el hambre lo hace perder la cabeza, y está ansioso por comerse todas las imágenes de estos mundos. En este mundo, los vivos han sido devorados, bajo el hambre incomparable, ¿Cómo no va a despertar el apetito y la codicia en su corazón? Ahora estaba ansioso por sumergirse en el mundo de las fotos y disfrutar de la belleza por un tiempo. En cuanto al resto, come cuando estés lleno. Versión femenina del universo Spider-Man WEN 65. Escondida en un rincón oscuro para ver la pantalla de luz, miró la imagen del vídeo y murmuró, ¿Por qué Spider-Man en el vídeo parece un hombre? Dentro del universo 616. Escapando con éxito de la ascensión y transfiriendo su conciencia física al Dr. Octopus en Spider-Man, el Dr. Octopus miró la imagen en la pantalla de luz con desdén. Lo que cuanto mayor es la capacidad, mayor es la responsabilidad es simplemente una cosa de pedo. Peter Parker siempre será un niño triste inmerso en sueños heroicos, siempre tan inocente. Sin embargo, el último Dr. Octopus en aparecer parece no ser yo. Dentro del universo paralelo 92.683, Marire, un matón que estaba pensando en su vida sobre el Empire State Building, vio las imágenes parpadeantes en la pantalla de luz y vio su propia figura. En particular, recordó claramente que el día que el tren estaba a punto de precipitarse hacia el acantilado, fue el quien hizo todo lo posible para salvar a todo el tren de pasajeros. Sin embargo, las otras imágenes no le eran familiares. No parece ser yo. Por un momento, como una estatua del diablo, cayó en un largo silencio de duda. Spider-Man en varios mundos también está confundido en este momento, obviamente la imagen en la cortina de luces familiar y borrosa, y es realmente imposible descifrarlo. En este momento, dentro del vídeo, la imagen continúa. Para jugar, y la narración llena de voz magnética comienza de nuevo. Inventario de los 10 mejores Spider-Man de Marvel, décimo lugar. Universo 616, Pequeña Araña Negra Ultimate Spider-Man Spider-Boy. Habilidades. Inteligencia 3, Fuerza 4, Velocidad 3, Resistencia 3, Explosión de Energía 5, Habilidad de Combate 3. PS, Calificación. Inteligencia. La capacidad de pensar y procesar información. 1. Aburrimiento barra debilitamiento, 2. Normal, 3. Doctor, 4. Talentoso, 5. Genio, 6. Supergenio, 7. Omnisciente. Fuerza. La capacidad de soportar objetos pesados. 1. Débil, no puede soportar el mismo peso que el propio objeto, 2. Normal, puede soportar el mismo peso que el propio objeto, 3. Límite de persona ordinaria, puede soportar dos veces su propio peso del objeto, 4. Más allá de la persona común, 800 PT 25 T, 5. Más allá de la persona común, 25 T, 75 T, 6. Más allá de la persona común, 75 T, 100 T, 7. Difícil de calcular, más de 100 T. Velocidad. La capacidad de moverse alrededor de la Tierra. 1. Por debajo de lo normal, 2. Normal, 3. Más allá de lo normal, pero no más de 700 millas por hora, 4. Sónico, Mach 1, 5. Supersónico, Mach 2, 6. Velocidad de la luz, 1, 860, 000 millas por segundo, 7. Distorsión de velocidad, velocidad por encima de la luz. Resistencia. La capacidad de luchar o recuperar el cuerpo. 1. Débil, 2. Normal, 3. Mejorada, 4. Renovable, 5. A prueba de balas, 6. Más allá de la gente común, 7. Casillín mortal, lanzamiento de energía, la capacidad de liberar energía fuera del cuerpo. 1. La energía no se puede liberar, 2. La energía se puede liberar a través del contacto, 3. La energía única de corto alcance se libera en un periodo corto de tiempo, 4. La energía única de rango medio se libera en un periodo de tiempo medio, 5. Se libera una sola energía de largo alcance durante un largo periodo de tiempo, 6. Se pueden liberar múltiples formas de energía, 7. 7. Se pueden liberar múltiples formas de energía casi infinitamente, habilidades de combate, el grado de combate cuerpo a cuerpo y combate capacidad. 1. No es bueno en, 2. Promedio, 3. Entrenado algún tiempo, 4. Guerrero experimentado, 5. Competente en un estilo de lucha, 6. Competente en varios estilos de lucha, 7. Competente en todos los estilos de lucha, el pequeño niño araña-araña negra fue mordido por una araña mutada, despertando así los superpoderes de Spider-Man, con fuerza física sobrehumana, resistencia, agilidad, velocidad de reacción, capacidad para escalar paredes, inducción de araña e incluso otros alijones, camuflaje de araña, y fuerte explosión de energía que Spider-Man no tuvo. La pantalla completa de datos apareció en la cortina de luz, lo que hizo que todos se deslumbraran por un momento, pensando que este es el análisis de la fuerza de combate de miles Spider-Man. Pero al mismo tiempo, también ha atraído la especulación de todos, ¿cuál es el valor de su habilidad? Hulk, sorpresa, el poder de Hulk es absolutamente 7, absolutamente. De esta manera, mi velocidad debe ser 7, porque soy el hombre más rápido del mundo. Retrasado mental, cualquier otra gran charla, entonces todavía tengo todos los atributos en el nivel completo. Tonta, soy Kitsilver y tengo la capacidad de informar tu nombre. Y esta serie de clasificación de datos, introducida involuntariamente en una gran cantidad de pantallas de balas, apareció en la cortina de luz. Obviamente, todos tienen una excelente confianza en sí mismos. Chasquido. En un claro profundo en la entrada del metro, mirando la pequeña araña que mordía su mano, Miles extendió la mano y la abofeteó directamente, siguiendo la figura de su tío, y no se tomó el asunto en serio. Pero al día siguiente, se despertó sorprendido al descubrir que había crecido, sus manos eran como mucosidad y no podía quitárselas de encima después de tocar el objeto. En este momento, el sentido del oído ha crecido varias veces antes, y los susurros de los demás se han vuelto incomparablemente claros en este momento. La última vez que no regresó a casa por la noche, fue perseguido por el administrador del dormitorio e inesperadamente descubrió que aún podía caminar erguido sobre la pared. Todos estos cambios lo hicieron entrar en pánico. Al mismo tiempo, también se encontró como si tuviera superpoderes como Spider-Man. Presa del pánico, se apresura a regresar al lugar de ayer, solo para encontrar un laboratorio aquí inesperadamente y chocar con el mismo Spider-Man. Los dos sentidos arácnidos que aparecen al mismo tiempo de repente confirman las habilidades del otro en sus corazones y se sienten sorprendidos, acompañados de incredulidad. Porque Peter cree que es el único. La pequeña araña negra no esperaba que hubiera dos Spider-Man en este mundo. Inumerables personas han visto que en realidad hay dos Spider-Man en este mundo. Los cielos y los infinitos universos paralelos de Marvel, todos los que vieron esta escena quedaron atónitos. ¿Esto es, dos Spider-Man? Los ojos de muchas personas se abrieron con incredulidad, solo para sentir que sus cerebros estaban colgando, atrapados en un estado de confusión, y fue difícil correr por un tiempo. ¿Un mundo, dos Spider-Man? ¿Cómo es esto posible? Y los villanos en los cielos y los mundos, además de estar confundidos, están aún más aterrorizados. Un Spider-Man ya es lo suficientemente duro, dos no pueden ser molestados hasta la muerte. Además, ahora que ya hay dos, me temo que los llamados diez Spider-Man no son una gran charla, sino una existencia real. Entonces el futuro que temen enfrentar será extremadamente miserable. ¿Un mundo, o realmente diez jodidos Spider-Man? Casi lo está matando todo. Capítulo 5 ¿Hay otros Spider-Man en este mundo? ¿Ons? ¿Dónde exactamente? ¿En Ken's Quarter, Peter J.R.? En Rolls Royce miró la imagen dentro de la pantalla de luz, y los dos Spider-Man se miraron, y una idea apareció en su mente al mismo tiempo. ¿No eres el único? Al mismo tiempo, siente más curiosidad por saber dónde están estos Spider-Man y por qué nunca ha oído hablar de ellos. No hay nadie que no desee la apariencia del mismo tipo. En este momento, el hermano holandés parecía particularmente nervioso, como si fuera a salir corriendo del auto en el próximo segundo y buscar personalmente el objetivo en las calles y callejones. Parece tan real, es difícil creer quién está haciendo la película. Es un poco interesante, pero no te preocupes por eso. Y Ronman dio un paso adelante, lo buscó a tientas y dijo con cara seria. Que la pequeña araña no se asuste y esté tranquila. Solo en secreto, contactó a Frida y le pidió que averiguara de inmediato si había películas o vídeos relacionados en internet. Por cierto, comprueba de nuevo este nombre de Meers. Dentro del universo paralelo 92.683, al mismo tiempo, la idea de que los cielos y todos los mundos están sincronizados no es solo del hermano holandés, sino también de la vieja araña Matón. Extendió la mano y se cubrió la cabeza, sosteniendo una mano sobre las alas de la estatua del demonio para mantener el equilibrio de su cuerpo, porque en este momento estaba en trance. Comenzó a preguntarse si se trataba de un xenomorfo alienígena veneno que interpretaba a un fantasma. Sin embargo, obviamente había usado el gran reloj para expulsarlo de su cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Claramente sintió la conmoción proveniente de lo más profundo de su corazón y el único pensamiento que emanó de su mente. ¿No es ese el único? Invariablemente, en los diversos universos paralelos de Marvel, ya sea que todavía estén atrapados en la producción de seda de araña, que aún no se hayan puesto el traje de Spider-Man o que aún no hayan entendido su propia misión. Con la sincronización de la imagen, su inducción de araña en este momento emitió una fuerte vibración. El mismo pensamiento apareció en mi cabeza. Es increíble. Sin embargo, muchos Spider-Man pronto fruncieron el ceño, porque nunca antes habían oído hablar de otros informes de Spider-Man. Más importante aún, nunca vieron el resto de Spider-Man. Y el historial de crecimiento de miles en la cortina de luz les hizo pensar en ello. Es difícil porque esos Spider-Man aún no están despiertos. Al mismo tiempo, las imágenes del vídeo aún se reproducen. En la pantalla de luz, Spider-Man está luchando contra el verde ya bestial. Diablo, la extraña piel verde y el rostro trasbo. La audiencia frente a la pantalla no puede evitar fruncir el ceño, sin mencionar el cuerpo que es del tamaño de una estatua de la ciudad, lo que realmente hace que la gente sude por Spider-Man. Afortunadamente, hay peleas entre los dos y Spider-Man tiene mucho tiempo libre para seguir hablando. Norman, detente, no sirve de nada pelear, usa tu cerebro. Kim está delirando al abrir universos paralelos y llevarse a sus propias esposas e hijos de otros mundos, lo cual es simplemente imposible. El agujero negro resultante destruirá toda la ciudad. Spider-Man trató de impresionar al diablo verde con palabras, pero era obvio que el diablo verde ya había perdido la cabeza y se había convertido en una bestia gigante que sólo podía desahogar su ira. Aprovecha para abrir sus dientes y garras para apretar a Spider-Man en la palma de su mano. Mueva sus alas extendidas y lleve el wall walkie-talkie que está dispersando el act de partículas, y la escena de repente estalla con una luz deslumbrante, innumerables. Personas, como miles, vieron esta escena con nerviosismo. Personas especialmente relacionadas, como Spider-Man en el universo paralelo, e incluso el mismo Green Devil, e incluso el oro y así mencionado en las palabras de Peter. Hay muchas personas con superpoderes frente a la cortina de luz, incluyendo muchas personas con una inteligencia superior. Jefe, no hay ninguna película sobre Spider-Man en internet, miles ha encontrado un total de 17, de acuerdo con las características de edad, de acuerdo con las características de identidad, sigue buscando, y Ron Man se reclinó en su silla. Frunció el ceño bajo sus gafas de sol y movió los dedos para indicar que no necesitaba hacerlo. ¿Por qué probablemente adivinó algo? ¿Mundos paralelos? ¿Multiverso? ¿Es este 10 Spider-Man, no es una historia que transcurre en diferentes universos paralelos? ¿O Spider-Man de un universo paralelo diferente? Y el resto de las superpotencias, también bajo el aviso de la pantalla de balas, gradualmente se dieron cuenta de algo y entendieron todo esto en trance. Pero justo cuando todos piensan profundamente y buscan una base teórica, pero después de ver un fuerte resplandor de luz blanca, apareció el fuego y una feroz explosión de llamas se extendió por todo el laboratorio. De repente, el humo y el polvo se elevaron y las llamas se elevaron hacia el cielo. Después de que las llamas se disiparon, Miles corrió hacia adelante para encontrar al frágil y destartalado Spider-Man entre los escombros. ¿Estás bien? Los ojos de Miles estaban llenos de preocupación. Estoy bien, estoy bien, solo necesito un descanso. Puedo ponerme de pie cada vez. Spider-Man todavía tiene tiempo para hacer una broma y consolar a Miles, pero la tos violenta que se produce le hace darse cuenta de que algo anda muy mal con su cuerpo. La tos puede no ser una buena señal. Inconscientemente se vio de sí mismo. Encuéntralo, rápido. Al mismo tiempo, una brillante linterna parpadeó en la distancia y la voz apagada de Fisk se quedó entre las ruinas. Spider-Man inmediatamente sintió el peligro. Entregando urgentemente la pesada llave en su mano que podría detener todo a Miles y encomendándole la tarea. Inmediatamente, Miles se preparó para destruir el colisionador con su promesa y la pesada llave en su mano. Iba a decir que me alegro de verte de nuevo, Spider-Man. Pero no lo es. En ese momento, Fisk, que era grande y feroz, dio un paso pesado y apareció lentamente frente a Spider-Man, que ya estaba extremadamente débil. Oye. Kim, ¿va bien el negocio? Spider-Man sacudió la palma de su mano y lo saludó sin miedo. Muy caliente. Kim agitó su mano felizmente y se rió. Está bien. Esto no está bien. Al mismo tiempo, de repente extendió la mano y le arrancó la máscara a Spider-Man. Vas a sacar un agujero negro de Brooklyn debajo y no puedes arriesgarte. Incluso si revela su verdadero rostro, Peter debajo de la máscara todavía no tiene miedo de abrir la boca para persuadirlo, y quiere detener todo esto. No todo es por dinero, Spider-Man. Kim se inclinó hacia adelante con un rostro sombrío y feroz y dijo en una voz incomparablemente baja. Al ver que el merodeador a su lado estaba a punto de ejecutar a Spider-Man, una vez más se volvió hacia Kim y le dijo, sé lo que quieres hacer. No sirve de nada hacer eso, están muertos. En este momento, el rostro de Kim se volvió particularmente sombrío, y esta oración atravesó el dolor en su corazón. El rostro de Kim estaba sombrío y su corazón estaba lleno de ira, y golpeó y mató violentamente a Spider-Man. El Spider-Man por encima de las ruinas fue primero conmocionado, y el brazo que luchaba por sostenerse era débil, y no había movimiento. Esta escena conmocionó a Spider-Man en innumerables mundos paralelos sin embargo, no vieron los detalles. Sé que Spider-Man está muerto. Aunque no eran ellos mismos en esa foto, después de ver la muerte de otro Spider-Man y Peter, todavía era difícil para sus corazones contener la neblina. Y las personas que se sienten atraídas por la imagen dentro de la cortina de luz ahora están en un estado de confusión. ¿Spider-Man murió tan simplemente? ¡Qué broma internacional! Como todos sabemos, Spider-Man siempre ha sido un no muerto un poco fuerte, puedes derrotarlo, destruirlo, calumniarlo, pero nunca puedes matarlo. Rao son los rebeldes que no están acostumbrados a Spider-Man, esos tipos que odian a Spider-Man, y en el momento de ver la muerte de Spider-Man, también hay emociones indescriptibles que se precipitan en sus corazones. Como la alegría, como la tristeza. Han luchado con Spider-Man, experimentado innumerables batallas grandes y pequeñas, y conocen profundamente lo difícil que es realmente Spider-Man, cuantos planes han obstaculizado, cuantos complots han destruido y cuantas de sus propias conspiraciones han estado luchando. ¿Pero nunca esperaron que Spider-Man muriera así? ¿Asesinado por Kim y Kim? Sus corazones están aturdidos, hay alegría, hay tristeza, ese sentimiento de muerte de conejo y tristeza de zorro. Por un tiempo, los cinco sabores se mezclan. Y la noticia de la muerte de Spider-Man, por un tiempo, hizo que todos fueran un poco incapaces de volver a Dios. En este sentido, innumerables universos paralelos de Marvel-Spider-Man en la neblina se sienten aún más increíbles, e incluso sienten que se han ofendido. Madre, ¿quién se está orquestando detrás de escena? Todavía no estoy muerto, todavía estoy luchando contra criminales. Además de enfadarse, Spider-Man no se olvida de especular sobre la verdad. ¿Qué te mate Kim? ¿Oroi? Es difícil creer que este vídeo fue hecho por Jin, y parece que no es algo difícil para Rui Jin Kian-Dou, como emperador clandestino. Tal vez es hora de que encuentren a Jin y hablen. ¿Y esos Spider-Man que no conocen a Kim? Sus corazones se llenaron de extrañeza, pensando quién era esta unidad de peso pesado en la cortina de luz, cuyo rostro estaba lleno de toneladas de ira. Nunca lo han visto. ¿Oroi? ¿Es difícil ser el enemigo número uno en el futuro? ¿Eh? En este momento, dentro del edificio Fisk, el cuerpo era grande, el rostro era frío y feroz, conocido como el emperador del fondo, Higui, sus cejas primero se arrugaron y luego las comisuras de su boca evocaron una sonrisa juguetona. Aunque, está muy descontento con la orquestación, todavía tiene algo de alegría cuando ve a su némesis, Spider-Man, el molesto bichito asesinado por él mismo en la imagen, en cuanto a, algunos, de los personajes de Marvel. Universos paralelos, son lúgubres y les retumban los huesos, pensando en cómo deshacerse del diablo nocturno o del castigador o de los cuatro fantásticos. Para la imagen de la cortina de luz, son extremadamente extraños e incomprensibles. ¿Quién es el hombre araña? Donde emergen pequeños insectos se interponen en el camino de su propio camino. Aunque no lo sepa, puede matar bien. Nadie se ha atrevido a interponerse en el camino de Kim y nadie. Capítulo 6 Al mismo tiempo, las imágenes del vídeo todavía se están reproduciendo. La voz del narrador volvió a sonar. Después de la muerte de Spider-Man, Miles cayó en un profundo sentimiento de culpa, tratando de asumir la responsabilidad de salvarlo. Del mundo, pero rompió la llave pesada durante el entrenamiento, y justo cuando estaba avergonzado, se encontró con Spider-Man de otros universos paralelos. El vídeo continúa. A continuación, Miles se encuentra con un Spider-Man de mediana edad frente a la tumba de Spider-Man, mientras que al mismo tiempo se dirige a obstaculizar a Kim. También encontraron a Gwen Spider-Man, Black and White Shadow Spider-Man, Cartoon Spider-Man, Parker, Lolita Spider-Man Peggy de otros universos paralelos. En este sentido, Miles aprendió a convertirse en una pequeña araña negra en el camino. Después de presenciar la muerte del vagabundo de su tío y sentir el amor de su padre, finalmente logró dominar sus superpoderes. Aunque Spider-Boy es joven, también está aprendiendo cómo crecer, tener responsabilidades y madurar gradualmente, asumiendo la carga. Del hombre araña. Aprendió a ser un buen Spider-Man. Little Black Spider-Miles es firme en su confianza en sí mismo, asume una gran responsabilidad y finalmente regresa a los compañeros de Spider-Man de cada universo paralelo, y sin ayuda envía a gina prisión. Marvel Top 10 Spider. Mal inventario. Décimo lugar. Marvel 616 Universo Paralelo. Little Black Spider Ultimate Spider-Man Spider-Boy. Motivo de la lista. Miles es una persona afortunada que accidentalmente obtuvo superpoderes, se enfrentó a peligros de vida o muerte, no le teme a las dificultades, se adhiere a su fe y se convierte en un superhéroe calificado, la gente común también puede lograr cosas extraordinarias. Interesante. En este momento, en el edificio Fisk, el emperador subterráneo Jimé, cuyo rostro era frío y sombrío y su figura gruesa y feroz, frunció el ceño involuntariamente y se estiró para romper la taza de té en su mano. En sus ojos, había una ira interminable y agitada. Miles. Universo multiparalelo, realmente interesante. La imagen en la cortina de luz realmente le abrió la puerta a un mundo nuevo. Ahora su interés había aumentado. Sin embargo, el oro en la cortina de luz fue realmente un desperdicio, y en realidad fue derrotado por una chinche. Este pico, ser asesinado. Jim ya estaba rodeado de ira, y ya tenía en mente la idea de reunir y matar a Zanfeng. Para presentarse como un desperdicio adicto al amor de sus hijos, maldita sea, maldita sea. Auge. Al mismo tiempo, en la base secreta subterránea de la empresa de Ao, los ojos del diablo verde eran feroces, con una sonrisa cruel y aterradora, y su mente estaba en línea con los pensamientos de Najin. Este pico, maldita sea. ¿Cómo me atrevo a ser retratado como un retrasado bestial sin coeficiente intelectual, maldita sea, maldita sea. No solo Gin y Green Devil, sino también los varios supercriminales que aparecen en el vídeo de la cortina de luz. Todos tienen rostros sombríos, ojos fríos y dientes apretados. ¿Cómo te atreves a convertirme en una mujer? HMM, es solo mirar para la muerte, debo usar el brazo mecánico para dividir su cuerpo y arrojarlo a las profundidades del mar. La voz helada del Dr. Octopus impregnó toda la cueva. Las seis garras del Dr. Octopus, escondidas en la cueva, reventaron directamente una enorme roca, haciendo que se desmorone. Desahogue su ira. Sin embargo, estos no son conocidos por Spider-Man en varios universos paralelos. Peter, la pequeña araña que estaba con Tommy, miró el crecimiento de miles en la cortina de luz, y no pudo evitar pensar en sí mismo, no estaba caminando por este camino. Al mismo tiempo, el resto de Spider-Man tiene sus propias ideas. Universo paralelo 92.683 matón vieja araña, de pie en la cima de la ciudad. ¿Superhéroes calificados? No, solo había un niño pequeño solitario y solitario que terminó solo, que asumió responsabilidades que no debería haber soportado en esta edad. Había un toque de tristeza en sus ojos, y esta experiencia similar le recordó muchas cosas, especialmente al tío Ben. Por un momento, una vez más se sumergió en un profundo autorreproche. De repente, una espesa nube oscura oscureció la luna, y la nube negra cubrió el sol, manchando el corazón de Maguire con una neblina. ¿Cómo pude haber viajado a otros universos paralelos? En el universo 90214, Shadow Spider-Man tenía un toque de diversión en sus ojos y dijo con humor, es realmente una experiencia novedosa. Desperdicio. En el universo Marvel Parallel Universo 616, Octopus Ultimate Spider-Man tiene una mirada feroz en sus ojos, y es tan estúpido en otros universos paralelos. Afortunadamente, pisó con éxito a Spider, los pies del hombre. En este momento, en los cielos y los mundos, en innumerables universos paralelos de Marvel, casi todos han digerido claramente el concepto de multiverso y universo paralelo en sus mentes. Esta vez, el vídeo de la cortina de luz abrió completamente la puerta a, un nuevo mundo para ellos. No sé cómo soy en otros universos paralelos, derrotaré a Red Skull en la segunda guerra mundial y pasaré el resto de mi vida con Peddy. Una cadera estadounidense que acecha en una cabaña de campo, escondida de la vigilancia y la persecución externas, yace en la cama atrapada en buenos recuerdos. Esta era, después de todo, ¿no pertenece a su tiempo? ¿Universos paralelos? ¿Cuándo es realmente divertido? Iron Man en el Rolls Royce murmuró para sí mismo, pero luego sus pensamientos no pudieron ayudar pero difundir. Si puedes, quería volver a ver a los dos viejos, simplemente no sé qué les pasó en el mundo paralelo. Marvel Top 10 Spider-Man 10TH, Little Black Spider-Man Ultimate Spider-Man Spider-Boy, consigue el reconocimiento del mundo. Por lo tanto, da una recompensa misteriosa. Capítulo 7 ¿Qué, la misteriosa recompensa? ¿Hay realmente una recompensa por este inventario de Marvel 10 Spider-Man? Es la primera vez que veo a Wangie Fotos publicar recompensas. Innumerables personas escucharon en estado de shock el sonido de los diez mil mundos tomando fotografías, y uno por uno fruncieron el ceño. No sólo las personas en los cielos y los cielos quedaron atónitas, sino que incluso Zan Feng, que había estado observando el seguimiento en este momento, tenía un toque de sorpresa en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo mis vídeos y mis recompensas? Zan Feng estaba atónico y rápidamente preguntó qué tipo de mecanismo quedaba en la computadora. Señor Zan, porque actualmente eres el único creador de vídeos en Wangie Fotography, si su vídeo es realmente de alta calidad, también utilizaremos este medio para proporcionar recompensas para atraer a más personas a prestar atención al mundo. Así son las cosas. Zan Feng asintió, y las dudas en su corazón sólo ahora se entendieron. Al mismo tiempo, esa preocupación se disipó. Ya que das tu propio bienestar, no hay nada que decir allí, por supuesto, elige apoyar. En este momento, Zan Feng se sorprendió al descubrir que el vídeo no sabía cuándo se convirtió en transmisión en vivo, y la figura de Miles apareció en la imagen. Fuera del campo hay un laboratorio familiar, y en este momento Spider-Man está luchando con el bestial Green Devil. La ágil figura giró de un lado a otro en el aire. Jugando con el diablo verde que hace tiempo que perdió la cabeza. Esto. Y Miles, que se esconde en la esquina, no sabe por qué aparece una marca en su mano, la cortina de luz parparea automáticamente y se reproduce el vídeo de haciendo un balance de los 10 Spider-Man de Marvel. Justo cuando Spider-Man y Green Devil están luchando ferozmente, él ha terminado de ver este inventario. Toda la persona quedó atónita en el lugar, e innumerables emociones complicadas cruzaron sus ojos. A través del vídeo, fue testigo de su propia historia de crecimiento. Spider-Man, tíos, amigos de otros universos paralelos, ¿todo esto es cierto? Los ojos de Miles estaban llenos de lágrimas, y las emociones complejas continuaban extendiéndose por dentro, mirando hacia sus manos extendidas. Los ojos asustados originales se disiparon y desvanecieron gradualmente, más firmes, pero también con más fe. Solo escuchando el sonido de lucha increíblemente feroz en la distancia, ¿cómo podría ayudar? Habiendo presenciado la muerte de Spider-Man de primera mano, nunca permitiría que esto sucediera por segunda vez. Absolutamente prohibido. Afortunadamente, en este momento, la magnética voz masculina de repente volvió a sonar en sus oídos. Marvel topten Spider-Man 10th, Little Black Spider-Man Ultimate Spider-Man Spider-Boy, octen el reconocimiento del mundo. Por lo tanto, da una recompensa misteriosa. Miles no pudo evitar sentirse un poco aturdido en sus ojos. ¿Recompensas misteriosas? ¿Qué recompensa? Al mismo tiempo, quizás debido al enfoque en el experimento del colisionador frente a ellos, Gin y su pandilla no vieron la foto de Wangie. Y en ese momento, el colisionador de partículas se activa bajo el mando de Kimo. Inumerables y poderosos rayos de luz llenaron repentinamente el laboratorio, produciendo una poderosa vibración, y el alcance se expandió instantáneamente a toda la ciudad, y los residentes de toda la ciudad se sintieron aturdidos. El Diablo Verde aprovechó la oportunidad para agarrar a Spider-Man con fuerza con sus garras incomparablemente grandes, y de repente lo presionó contra el rayo de colisión de partículas incomparablemente deslumbrante. Diablo Verde, no. Sácalo de aquí. Kim vio la situación e inmediatamente rugió nerviosa. Era sólo que era demasiado tarde, y unos segundos después, una onda expansiva increíblemente poderosa barbió todo el laboratorio en un instante. Cuando las llamas se disiparon, el humo y el polvo cayeron y Spider-Man yacía en un montón de ruinas. Todo el cuerpo del traje está lleno de daños y está hecho jirones. Vamos, vamos, te sacaré de aquí. Ya sabiendo la trama, se apresuró hacia adelante con gran nerviosismo, listo para llevar a Spider-Man para salir rápidamente de aquí mientras Kim aún no había llegado. Zanfén miró el vídeo frente a él y no pudo evitar mirarlo con nerviosismo. Quería saber, ¿qué premio le dio este foto universal a miles en el universo paralelo de Marvel 1610? Con el gato de tres patas actual, el supernivel de medio cubo de agua y la situación del Spider-Man morigundo, si la recompensa no es fuerte, me temo que no cambiará ninguna solución. Después de todo, marcó el comienzo del final de un héroe miserable. Al mismo tiempo, los cielos y los mundos, innumerables universos paralelos de Marvel, los Spider-Man que ven todo esto en sus ojos, el matón Spider-Man inclinó la cabeza en silencio, como en oración. The Amazing Spider-Man pellizcó un sudor frío. Buen Spider-Man frunció el ceño en forma femenina. Como todos sabemos, si no hay accidente ni interferencia de ninguna fuerza externa, la siguiente escena será una imagen que innumerables Spider-Man no quieren ver. Se acabó el héroe. Mientras tanto, 1610 está dentro del universo paralelo. En el oscuro laboratorio envuelto en polvo, una brillante linterna se encendió de repente y Fisk se cernía sobre las ruinas con una voz baja y familiar. Encuéntralo, rápido. Todo parece en el vídeo de Marvel ten Spider-Man. La única diferencia fue que una mancha de luz apareció frente al cuerpo de Miles como si hubiera aparecido de repente. Zumbido. Al segundo siguiente, la luz dorada penetró directamente en la marca en el dorso de la mano de Miles, sólo un abrir y cerrar de ojos, la mano de Miles no supo cuando había una dosis extra de gerinda de metal. Inmediatamente después, la voz de la sombra de los 10.000 mundos volvió a sonar. Otorgue Marvel 1610 Cosmic Black Spider-Man Ultimate Spider-Man Spider-Boy Reward, Class B Buster Potion. Poción de mejora de nivel B. Puede fortalecer de manera integral la fuerza, la agilidad, la velocidad y otras habilidades en un 50%, tiene un fuerte efecto de autocuración, puede ser la fusión de Marvel en sí misma. En este momento, Miles del Universo 1610 miró la aguja de metal en su mano y se quedó atónico. Y no sólo él, sino también innumerables universos paralelos de Marvel en los cielos y los mundos también quedaron atónitos. Esta es una fusión perfecta, casi más poderosa que el suero del supersoldado del Capitán América, aunque los datos no son tan mejorados como el supersuero, pero esta cosa es mejor que puede integrarse perfectamente. El suero de supersoldado sólo puede ser usado por el equipo de R. U. Pero esta cosa, parece que todos pueden usarla. Innumerables personas son fanáticas y sienten el latido del corazón. Al mismo tiempo, más personas son más asociativas además del choque, la calificación B es el 50%, entonces la calificación A no es el 100%. ¿Qué pasa con la clase S? ¿No es aún más aterrador? Esto y esto. Innumerables Spider-Men perdieron la voz y miraron a Miles en la imagen en estado de shock. ¿Qué es esto? No fue hasta que Spider-Man, que yacía entre los escombros frente a él y su ritmo cardíaco disminuía gradualmente, le pidió a Miles que regresara del susto. Miré a Spider-Man frente a él, con un cuerpo roto y un fuerte apoyo. Se miró de nuevo. Sabía claramente que esta cosa podría usarse para él o para el Spider-Man frente a él. Para su propio uso, seguramente podrá escapar del día y tal vez incluso matar a una o dos personas. Pero dáselo a Spider-Man frente a él, usando las características de autocuración para restaurarlo a la cima, y seguramente podrá sacarlo del asedio. Incluso, mata a Gin y espera a los demás. Sintiendo los pasos de Gin y los demás cada vez más cerca, no dudó en lo más mínimo y miró a los ojos perplejos de Spider-Man. Resueltamente insertó la aguja de metal en su mano en el cuerpo de Spider-Man. En un instante, Spider-Man sintió una energía pacífica difícil de describir con palabras circulando por su cuerpo, músculos desgarrados, huesos rotos, heridas descubiertas, en este momento, todo el daño se está restaurando con una velocidad increíble. Y también sintió que su cuerpo estaba absorbiendo frenéticamente esta energía, y todo el cuerpo explotó con energía sustancial, brindándole una fuerza sin igual. Su condición física está creciendo rápidamente. Esto, ¿cómo es esto posible? Bueno, pequeño insecto, ¿cuán lejos crees que realmente puedes correr? Kim apareció con pasos firmes, con una sonrisa juguetona. Igual que sucedió en la foto. Spider-Man, una vez más se enfrentó a Gin. Sin embargo, esta vez, no es el débil Spider-Man quien se enfrenta a Gin. Kimmy. Spider-Man miró al hombre corpulento frente a él, sonrió y dijo a la ligera, tal vez, podamos hablar. Sintió el poder en su cuerpo, no quería usar la fuerza, el poder actual era muy violento, una vez, había estado presionando el poder para luchar, y aún podía controlarlo, pero ahora, tal vez un golpe real. Podría matar a Gin y darle un segundo. Sin embargo, Peter quiere hablar, Kim no quiere hablar de eso. Kim al el anterior Rindeville venció a Spider-Man, lo miró a los ojos, no le importaba a Peter en este momento, y lo despreciaba. Mátenlo. Gin no abrió la boca a la ligera y ordenó a sus hombres. Ajá. Sin decirle una palabra, sus hombres levantaron sus armas en un instante y dispararon contra Peter. En este momento, Peter sintió que todo a su alrededor estaba en silencio, el mundo parecía convertirse en una cámara lenta, vio claramente que la bala salía del cofre y vio claramente que la bala se disparaba hacia él, lentamente se volvió hacia un lado. Su mente se movió, y arrojó la bala lejos. ¡Bam! Las balas atravesaron el techo y estallaron chispas. ¿Eh? Kim frunció el ceño, sintiendo que las cosas estaban más allá de la imaginación. Luego, pensó en algo, y su rostro se oscureció de repente. ¿Demuestras debilidad deliberadamente? ¿Me sacas? No sé qué pasó, pero soy fuerte ahora, más fuerte que antes. Dijo Peter, sacudiendo su cuerpo, presionando directamente a Gin contra el suelo, y la mano era como una pinza de hierro. Levantó el puño, sonrió levemente y susurró, adiós, Giné. Bueno, la imagen se detiene abruptamente. Esto. Inumerables personas fruncieron el ceño y rápidamente preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la pausa repentina? Date prisa, déjame ver si Kim está muerta. ¿Qué pasa con Spider-Man? Quiero ver a Spider-Man. ¿Qué pasa con el autor? Porque esta vez se detuvo de repente, ¿qué tipo de cosas? De repente, inumerables preguntas aparecieron en el rostro de Zanfeng, y también estaba un poco confundido, y rápidamente le pidió a Wangie que tomara una foto, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué no hay video en vivo detrás? El impacto del señor Zanfeng se sintió impotente, pero solo pudo asentir. Aunque para ser honesto, tiene mucha curiosidad por saber cómo se verá la imagen en la parte de atrás, Spider-Man vs. Kim, The Brouwer, Tombstone. Toma uno a muchos. Si Spider-Man no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado con ese mundo? ¿Hay dos Spider-Men en el mismo espacio? Es emocionante pensar en ello. Por supuesto, la curiosidad es curiosidad, y Zanfeng también sabe que es lo correcto. Ojos en la computadora, esperando el próximo inventario. Sin embargo, Zanfeng está subestimando la influencia de este universo paralelo de Marvel 1610.000, los cielos enteros y el universo, inumerables universos paralelos de Marvel, porque la recompensa de estos 10.000 mundos de fotos explotaron directamente la olla. Capítulo 8 ¿Qué bueno sería si pudiera dar esta recompensa? Spider-Man finalmente es poderoso una vez, realmente no es fácil. ¿Cómo es que algo tan bueno no tiene mi parte? Inumerables personas suspiraron y, al mismo tiempo, la mente de todos no pudo evitar pensar en esa poción de mejora de grado B, y era simplemente inconcebible que esta sombra de los 10.000 reinos fuera recompensada. Era la primera vez desde que aparecía. Y desde el principio es una poción de peso pesado. Si puede encontrar la composición química de esta droga, no sólo puede mejorar su propia fuerza sin efectos secundarios, sino que también puede producir superpoderes en masa. ¿Cómo no hacer que la gente se mueva? Más importante aún, ¿quién es este Zanfeng? El vídeo que editó fue tan asombroso que pudo atravesar el multiverso, y fue aún más gratificante para la vista de fotos del mundo. Zanfeng, en el universo Marvel, en el vasto e infinito cielo estrellado, dentro del gigantesco acorazado santuario, Thanos frunció el ceño levemente, y cuando resultó inventario de los 10 hombres araña de Marvel, naturalmente estaba siguiendo a los hechos. Después de todo, la existencia de la sombra de los 10.000 reinos era algo que ni siquiera él sabía. Pero nunca pensé que esta vez el vídeo, al final, incluso dejaría que el mundo se quedara en la imagen para dejar caer la recompensa. Aunque esta recompensa era insignificante, como señor supremo del universo, no podía mirarla en absoluto, después de todo, era un hombre con las gemas del infinito. Sin embargo, esta es sólo la recompensa por el décimo lugar. ¿Qué pasa con el noveno? ¿O incluso el primer lugar? ¿Esta medicina suprema ignora el físico y el grado? Ante este pensamiento, Thanos gimió y decidió encontrar este pico, y sin importar quién fuera, podría vencer el extraño acto de tomar fotografías de los mundos. Condenó su particularidad. Este tipo de persona debe estar en sus propias manos, y tal vez pueda usarlo para completar su hegemonía cósmica. Cuando llegue el momento, deja que este tipo obtenga una lista para sí mismo y clasifícalo en primer lugar, y si quieres, también obtendrás la recompensa de la sombra de los 10.000 mundos. Como resultado, Thanos cree firmemente que será verdaderamente invencible para el universo. Con esto en mente, usó su poder en el universo y la tecnología suprema heredada de Titan Star para comenzar a explorar toda la información sobre Zanfeng. No importa en qué planeta esté. Independientemente de la prosperidad o la pobreza, salir de las estrellas o ser rudimentario en tecnología, puede recopilar la información que desea. Sin embargo, en el vasto mundo interestelar, dentro de los innumerables planetas vivos, hay muchas personas con el mismo nombre y apellido, pero no hay un solo Zanfeng que esté buscando primero. En pocas palabras. Nadie para investigar. ¿Cómo es esto posible? Thanos estaba atónito, esta vez no sólo usó la autoridad del Señor Supremo de todo el universo, sino que también usó el poder que los dioses podían dominar, y no pudo encontrar a esta persona. A su nivel, ya conocía muchos misterios del universo. Sin embargo, bajo este cielo estrellado, tenía absoluta confianza en sí mismo, mientras existiera, tenía una forma de encontrarlo, incluso el clan eterno supremo no era intocable. Incluso los cinco grandes dioses de la creación del universo habían estado en contacto con él. Se puede decir que básicamente no hay nada en este mundo que él no supiera. Pero por el contrario, este pico simplemente no se puede encontrar. ¿Es difícil creer que este pico es un observador? No, es imposible. El observador nunca se involucra en el mundo real, sólo puede presenciar el desarrollo y la extinción del universo, el ascenso y la caída de las especies como espectadores. El multiverso, ¿es cierto que este pico es de otros universos paralelos? Thanos frunció el ceño, un poco aburrido en su corazón. En este momento, no es sólo el Thanos del universo principal quien está controlando a Zanfeng, sino en los cielos y los mundos, siempre que la identidad alcance un cierto estado, y aquellos con superpoderes supremos estén comprobando quién es Zanfeng. Sin embargo, ¿cómo podrían rastrearlo? Ya sea usando tecnología o magia, al final, pueden sólo obtuve un resultado, nadie. Inumerables señores cósmicos fruncieron el ceño, e innumerables señores del infierno estaban enojados por esto. A diferencia de esas personas con superpoderes con ambiciones infinitas, el resto de los super-eners de nivel medio y bajo son diferentes, y se preguntan si tienen la oportunidad de ascender en la lista de Zanfeng. Puño de hierro. No tengo ninguna oportunidad para los diez héroes araña, pero hará el señor Zan un balance de los diez puños de hierro en el futuro. De Adpol. No lo pienses, definitivamente habrá un inventario de los diez mejores de Adpol en el futuro, después de todo, veo a la gente amar, las flores florecen, los autos ven llantas. En este momento, De Adpol acaba de completar una lista de contrataciones, guardó las espadas dobles en su mano y subió tranquilamente al helicóptero, listo para regresar a la ciudad de Nueva York para intercambiar sentimientos con Spider-Man. Por supuesto, definitivamente no se trata de frotar la buena suerte. And-Man. No sé si el señor Zanfeng presentará una lista de los diez mejores And-Men y similares. Aunque ahora estoy preso, creo que mi actuación durante la guerra civil fue absolutamente maravillosa. Thor. Esta persona es realmente interesante, creo que debe haber un lugar para mí en el inventario futuro, después de todo, nadie puede rechazarme. Loki. ¿Por qué no he visto a este Zanfeng en la administración de variación del tiempo, va, y él también es independiente del tiempo? Entonces, ¿puede ayudarme a salir del problema? Las personas. En. El varios multiversos, los seres de varios mundos paralelos, están publicando comentarios, viñetas y mensajes febriles. Uh. Pero en este momento, en la foto de los diez mil mundos, la aparición de un mensaje ocupó instantáneamente toda la cortina de luz. Marvel 1610 Universo paralelo recompensa y bastón de Spider-Man definitivo. ¿Qué? En este momento, los cielos y los mundos explotaron nuevamente, y todos miraron este mensaje en la pantalla de luz de los diez mil reinos, uno por uno, respirando rápido, mirando con los ojos muy abiertos y por dentro, llenos de incredulidad. ¿Qué representa este mensaje? Todos ya podían ver el nombre de la punta. Spider-Man, que representa la belleza del universo paralelo en Marvel 1610, derrota con éxito a Ginny a varios matones criminales, y la palma de esta suma dorada es el botín. Debes saber que antes, Spider-Man solo tuvo algunas dificultades para lidiar con el Diablo Verde. Incluso el Diablo Verde aprovechó la oportunidad para enviar al colisionador de partículas, el impacto de la de partículas de la partícula conservadora, pero ahora, fácilmente derrotó a Ginny a todos. Al ver esta noticia, todos tomaron una bocanada de aire fresco, esta poción de mejora de grado B era realmente tan aterradora. Es realmente envidiable, qué lindo sería si yo fuera Spider-Man en este momento. Algunas personas suspiraron, y algunas personas tenían miedo. El final establecido ha cambiado, el destino de todos los seres ya no está fijado, y este oro también es realmente lamentable, solo quiere recuperar a su esposa. Por supuesto, también hay gente que simpatiza con Ginny este criminal, y tiene muy mala suerte de convertirse en el primer malo. ¿Dónde está esta mala suerte? Obviamente, Ginny no captó la gran suerte del cielo. Si lo hubiera hecho, tomaría directamente la poción de mejora, mataría a Spider-Man y miles. Ya veo quién más se atreve a obstruir mi plan. Algunas personas son desdeñosas, sinvergüenza y arrogantes. En este momento, Zanfén murmuró para sí mismo con una ligera vacilación. ¿Qué es este bastón? Al mismo tiempo, frente a él, sobre la mesa, con un destello dorado, una brillante mancha de luz apareció instantáneamente, y luego se disipó y se desvaneció gradualmente, revelando un bastón hasta el muslo que yacía en silencio frente a él. El bastón delgado parece hecho de metal en su totalidad, con adornos de piedras preciosas, y se ve deslumbrante, brillando con una luz dorada que hace que sea imposible apartar la vista de un vistazo. Capítulo 9 ¿Sabe esto? Zanfén admitió que en este momento, su corazón se conmovió, sus pupilas se duplicaron instantáneamente y miró directamente al bastón dorado brillante frente a él. Como fanático de Marvel, naturalmente conoces a Kim y el cetro. Su respiración era corta, y en su mente, no pudo evitar mostrar la información relevante de oro y cetro, no sólo tenía varias funciones, sino que lo más importante, esta cosa estaba hecha de oro puro. Incluso si no hay forma de analizar los ingredientes de alta tecnología que contiene, este cetro hecho de oro puro vale mucho. Sólo un vídeo, al instante, déjalo pasar de pobre polla a la cima. En este momento, Zanfén ya no pudo contenerse y toda la persona se levantó violentamente de su asiento. El bastón hecho de metal puro, roto y sacado casualmente, es suficiente para que él coma y se vista. Y el mundo es incomparablemente seguro, pero sin duda es mejor mantener este bastón. La llamada preparación. Sin embargo, tuvo una idea más maravillosa, la cara de Zanfén cruzó un rastro de expectativa y agarró su bastón en la mano. ¿Es posible sacar la tecnología negra del cetro y enviarla a los principales institutos de investigación para que la reemplacen? El tono de voz de Zanfén tenía un toque de emoción y preguntó sobre la foto de los diez mil mundos. En su opinión, este tipo de cosas pequeñas deberían ser difíciles de tomar fotografías de los diez mil reinos, que pueden penetrar la existencia de los cielos y los diez mil mundos. Sí. Wangie tomó la foto sin la menor vacilación y respetuosamente dio una respuesta. Al segundo siguiente, con el consentimiento de Zanfén, apareció un destello dorado y dio vueltas alrededor del bastón antes de desaparecer en el aire. Al mismo tiempo, Zanfén vio un mensaje de texto enviado a su teléfono móvil, tarjeta bancaria a la cuenta, diez, cien, mil, nueve en total. Hacerse rico es en un instante. Los multimillonarios no son sueños. Sigue con el vídeo. Zanfén miró la computadora con gran emoción en su corazón y lo instó a tomar una foto de los diez mil mundos. Señor Zan, después de una cuidadosa consideración, hemos dividido su vídeo en diez partes, un total de diez lanzamientos, puede brindarle los mayores beneficios. ¿Eh? Zanfén parpadeó y sonrió, lo que le recordó la vida anterior, cuando algunos grandes blogueros hacían vídeos como series. Un vídeo, distribuido por separado, maximiza los ingresos. Al principio no tenía esa idea, que le permitía no tener ninguna base de masas, pero no era algo que pudiera imitar. Pero hoy en día, la pantalla de viñetas y los mensajes que rozan constantemente la pantalla le hacen saber que la popularidad del vídeo está más allá de la imaginación. Haz innumerables freidoras multiverso ese día. Wangie Fotografía es extremadamente íntimo para editar el vídeo en diez puntos, maximizar los ingresos, es un servicio considerado. También es hora de disfrutar de una vida de lujo extremo. Zanfén sonrió y se volvió para salir. Al mismo tiempo, los cielos y los mundos, innumerables multiversos y los mundos quedan en la pantalla de luz, y al mismo tiempo, se escucha la voz magnética y familiar. Uno de los inventarios de Marvel's Ten Spider-Man la serie de vídeos ha sido reproducida. Espera que la actualización se reproduzca a la misma hora mañana. Innumerables personas en el universo paralelo, en el instante en que escucharon las noticias, volvieron a freír la sartén. ¿Qué? ¿Sigue siendo una serie? ¿Hoy no? Ah, esto. Terminé de jugar. ¿Quieres ver y esperar a mañana, no es un apetito? El autor también es demasiado tacaño, ¿no puede ser lanzado en uno aliento? Después de jugar, después de ver el vídeo del señor Zan y luego ver otras cosas, de repente me sentí tan insípido, ni siquiera Black Widow pudo atraerme. ¿Esperar un día? ¿Es un día realmente difícil, cómo vive la gente? En los cielos y los mundos, innumerables personas gritaron y expresaron una profunda insatisfacción con esto, pero al final, frente al mundo indiferente del mundo, sólo cayó un suspiro. Finalmente, sacude la cabeza y abandona la apelación. Sin embargo, en mi mente, el contenido del vídeo anterior está emergiendo constantemente y el concepto del multiverso está absorbido. Al mismo tiempo, innumerables superhéroes recordaron la crianza heroica de Miles y cuán similares fueron sus experiencias. Antes de obtener tus superpoderes. Al principio, ¿quién no era una persona común? Miles es como un microcosmos de ellos, creciendo en peligro, creciendo en sangre y lágrimas. Y Zan Fen está gastando dinero como la tierra, tirando miles de dólares. Realmente le permitió experimentar la emoción de un hombre rico, y siempre la experimentará. Hasta altas horas de la noche con un cuerpo cansado acostado en la cama, durmiendo en uno se quedó dormido. Al día siguiente, Shu estaba muy feliz ayer, y al día siguiente se levantó renovado, se vistió y se lavó y miró el despertador. Se dio cuenta de que el tiempo parecía estar casi terminado. ¿Otro desayuno está bien? Señor Zan, es hora de actualizar el vídeo. Justo cuando estaba desayunando, el estéreo de la computadora escuchó un sonido mecatrónico familiar pero frío en este momento. Finalmente es hora. Zan Fen sonrió, se movió sobre la silla, se sentó frente a la computadora, miró la interfaz abierta de la foto de los diez mil mundos, Zan Fen hizo clic casualmente para abrirla, la soltó directamente. Al mismo tiempo, dentro de los cielos y los mundos, innumerables multiversos observaban los superpoderes de la cortina de luz, observando el parpadeo de la huella en el dorso de sus manos para recordarles que el nuevo vídeo había sido actualizado. De repente, sus ojos se iluminaron y rápidamente dejó cualquier cosa en su mano, abrió los diez mil mundos para tomar una foto, y lo vio por primera vez. Finalmente actualizado, es tan difícil esperar. Ken Street, quien ya se había despedido del señor Stark ayer, regresó a su pequeña habitación y dijo emocionado. Uno dio la vuelta y saltó, vino directamente del suelo a la cama, y se tumbó tranquilamente en la suave cama y rápidamente encendió los diez mil mundos para tomar una foto, de la misma manera, los cielos y los mundos, los multiversos, los mundos paralelos, siempre que sea el mundo donde existen los cielos y el universo, siempre que las personas que vieron el inventario de ayer hayan abierto los mundos en este momento para tomar fotografías y concentrarse en la visualización. ¿Quién es el noveno Spider-Man? ¿El noveno Spider-Man, qué tipo de historia es? Inumerables personas están deseando que llegue. Capítulo 10 Inumerables personas esperan con ansias el noveno Spider-Man, por supuesto, de hecho, más personas esperan con ansias qué tipo de recompensa obtendrá el noveno Spider-Man. Más personas valoran esta recompensa milagrosa. Después de todo, no hay un yo en estos diez Spider-Man por el momento, pero ¿y si hay otros inventarios en la parte de atrás y tienen su propio lugar? Mira este Spider-Man, solo para poder ver qué recompensas pueden obtener estos diez Spider-Man. Referencia de referencia simple. Y en este momento, un lado está separado del espacio independiente fuera del tiempo y el espacio, en la administración de variación de tiempo va, hay un invitado más no invitado, es decir, el dios nordico Loki, que no ha sido restablecido y ve su futuro destino en la administración de variación de tiempo. Al ver a su madre caer debido a su obstinación, gradualmente se echó a llorar, y después de ver que Thanos finalmente lo pellizcó hasta la muerte, su expresión incluso se volvió muy cruel por un tiempo. Estaba triste y enojado, y obviamente era una persona viva. Pero se dice que es un personaje ficticio que vive en el guión. ¿Está todo arreglado? No podía aceptarlo y no quería. Eso es ridículo. En este momento, el dorso de su mano se iluminó repentinamente con un halo brumoso. Esa fotografía de Wang Jie tiene un vídeo empujado. ¿Eh? Loki hizo una pequeña pausa, inconscientemente se secó los ojos y luego frunció el ceño. ¿Fotografías de todo el mundo? Antes de que diez Spider-Man y similares, no tenía corazón a lo que prestar atención, todavía estaba tratando de salvar su vida en la DBA, quien estaba de humor para prestar atención a Captain Spider-Man. En cuanto a las recompensas detrás de que se interesó, pero luego vio su expediente, ese momento, reaccionó. ¿Fotografías de todo el mundo? ¿DBA? Estos dos parecen ser seres trascendentes, pero también descubrió que DBA es una persona ordinaria, y no hay registro ni información en DBA, como si estuviera completamente inconsciente de los diez mil mundos. Dado que la sombra de los diez mil mundos existe, ¿qué recompensa de Spider-Man será? Es decir, el hombre araña, la sombra de los diez mil mundos, ¿son reales? Entonces, ¿qué es verdad de ti mismo? ¿Fiel al otro, pero también ilusorio? En este momento, los ojos de Loki se estaban volviendo más y más brillantes. Tal vez, los guiones que vio antes eran su incierta trayectoria de destino en el futuro, pero ahora, conoce su propia trayectoria de destino, ¿por qué no puede romperla? Entonces Spider-Man puede estar en la lista y obtener recompensas, entonces, ¿por qué no puede estar en la lista y obtener recompensas? En este momento, tenía una idea loca en su mente. ¿Rompe el destino, resucita a la madre, venga a Thanos? Tal vez, él también sea una hormiga frente al mundo, pero para eso, está dispuesto a ser un payaso. En este momento, los ojos de Loki eran locos y puros. Haz las cosas bien. Nada más puede desconcertarme Loki. Tenía una confianza en sí mismo sin igual, y en este momento, el dios del engaño, Loki, estaba de vuelta. Al mismo tiempo, los cielos y los mundos, innumerables universos paralelos tienen tales pensamientos de innumerables personas. También se dieron cuenta en este momento del papel real de la fotografía de los diez mil mundos. Cambia tu vida contra el cielo. Dentro del Keynes Lock, Peter Parker, la pequeña araña, vio el próximo video de World Shadow y frunció los labios con emoción, y mirando la imagen, exactamente la misma apertura que ayer, Spider-Man caminó en la noche oscura, hizo todo lo posible para salvar el mundo, pero perdió a su persona más querida y finalmente se enagreció en una pupila roja como la sangre, todo el cuerpo estaba lleno de figuras enojadas, y no pudo evitar caer en la contemplación. Spider-Man siempre tiene un extraño sexto sentido, y el inventario de Marvel ten Spider-Man debe tener su propio lugar. Entonces, ¿es probable que este noveno Spider-Man sea él mismo? Parece ser tan joven como Miles, pero en comparación con Miles, ya domina sus superpoderes. Y tiene un maestro que se preocupa mucho por él, el señor Stark. Él cree firmemente que sus logros no serán inferiores a los de Miles. Así que el noveno lugar teme que algunos sean imposibles. No es Peter quien está orgulloso, siente que al menos puede llegar a estar entre los cinco primeros también. Después de mucho tiempo, la pequeña araña se tocó la cabeza y desechó estos pensamientos uno por uno, cómo podía importarle estas vanidades. De hecho, tenía más curiosidad sobre cómo era él en otro tiempo y espacio paralelos. Con la reproducción del vídeo, innumerables personas comenzaron a mirar, e innumerables Spider-Man también esperaban mirar fijamente la cortina de luz. Si bien esperan poder hacer la lista, sienten más curiosidad por saber qué tan lejos están en el resto del universo y cómo es Spider-Man en el mundo paralelo, las personas solitarias siempre quieren encontrar la existencia del mismo tipo. Incluso si es para aislar los límites del tiempo y el espacio, eso es suficiente. Al menos, ya no son los únicos. Al menos no solo. Auge. En el vídeo, los personajes dorados tiemblan y el fondo sigue siendo un poco triste pero inspirador, lo que hace que los corazones de todos latan de inmediato. Incluso si todos saben que cuanto mayor es el poder, mayor es la responsabilidad. Pero todavía hace que innumerables superhéroes se sientan muy profundamente. Tan simples cuatro palabras, pero no cualquiera puede hacerlo. Inventario de los diez mejores Spider-Man de Marvel, noveno puesto. Universo 65, Spider-Woman, Spider-Woman, Gwen Phantom Spider-Man. La araña araña Gwen es una picadura de araña que ha sido infectada por una infección radiactiva, convirtiéndose en un superhéroe llamado hombre araña femenino, con fuerza física, resistencia, agilidad, velocidad de reacción, capacidad para escalar paredes e inducción de araña. Finalmente, dentro de la imagen del mundo, llegó una voz familiar y magnética de la voz masculina. Al escuchar la introducción de la narración, por un momento, todos quedaron atónitos, sus ojos se abrieron uno por uno y miraron la fuente que apareció en la narración frente a ellos con cierta incredulidad. Algunas personas incluso se frotaron las ovejas y sospecharon que habían oído mal. ¿Spider-Woman? ¿Spider-Man y mujeres? ¿Qué quieres decir con que esta vez es una mujer Spider-Man? ¿Será que Spider-Man en cierto mundo es una mujer? Wow, la versión femenina de Spider-Man, imagínala y siente la emoción. Rápido, déjame ver. Esta vez, los cielos y los mundos, innumerables freidoras multiversos son más serias, los ojos del hombre muestran una luz dorada. Y los ojos de la mujer son pequeñas estrellas. La versión femenina del universo Spider-Man-Wen 65. Gwen Stacy se arrancó la capucha blanca de la cabeza y sus ojos se abrieron con incredulidad, mirando directamente a los grandes personajes en el cortina de luz de los diez mil mundos. ¿Spider-Woman, Spider-Win, Ghost Spider-Man? ¿No casi revela su verdadero nombre? ¿En realidad sería yo, solo soy una persona caótica que se ha convertido en un fracaso aún mayor después de obtener este superpoder? Gwen Stacy no pudo evitar reírse amargamente de sí misma, pero la anticipación en sus ojos era inconfundible. Esto parece una gran oportunidad para ella. Especialmente en la reseña de ayer, se vio a sí misma cruzando al universo paralelo de miles, y la otra estaba sola, pero su espíritu era muy bueno, para nada como la decadente que era en este momento. Quiere desesperadamente saber qué sucedió, y esta vez el vídeo del inventario puede darle una solución. ¿Incide para el universo 1610? Gwen, la mujer Spider-Man que apareció ayer en el vídeo del inventario, la compañera de clase que está dispuesta a hacerse amiga de mí. Miles, que estaba siguiendo a Spider-Man al entrenamiento, miró al mundo y toda su persona se emocionó mucho, señaló la imagen en la cortina de luz y le gritó a Spider-Man. Aunque perdí la oportunidad de conocerme, nunca esperé verla en la foto de los 10.000 mundos. Mirando hacia atrás a su experiencia de vida en la cortina de luz ayer, un rastro de lástima cruzó sus ojos emocionados. Al final no se conocían. Entrenarían, tal vez, en la futura crisis del multiverso, todavía necesitamos que tú y yo lo salvemos, si eres más débil que los demás, ¿cómo asumir la gran responsabilidad? Spider-Man se acercó y le dio un golpecito en el hombro, animando a un triste Miles. Capítulo 11 Por el momento, en el universo paralelo 12, 07, 03, el extraordinario Spider-Man que aún estaba desarrollando el lanzador de seda de araña quedó atónito al ver la versión femenina de Spider-Man en la cortina de luz frente a él, un espíritu, y la máquina frente a él explotó de nuevo. En un instante, el rostro de Vice se puso gris. Es un verdadero dolor de cabeza volver a experimentar, pero ¿por qué hay una versión femenina de Spider-Man en el universo paralelo? Como huevo desafortunado, el extraordinario Spider-Man está acostumbrado desde hace mucho tiempo, pero lo que lo sorprendió fue que en realidad había una versión femenina de Spider-Man en los cielos. ¿Hay entonces alguna esperanza para él? Siempre me siento muy pequeño y... En este momento, dentro del universo paralelo Marvel 616 y... El pulpo ultimate Spider-Man que escapó con éxito y entró en la casa de la Tiamay en lugar de Spider-Man, mientras disfrutaba de la robusta energía que aportaba su nuevo cuerpo, mientras se adaptaba a los superpoderes con los que soñaba. Escanera el vídeo en la pantalla de luz. ¿Me quedé atónito? ¿Mujer? ¿Versión femenina de Spider-Man? Este multiverso es realmente maravilloso, e incluso se derivará una versión femenina de Spider-Man, pero ¿y qué? Dame algo de tiempo, y cuando haya dominado completamente los superpoderes, dejaré que Spider-Man desaparezca de este mundo. Doctor Octopus ultimate Spider-Man entrecerró los ojos, las comisuras de su boca sonrieron, disfrutando los frutos de la victoria. Y este nuevo cuerpo lo hacía sentir extremadamente cómodo. Y el Spider-Man original, ahora en prisión, arrastra el cuerpo mutilado del Doctor Octopus, esperando que llegue esta decadencia. ¿Qué Marvel 10 Spider-Man? En su opinión, ¿no es más que eso? Los cielos y el universo están todos sirviendo debido al título de Spider-Woman, Spider-Woman when Ghost Spider-Man. Infinidad de personas han comenzado a asociar que como Spider-Man tiene una mujer, no es posible que también tenga una versión femenina en infinidad de universos paralelos. Es emocionante. ¿Qué experiencia tan novedosa? Por supuesto, hay excepciones entre los Spider-Man que vieron este vídeo. ¿Incide Zombie Universe 2149? El hambriento zombie Spider-Man miró la imagen en la cortina de luz, sin ninguna curiosidad, pero mostró una sonrisa cruel. Hambriento, se mordió el brazo y trató de aliviar el hambre, pero al segundo siguiente, vomitó directamente. Inmediatamente después, la apertura incomparablemente viciosa rugió. Es rápido, es rápido, el señor Marvel ha comenzado a construir un instrumento que pueda viajar a través de universos paralelos. Cuando llegue el momento, te romperé el cerebro y probaré bien. Carne. Podrás comer carne de inmediato. El zombie Spider-Man, que utiliza su carne y sangre para mantener su cordura, está por completar una máquina capaz de atravesar universos paralelos. Pronto, pronto, ajá. En este momento, cuando los pensamientos de todos revoloteaban y fantaseaban sobre el yo del universo paralelo, una figura blanca apareció frente a la visión de todos en la sombra de los diez mil mundos, la imagen se mueve. Rápidamente con esta figura blanca, y finalmente se instala en un callejón oscuro y desierto. En este momento, en el callejón, hay una versión femenina de Spider-Man Gwen con un traje blanco de proporciones perfectas, piernas esbeltas y largas. Con la bendición del traje ajustado, es como una figura con una proporción áurea. De repente, los ojos de innumerables hombres en los cielos y los mundos brillaron intensamente y, dile a Black Widow que no iré a su casa esta noche, no, no volveré a ir. ¿Quién es Black Widow? No lo sé, solo conozco a Gwen Spider-Man. Absolutamente, esta proporción de cifras es realmente perfecta, realmente adecuada para ser mi princesa. En este momento, innumerables personas observaron los diez mil mundos para tomar fotografías. En la imagen, era Spider-Man Gwen quien fue mordida por una araña mutada, obtuvo superpoderes, se convirtió en Spider-Man y pudo llevar diez toneladas de una vez, golpea el tambor y golpea el palo. Y esta Gwen también tiene un buen amigo llamado Peter Parker. Peter. Abucheo. El matón lo golpeó, Peter Parker instantáneamente cayó al césped con la nariz hinchada y una vez más fue blanco de acoso. Peter. ¿Qué estás haciendo, déjame ir? Afortunadamente, en ese momento, Gwen llegó a tiempo para detenerse frente a los matones, y la rubia y de ojos azules ahuyentó a los matones con un par de ojos fríos. Inmediatamente, Gwen se giró y rápidamente ayudó a Peter Parker a levantarse. Está bien. ¿Qué hinchada tienes la cara, vamos al hospital? Mirando a Peter Parker, que tenía los ojos amoratados, Gwen estaba preocupada por prepararse para enviarlo a la enfermería, y estaba lista para enseñarles a estos matones de la escuela un lección. Es tan repugnante. Está bien, estoy bien, no te preocupes. Peter Parker bloqueó su mochila, rechazó tímidamente la amabilidad de Gwen, se levantó y se fue en medio de los ojos perplejos de Gwen. Gwen tenía una mirada de preocupación en sus ojos. Pero nadie se dio cuenta de que había una locura incontrolable escondida en los ojos hinchados de Peter Parker. La última hora de la noche, la luna estaba oscura y hacía viento, y nubes oscuras cubrían todo el campus. En medio de este campus silencioso, hay un laboratorio cuyas luces aún brillan, como velas en la noche oscura. En este laboratorio, Parker arrojó metódicamente el mismo químico en el reactivo hasta que se disipó una pequeña nube de explosión. Un líquido verde brillante que se filtraba apareció en el recipiente de vidrio. Quiero ser más fuerte. Quiero ser más fuerte. Peter Parker murmuró frenéticamente mientras bombeaba el líquido del recipiente con una jeringa, y en unos momentos la inyección siempre verde y brillante apareció ante sus ojos. Para volverse más fuerte, no dudó en correr el riesgo e inyectó este super suero no probado. Pero cuando el suero entró en su cuerpo a través de los vasos sanguíneos, Peter sólo sintió que su cerebro estaba dolorido y enloquecido, y luego antes de que su conciencia se disipara. Vagamente vio que se estaba expandiendo constantemente, y escamas verdes crecieron arriba y abajo de su cuerpo, envolviéndolas en racimos. Con una mala idea, la poción se sale de control y Peter Parker se convierte en el Dr. Lagarto. Perdiendo la cabeza, hizo un gran escándalo en el campus. Gwen apareció instantáneamente como Ghost Spider-Man cuando escuchó el extraño ruido, y con sólo mirar al pasado, Gwen lo confirmó por los restos de la ropa del Dr. Lizard. El monstruo lagarto frente a ella es en realidad su buen amigo Peter Parker. Sorprendida, Gwen no pudo permanecer indiferente al ver que Peter, quien se encarnó como el Dr. Lizard, estaba a punto de lastimar a sus compañeros de clase, y ella sólo pudo avanzar rápidamente y luchar contra Peter. Peter. Soy yo. Despierta. Gwen resistió los frenéticos golpes del Dr. Lizard y la cola de acero que surgió de la nada. Desafortunadamente, no funciona en absoluto. Justo cuando Gwen se estaba devanando los sisos para atar a Peter y luego encontrar una manera de curarlo, los hombres lagarto que estaban furiosos frente a ella de repente detuvieron sus violentos ataques. Sus rodillas se hundieron violentamente y de repente retumbó en el suelo, revelando dos hoyos profundos. Inmediatamente, el enorme cuerpo continuó encogiéndose como un globo desinflado, y el enorme cuerpo también volvió a su estado original en este momento. Gwen dio una flecha y corrió hacia adelante, tomando nerviosamente a Peter, que estaba a punto de terminar, en sus brazos. En ese momento, las escamas verdes de todo su cuerpo también se disiparon rápidamente y finalmente restauraron la apariencia original de Peter Parker. Desafortunadamente, el super suero había agotado la vitalidad de Peter Parker. Bajo la mirada silenciosa de los dos hombres y, Peter Parker cerró gradualmente los ojos, simbolizando la luz de la vida, y murió en los brazos del fantasma Spider-Man Gwen y, no. Debajo de la máscara, Gwen derramó lágrimas de dolor y tristeza. La historia es corta, y al mismo tiempo, debido a los diferentes clips del vídeo anterior, nadie sabe quién es Peter Parker, mientras que otros todavía están perdidos. En este momento, el multiverso, innumerables Spider-Man, innumerables Peter Parker, mirando la imagen frente a ellos directamente quedaron atónitos en su lugar. Una mirada de confusión. Capítulo 12 Gwen se convirtió en Spider-Man. ¿Parker se convirtió en un hombre lagarto? ¿Estoy muerto otra vez? Multiverso innumerables Peter Parker de Spider-Man. Estaban llenos de signos de interrogación, y Gwen, que era rubia, de ojos azules, de piernas largas y sin fragancia, había desaparecido. Dentro del universo paralelo 92.683, Rao es una vieja araña matón con una rica experiencia, a través de los altibajos de la vida, fue testigo de innumerables supercriminales. ¿Gwen se convirtió en Spider-Man? ¿Por qué morí y me convertí en un hombre lagarto? Pero ahora, le resulta realmente difícil mantener la compostura. Aseguró que este era el universo paralelo más escandaloso que jamás había visto. Cuando realmente está fuera del espectro original, un día escandaloso. Gollum, en Ken's Block, Peter Parker en la cama miró horrorizado el vídeo en la pantalla de luz e inconscientemente tragó saliva. No pudo evitar preguntarse si esto era realmente un inventario de los 10 mejores Spider-Man de Marvel. En lugar de hacer un balance de los 10 Peter Parker más desafortunados de Marvel. Uno murió ayer, otro murió hoy. Lo más difícil de aceptar es que su identidad en el mundo paralelo es en realidad la de un estudiante cobarde, enedrecido hasta el papel de villano después de sufrir violencia escolar. Y es el tipo de villano que sólo vivió un episodio. Peter Parker, qué mala suerte es esto. Esto no sólo le da un poco de miedo, sino que el próximo desafortunado no será él, ¿verdad? En el universo paralelo 12-07-03, el extraordinario Spider-Man que está remodulando el dispositivo mira las imágenes presentadas por el vídeo dentro de la cortina de luz y el disparo de la muerte de Peter Parker que mostró un primer plano. En su confusión, su mano tembló involuntariamente. Al segundo siguiente, estalló una fuerte luz eléctrica e innumerables sedas de araña cubrieron instantáneamente todo el almacén. De repente, el almacén desordenado es como un agujero de seda enrollado. Y el extraordinario Spider-Man tiene la mala suerte de estar pegado por innumerables sedas de araña, y el conjunto presenta una extraña postura de siete vueltas y ocho curvas colgando en el aire. De repente tuvo la sensación de querer llorar sin lágrimas. ¿Cómo puede parecer ahora que tiene más mala suerte que el Peter Parker muerto en la cortina de luz, y que la seda de araña que ha desarrollado tardará al menos dos horas en disiparse automáticamente? Es decir, tiene que mantener esta extraña postura durante dos horas. Dentro del universo 90214, Shadow Spider-Man está vestido con un uniforme de túnica gris negra y sostiene un arma mientras espera en los aleros oscuros, fusionándose con toda la casa y la oscuridad de la noche. No se movió por un momento, como si se hubiera fundido en la noche del cielo y la tierra. Hasta que vio la imagen dentro de la cortina de luz, su cuerpo estaba involuntariamente rígido y las manos que lo sostenían casi se soltaron violentamente, haciendo que este ocultamiento fuera inútil. Peter Parker, ¿cómo es que el mundo es tan miserable? No importa si no tienes superpoderes, ¿por qué los matones escolares todavía te acosan? Este es el prejuicio del multiverso contra Parker, y me voy a quejar. Shadow Spider-Man siguió la viciosa apertura y dijo. Como uno de los miembros de Parker, él se resiste firmemente a esto. No importa cómo se queja Spider-Man, en este momento, el vídeo continúa en las fotos del mundo. Al mismo tiempo, la voz en off magnética continuó sonando, desplegando el comentario. Ghost Spider-Man en el universo 65, el mejor amigo Peter Parker murió en sus brazos, triste y desesperado, fue confundida con un asesino por las masas desconocidas que comen melones, y su padre se convirtió en policía especializado en capturarse a sí mismo. Los días de repente se volvieron feroces, enfrentando a los buscados por la policía, mientras sufrían insultos civiles y vivían una doble vida demacrada entre las buenas hermanas de la banda y el padre que se enteró de su identidad como justiciero. Ella, con superpoderes, hace su vida más caótica debido a su identidad de Spider-Man. Cuanto mayor es la capacidad de incompetencia aquí, mayor es la responsabilidad. Algunas son sólo una chica decadente. ¿Eh? Al escuchar la presentación junto a ellos y las imágenes parpadeantes en la cortina de luz, todos quedaron atónitos. Ayer, fueron testigos de cómo un niño pequeño pasó de ser una persona común y corriente a convertirse en un superhéroe independiente y sintieron cuán grande es la fe de la gente común y corriente. Hoy en día, ¿pero ves una vida de caos, de decadencia al extremo? Estos dos niveles de reversión son inevitablemente demasiado rápidos, lo cual es realmente inesperado. ¿Decadente? En el universo paralelo 12, 07, 03, el extraordinario Spider-Man, que está suspendido de innumerables heridas de araña y no puede moverse, está pensativo, lo que le hace sospechar un poco de la vida en esta etapa. ¿No debería ser un poco desordenado también? No puedo ser tan decadente, mi corazón aún no ha sido admitido en la universidad, no puedo decepcionar a Tia May. Peter Parker, la pequeña araña de Ken's Block, sacudió la cabeza y dejó atrás la idea. Aún no he limpiado a todos los criminales de este mundo, ¿cómo puedo ser decadente? No no no. En el universo 90214, los ojos de Shadow Spider-Man se volvieron incomparablemente firmes y, después de la muerte del Tío Ben, prometió luchar contra el pecado hasta el último momento de su vida. Al mismo tiempo, innumerables personas en los cielos y reinos se sintieron incomparablemente sorprendidas. ¿Es difícil ser lo suficientemente decadente como para amar ocupar un lugar en la lista? Aunque tienen que admitir que el par de grandes piernas negras de la imagen es muy atractivo, esta no es la razón por la que está en la lista. Lo que no todos esperaban era que el inventario no hubiera terminado en este punto, y el sonido de los cielos se escuchó una vez más en las fotos, y las imágenes congeladas también se presentaron frente al público. En la llamada aquí no deja a una hermana, hay un lugar para quedarse como hermana. En un día extremadamente normal, Ghost Spider-Man viaja inesperadamente a otros mundos y se agrupa con Spider-Man en varios universos paralelos. Gwen, el fantasma de Spider-Man en la cortina de luz, cae accidentalmente en un agujero negro y, cuando despierta nuevamente, se encuentra viajando a otros universos paralelos. Aquí conoce innumerables universos de Spider-Man. Y lucha con la familia morón que cazó a Spider-Man. La pantalla parparea con la lucidez de innumerables batallas, y la gente del multiverso puede percibir clara y claramente en este momento que la efectividad de combate del fantasma Spider-Man Gwen es incomparablemente sobresaliente. Incluso aplastando a miles en fuerza y habilidad. Frente a un enemigo complicado, nunca perdió la mano. En este momento, todos frente a la cortina de luz tenían una mirada solemne, ya no confundidos por la belleza de Spider-Man Gwen, y su poderoso poder de lucha conquistó a todos. Todavía tengo una buena mano en la boca de Spider-Man en mi universo, pero no tengo Kung Fu en mis manos, de lo contrario me temo que habría ido a prisión por ancianos. Cuando realmente es el florecimiento de los dos estilos, lo amo cada vez más. Acabo de decir que ella es la mejor candidata para mi princesa. No solo su cabello dorado tiene una apariencia hermosa, sino que no es más débil que yo. No hables de eso aquí, ¿quién eres? Este sapo quiere comer carne de cisne. Justo cuando todos estaban asombrados por el poder de combate de la araña Gwen, e incluso en el momento de gran admiración, la imagen en la cortina de luz brilló de inmediato. Little Black Spider-Man sostiene las flores en su mano y las entrega a los ojos de Spider-Gwen. Con timidez en su rostro, no dudó en aceptar este ramo de flores que simboliza el amor. Gwen y la pequeña araña negra luchan lado a lado, y luego estallan de sentimientos y surge un amor entre hermana y hermano a través del tiempo y el espacio. Al mismo tiempo, la familiar voz baja no se olvida de agregar comentarios, ¿los dos realmente se enamoraron contra el cielo, y la hermana y el hermano se enamoraron? Incontables Spider-Man. ¿WARFAR? Capítulo 13 En este momento, en la imagen, todos ven a Gwen y la pequeña araña negra peleando lado a lado, y gradualmente desarrollan un buen sentimiento, y luego, realmente se convierten en pareja. Justo cuando innumerables multiversos se sintieron conmocionados y confundidos, la imagen dentro de los diez mil reinos volvió a brillar. ¿Qué? ¿Generar buenos sentimientos? Oh, jeje, todo es falso, todo es falso, devuélveme mi araña Gwen. ¿Cómo se juntaron estos dos? Es demasiado falso. Algunas personas están atónitas, otras son despectivas y otras comienzan a enojarse, y casi nadie siente la expectativa por ello. La imagen en la cortina de luz continúa fluyendo. Davis, el padre policía mayor de Little Black Spider Miles, es en realidad un agente durmiente de S.H.I.E.L.D., que desapareció de la sede mientras estaba en una misión encubierta en la Tierra 65 en el universo paralelo, y su vida y muerte son inciertas. En busca de su padre desaparecido, la pequeña araña negra aporta una tarjeta S.H.I.E.L.D. para cruzar la guardia. En un abrir y cerrar de ojos, llegamos al universo paralelo número 65, la Tierra. No esperaba que Miles se sintiera conmovido hacia arriba y hacia abajo por el simple estilo popular de hospitalidad tan pronto como aterrizó. Una gran mamá villana que dispara una aura dorada como un hula o se acerca y baila en cuadrilla con él, y después de una feroz batalla, Miles resuelve la crisis frente a él. De repente, un sonido como una campana de plata vino detrás de él. Miles se volvió en un instante y aparecieron a la vista un par de piernas de seda negra. Al ver por primera vez a Gwen, la pequeña araña negra ya estaba fantaseando en su mente sobre cómo se llamaban los hijos de los dos niños. Al mismo tiempo, bajo el liderazgo de Gwen, la pequeña araña negra desconocida pronto encontró a su padre. Los dos también sublimaron una y otra vez la amistad revolucionaria en el nacimiento y la muerte. En esta aventura de búsqueda de familiares a través del tiempo y el espacio, Miles y Gwen entran y salen de cada universo paralelo. No sé por qué, en este momento, el doblaje de la sombra de los diez mil mundos parece un poco duro a los oídos de todos. ¿Estoy con Gwen? Esto, en el universo paralelo 1610, los ojos del ignorante Miles se iluminaron y sonrió. Bien, chico apestoso, soy tu maestro, en realidad quieres ponerme verde. Pero antes de que su sonrisa pudiera florecer, una fuerte bofetada lo abofeteó. Directamente en la parte posterior de la cabeza de Miles y le dio una fuerte bofetada. Ups. En un instante, Miles volvió de su ensoñación, luciendo extremadamente agraviado. Practica durante dos horas hoy, el entrenamiento no está completo y no puedes dormir. Spider-Man tiene mala mirada en sus ojos y dice sin piedad, haciendo que este chico todavía esté orgulloso. No. Miles abrió mucho los ojos, se desplomó en el suelo con las manos abiertas y gritó de dolor. Gwen. Miles. Soy. En este momento, Rao es un viejo matón y una vieja araña, y hay algunos increíbles, otros difíciles de aceptar. Aunque la Gwen de su mundo paralelo no es la Gwen de su mundo paralelo, e incluso su apariencia es diferente, todavía le resulta difícil aceptarlo. Escandaloso, es escandaloso. Si hubiera algún Miles en su mundo, no le importaría rociar un poco de ceniza en los ojos de este chico y dejarle ver el acoso de los matones. Dentro del universo Marvel Parallel Universo 616, la conciencia se transfirió al cuerpo de Peter Parker dentro del Doctor Octopus, mirando la trama presentada dentro de la cortina de luz y la voz en off incomparablemente clara. Tos-tos. En un instante, tuvo una sensación de ira atacando su corazón, y su cuerpo débil no podía dejar de toser, y el color de la sangre brillante se derramó en la palma de su mano. ¿Siete dentro y siete fuera en cada universo paralelo? Es realmente ridículo. Spider-Man, que luego recupera el sentido, se dice a sí mismo que todo esto es solo un universo paralelo, no te enojes, no te enojes. Lo más urgente es escapar de la prisión fuertemente custodiada frente a tú y recuperar tu cuerpo. De lo contrario, me temo que volverá a ser verde en este universo paralelo. Afortunadamente, tiene en sus manos el plan de escape dejado por el Doctor Octopus, y mientras junte las manos, todo será demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Dentro del universo zombie 2149, Spider-Man, que se había transformado en uno de los zombies, miró las imágenes mostradas en el vídeo y la voz en off en sus oídos. En ese momento, estaba ligeramente racional, y un rastro de recuerdo en blanco cruzó por sus ojos. ¿Wen Stacey? ¿Qué nombre tan familiar? Pero suena delicioso, sus músculos deben ser masticables. Justo el segundo siguiente, mirando las piernas largas y delgadas dentro de la cortina de luz, el deseo de comer en exceso envolvió instantáneamente la cordura de Spider-Man, y el hedor a saliva fluyó instantáneamente desde la comisura de su boca. ¿Qué? ¿En realidad estoy con miles? En el universo paralelo 65, Gwen, parada en la pared de un callejón oscuro, mira la imagen dentro de la cortina de luz y aún no se ha recuperado de la noticia de la muerte de Peter. Se volvió tonto por la enorme fuente dorada frente a él. En su opinión, Miles no es su tipo favorito en absoluto, ¿cómo podría gustarle la pequeña araña negra? ¿Será que en el futuro le lavaron el cerebro? ¿Qué tipo de inventario es este? No es nada confiable. Spider-Wen se negreció la cara y claramente no estaba dispuesta a aceptar este hecho. ¿Qué tiene que ver Gwen en el mundo futuro con su yo actual? Ahora que conoce su destino, nunca hará concesiones, ya sea la muerte de su amigo Peter Parker o la vida desordenada que le espera. En el multiverso, en innumerables planos paralelos de Marvel, casi todo Spider-Man expresa su descontento con el inventario actual y la imagen en la cortina de luz. Incluso dudan. Este llamado universo paralelo 65 no es hostil a Peter Parker. Pero pronto, volvió a ocurrir lo contrario. Las dos personas que ignoran el amor finalmente deciden hacerse amigos y enviarse una tarjeta de buen chico. La cortina de luz mostró la imagen de los dos separados, y en la voz en lo familiar no sabía por qué sonaba cómoda en los oídos de todos. Y Spider-Wen ha regresado a su ciudad natal y una vez más ha caído en una doble vida de aguas profundas y corazón feroz. Es difícil mirar la presión de regañar el nombre del héroe. Sin embargo, ese mismo día, un invitado no invitado se adhirió a su cuerpo. Es decir, el simbionte de vida extraterrestre, Venom. Capítulo 14 ¿Qué demonios? Dentro de la cortina de luz, el fantasma Spider-Man-Wen caminando en el callejón oscuro y escondido, de repente apareció frente a él un limo oscuro. De pie en el suelo retorciéndose de un lado a otro. En un instante, la mirada de Spider-Wen se vio atraída hacia el pasado, pasó un elegante columpio y las delgadas piernas aterrizaron tranquilamente en el suelo. Al mirar el líquido oscuro y retorcido frente a él, los ojos de Spider-Wen cruzaron un rastro de confusión. Un justo cuando se preguntaba, la inducción de la araña apareció instantáneamente, y una peligrosa sensación opresiva que era difícil de describir con palabras apareció en su rostro, y la araña Gwen no dudó en abandonar el lugar de inmediato. Pero todavía era un paso demasiado tarde y la mucosidad que había cambiado la superficie del suelo revoloteó instantáneamente. Como pegamento, se pegó al cuerpo de la araña Gwen y, en un instante, innumerables líquidos negros parecieron envolver a la araña Gwen. De repente, el traje blanco y negro se volvió completamente negro en este momento. Todo el cuerpo está lleno del aliento de la tiranía. La personalidad reprimida durante mucho tiempo de Spider-Wen es corroída gradualmente por el simbionte. Desde entonces, Gwen se ha embarcado en un camino violento de autoexilio. ¿Veneno? ¿Qué es esta cosa? Hay simbiontes en este universo paralelo. Niña caliente ennegrecida, Dios eterno. Como todos vieron, en el vídeo de la pantalla de luz, el traje de la araña Gwen estaba casi cubierto por el negro del abismo sin fin, y todo el cuerpo emitía una ira sin fin. Incluso a través de la máscara, todos pueden sentir el rostro frío y cruel bajo la máscara de Gwen. La hermosa y conmovedora araña Gwen se disipó frente a los ojos del público y, algunas personas están emocionadas, otras están pervertidas. Algunas personas están preocupadas, otras tienen prisa. A algunas personas les gusta mirar a esta pequeña reina ennegrecida y dominante, pero otras están preocupadas por el destino de Gwen. Este eres tú. ¿Por qué se ve tan raro? Al mirar la cortina de luz de posesión simbiótica, la incomparablemente tiránica araña Gwen, Eddie giró la cabeza para mirar el veneno de su simbionte, y sus ojos miraban de un lado a otro, cuestionando y preguntando. Este traje de veneno, que luce elegante, especialmente las púas de la capucha, es particularmente llamativo. ¿Entiendes que este presagio del corazón de Spider-Gwen brillará hacia adelante? ¿Quieres ser mujer y no me importa que te operen? Venom tarareaba con frialdad, desdeñoso en el corazón, y en lo que se convirtió el traje de Venom dependía puramente del corazón del anfitrión. Tu propio desperdicio, no me culpes por ser débil. Miró hacia arriba con orgullo. Eddie estaba estupefacto. Dentro del universo paralelo 92.683, la vieja araña matón no pudo evitar inclinarse hacia adelante y mirar de cerca la imagen en la cortina de luz, y en el momento en que la araña Gwen fue poseída, no pudo evitar recordar su traje negro. ¿Limo similar, situaciones similares? ¿Veneno? ¿Simbiontes? ¿Erosionar la mente del anfitrión? Está bien. Se despertó en secreto, y en ese momento sintió que algo andaba mal, aunque le daba un gran poder, pero... Afortunadamente, me deshice de él, de lo contrario, no puedo enegrecerlo. Luego pareció preocupado. Espero que Gwen se caiga pronto, ¿esto no es algo bueno? Dentro del universo paralelo 1610, Gwen. Al mirar a la extremadamente violenta araña Gwen que estaba poseída por el simbionte, el pequeño hijo negro Miles que estaba entrenando estaba extremadamente preocupado y extendió la mano en un vano intento de tocar la imagen en la cortina de luz. Te han dado las cartas de chico bueno, ¿en qué sigues pensando aquí? ¿Por qué no me das un entrenamiento intenso? Justo al segundo siguiente, los malos ojos de Spider-Man aparecieron, asustándolo para que se concentrara inmediatamente en el entrenamiento, pero ocasionalmente recordaba involuntariamente la sombra en blanco y negro, como todos saben, Gwen del universo paralelo 65 ha decidido durante mucho tiempo cambiar su destino. Es imposible asociarse con él en esta vida. Al mismo tiempo, la versión femenina de Spider-Man, Gwen Stucky, es realmente divertida. No sé cómo cambiar después de ver tu destino. ¿Qué recompensa te darán por la foto de los 10.000 mundos? Al mirar a la araña Gwen en la cortina de luz, Loki sonrió con maldad y no pudo evitar esperarlo. Por supuesto, también está empezando a prepararse para empezar a hacer cosas y... En la cortina de luz, justo cuando las tácticas heroicas de Spider-Man se vuelven más violentas, no le importa la vida del criminal y el daño causado. Un tipo vestido con un traje rojo sangre brillante, con un forro blanco, sosteniendo un bastón guía, y un sueño carmesí apareció frente a Spider-Man. Y ella está a punto de enfrentarse a su rival número uno, Higgy, su brazo derecho e izquierdo. El timonel jefe del Hangy, el Night Devil, abogado Ma. El doblaje dentro de la cortina de luz también se emocionó un poco en este momento, lo que hizo que la gente no pudiera evitar animarse. Y el Diablo Nocturno en innumerables universos paralelos tomó la iniciativa a prestar atención a esta escena, y aparecieron innumerables signos de interrogación en la frente de todos. En el aluvión del vídeo de las 10.000 fotografías del mundo, está lleno de signos de interrogación y 666 pantallas. ¿Durmiente? ¿Night Devil se convirtió en rey y sus subordinados? ¿Quién es el demonio nocturno? El enemigo número uno de Giné, con solo escucharlo, la gente se estremeció, y ahora, se ha convertido en la pata de perro de Giné. Buenos chicos, innumerables personas llaman buenos chicos. Innumerables universos paralelos del abogado Ma incluso dijeron, yo también estoy enegrecido. Capítulo 15 En este universo, el Diablo Nocturno no es un superabogado que gobierna para la gente, sino una bestia siniestra y viciosa. Ante la voz magnética que sonó en la cortina de luz, la abogada Ma de innumerables universos paralelos inconscientemente tocó el traje de abogado serio en su cuerpo. ¿Bestias camufladas? Perdón por haberme ofendido mucho. ¿Eh? ¿Convertirse en mi subordinado? Es tan divertido. Dentro del edificio Fisk, Gin miró la imagen dentro de la cortina de luz con gran interés, y el rostro siniestro no pudo evitar agregar una sonrisa siniestra. ¿Night Devil, uno de sus superhéroes más odiados? En realidad era su propio lacayo, aunque solo fue en otros universos paralelos, en el presente de alta tecnología, hipnotizar a una persona es algo muy fácil. Por lo tanto, ¿se espera que el Diablo Nocturno cambie su identidad pronto? Y en la sombra del mundo, en el siguiente segundo de la cortina de luz, apareció un paciente gravemente herido, acostado en la cama del hospital. Muriendo. Junto con música triste, la narración lo recorre. Night Devil ordenó a sus hombres golpear al padre de Wen en la UCI, gravemente herido e inconsciente. El dolor y la indignación de Venom Wen embistieron hasta el Fisk construyendo, y casi lleva al abogado Ma ante la justicia en el acto. Innumerables universos paralelos del abogado Ma son ciegos, pero escuchan las palabras de la voz en off. En este momento, no pude evitar entrecerrar los ojos. La siguiente imagen me temo que no puedo soportar mirarla directamente. Al ver que la vida de la abogada Ma está a punto de terminar en manos de Venom Wen, en ese momento, apareció de repente un agujero negro, extendió una mano para tirar de Wen al universo paralelo 617, aquí Venom Wen se encuentra con otra Wen Staki, que ha perdido a su padre biológico, dos almas heridas, calentándose mutuamente durante este viaje del corazón. Al final del viaje, Venom Wen también aprende a dejar de lado el odio y enfrentarse a los demonios. Finalmente, Wen regresó a su propio universo paralelo 65, abandonó el simbionte de Venom y derrotó a sus enemigos por medios legales. A través de las imágenes parpadeantes en la cortina de luz y las indicaciones de la narración, una gran araña iluminada, Wen, apareció frente a los ojos de todos. En ese momento, no había rastro de veneno en su cuerpo. Ese rostro un poco decadente también se volvió pacífico, e incluso se puede decir que toda la persona tiene mucho espíritu. La gran iluminación llega en un instante. ¿Dejar ir el odio y enfrentar a los demonios? En el callejón oscuro, la araña Wen extendió la mano y le acarició la cara, murmurando para sí mismo. ¿Es esta la verdad de la que se dará cuenta más tarde? Pero, ¿podrá realmente utilizar correctamente este superpoder conseguido con tanto esfuerzo? Kim y el Nae de Bill Horslauer, a través de universos paralelos, estos parecen estar muy lejanos para ella. Pedro. Pero pronto hubo una pizca de determinación en los ojos confusos de Wen, incluso si fue testigo de su futuro, todavía estaba confundida. Pero ahora pienso en mi mejor amigo esperando que venga a rescatarme. El aturdimiento en sus ojos tenía un objetivo en este momento. También le hizo comprender el significado de superpoder. Protege a todos los que te rodean. En el universo paralelo 12, 07, 03, el extraordinario Spider-Man que había logrado liberarse de los grilletes de seda de araña miró a la chica llamada Wen en la cortina de luz. Al final encontré mi propio camino. No sé por qué, se sintió sumamente aliviado, aunque era un mundo paralelo, pero esta era la Wen que conocía. Dentro del universo Marvel Parallel Universo 616, al Dr. Spider-Man, un pulpo que conoce sus superpoderes, no le importa este Spider-Man llamado Wen, le importa la tarjeta Shielg que cruza el reloj que apareció en la imagen anterior. Un arma que puede atravesar universos paralelos. No sé si Shielg del mundo ha dominado esta alta tecnología. Por supuesto, las características de que Spider-Wen pudiera viajar a otros universos paralelos también lo hicieron sonrojar y, codicioso, no pudo evitar golpear el cuerpo de Wen. No sé si tengo la oportunidad de transferir mi conciencia a esta persona y recorrer innumerables multiversos desde entonces. El cielo y la tierra están a mi disposición. La mayoría de las personas frente a la cortina de luz, como Spider-Man, estaban satisfechas con el cambio de Spider-Wen. Por supuesto, también hay expresiones de desdén. Siento que Spider-Wen es simplemente amable y de buen corazón, y tratar al enemigo de forma natural es una retribución, y sólo la deuda de sangre y el pago de sangre pueden calmar la ira en su corazón. Si son Wen, debe lavar la mansión fisca en sangre. En los cielos y en todos los mundos, cada persona es un ser independiente, cada uno con su propia opinión única, y frente a un alubio caótico e interminable de opiniones. El mundo tomó fotografías y el vídeo continuó reproduciéndose sin ondas, acompañado de música emocionante, y salió una voz en hoz un poco emocionada. Al mismo tiempo, se quitó la máscara y reveló su identidad al mundo, aunque fue seguido por una sentencia de prisión de un año, pero después de salir de prisión, se convirtió en una super ídolo admirada por todos. Y en este momento, ya no tiene que esconderse bajo la máscara para realizar actos heroicos, y ya no tiene que vivir esa doble vida en blanco y negro. Una joven y vibrante heroína está a punto de resurgir de nuevo. De repente, el bombardeo de los cielos y el universo pareció comunicarse en este momento, y hubo una desaparición parecida a una cantidad hoy, ya sea un superhéroe o un supercriminal. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. En este momento, mi mente está atravesada por pensamientos increíbles e incomprensibles. Spider-Gwen, quien se atrevió a tomar la iniciativa de revelar su identidad y exponerse a los reflectores del mundo, ¿no tenía miedo de ser golpeada por su oponente? ¿No es esto cavar tu propia tumba? ¿Está loca Spider-Gwen? ¿Se cree Iron Man, y no humano y que no teme a ningún enemigo? Si yo fuera el oponente de Spider-Gwen, habría encontrado a alguien que asesinara a todos sus amigos y familiares tan pronto como supiera su identidad. ¿Existe la posibilidad de que la araña Gwen en el vídeo ya sea lo suficientemente fuerte como para tenerle miedo? ¿Algún peligro y sin miedo a ninguna amenaza? Parece ser así, como el Capitán América. Una pantalla de bala tras otra destellaron frenéticamente en los diez mil reinos, como todos sabemos, las mascarillas les dan una segunda vida. Al mismo tiempo, también protege su primer tipo de amigos y familiares, su vida y su trabajo, una vez que la gente conoce la identidad bajo la máscara. Entonces las consecuencias son simplemente inimaginables. 19.999 en el universo paralelo, tomando un vuelo de regreso a la nueva base de los Vengadores, Iron Man acaba de ver esta escena con gran interés, observando los innumerables universos paralelos estallar en feroces disputas. Había un rastro de recuerdos del pasado en sus ojos. Esto me recuerda a mi antiguo yo, lo enérgico que era en ese momento. Sin embargo, en comparación con su propia capacidad de billetes. ¿Qué debería usar esta araña Gwen para proteger a su familia? ¿Con sus superpoderes? ¿Sepa que siempre hay gente estúpida en este mundo, y no piensan tanto? ¿La versión femenina del universo Spider-Man Gwen 65? ¿Qué? ¿Soy estúpida? ¿Por qué quieres hacer una cosa tan estúpida? En un callejón oscuro, Spider-Man se sintió muy desconcertada y aturdida. ¿No es esto exponer todas tus debilidades? Universo paralelo 92.683. Estupidez. Al mirar la imagen, la enérgica araña Gwen, la vieja araña matón, sacudió la cabeza involuntariamente, diciéndose a sí mismo en secreto. Exponer la propia identidad no es una buena decisión. Ha sido Spider-Man durante tantos años y sabe que esos criminales no tienen ningún resultado final. Una vez que conozcas tu identidad, haz lo que sea necesario para matarlo. Solo puede decir que Gwen Spider-Man es todavía demasiado joven. Por supuesto, algunos Spider-Man piensan que Gwen no debería revelar su identidad, pero algunos Spider-Man, por el contrario, piensan que Gwen lo está haciendo bien, Gwen, por ejemplo, Spider-Man del universo paralelo 535 de Marvel está muy a favor del comportamiento de Gwen. Él cree que los superhéroes no deberían tener miedo. En particular, Tony Stark prometió que Stark Industries protegería la seguridad de su familia y apoyó voluntaria y públicamente la promulgación del programa de registro de Superman. Eso es lo que deberían ser los superhéroes. Peter Parker observó como Gwen ya no se hundía en la doble vida del blanco y negro al revés, su rostro decadente era barrido y renacía con apasionada vitalidad. ¿Ha comenzado a fantasear sobre lo brillante que será su vida futura? Dentro del universo paralelo 1610, Miles miró a la araña Gwen de manera tan impulsiva y no pudo evitar preocuparse. Ella no corre ningún peligro. Spider-Man miró al maestro frente a él y preguntó, esperando obtener una respuesta tranquilizadora. No te preocupes, Gwen es lo suficientemente fuerte como para ignorar cualquier amenaza, tal como lo soy yo ahora. Spider-Man negó con la cabeza y le dijo a Miles que no se preocupara. Inconscientemente apretó los puños, sintiendo la majestuosa fuerza proveniente de su cuerpo, según la división, su fuerza anterior con un brazo era de 10 toneladas, entonces, ahora su fuerza con un brazo es de 15 toneladas. El aumento del 50% no parecía ser muy alto, solo 5 toneladas, pero la realidad era que ahora sentía que incluso podía cargar la Torre Clarión para luchar. Rao era él mismo, conmocionado por este terrible poder, poderoso y seguro. Y en este momento, dentro de la foto de los 10.000 mundos, muchas pantallas de balas feroces fueron barridas repentinamente y apareció un espectáculo especial de araña Gwen. Al mismo tiempo, la voz del narrador sonaba tranquilamente y, este es un Spider-Man que tiene una vida caótica, pero se conoce a sí mismo en un viaje extraño, y también es el Spider-Man más hermoso. Al principio, mientras interpretaba la vida de superhéroe, ella no tomó en cuenta cuenta su propia vida caótica, pero nunca abandonó la misión de un superhéroe, siempre fortaleció su propio corazón y, a través del crecimiento del camino, en los innumerables universos paralelos, también tiene el principio de autoadherencia, estableciendo un superhéroe. Punto de referencia. Al igual que el resto de Spider-Man, la velocidad y la resistencia de Gwen son sobrehumanas, tiene detección de arañas y la fuerza de su brazo es asombrosa, levantar 10 toneladas de objetos pesados es una operación normal. Pero entre los muchos Spider-Man ella tiene un lugar muy especial, el emisor de seda de araña utilizado puede absorber moléculas de agua en el aire para condensar la seda de araña, para proporcionar un flujo constante de seda de araña. Marvel Top. 10 Spider-Man 9th. Universo 65, Spider-Woman, Spider-Woman, Gwen Phantom Spider-Man. Motivo de la inclusión en la lista. La experiencia de innumerables universos paralelos no le ha hecho abandonar sus firmes creencias, y la vida caótica no le ha hecho perder la confianza en la vida, este es un superhéroe que mira su corazón y es la persona más sobria de todo Spider-Man. Con el sonido de la voz en off, finalmente, este vídeo ha llegado a su fin. Al final del vídeo, la imagen se congela en Spider-Wen dejando caer un jersey blanco, saludando a la audiencia frente a la pantalla, revelando una dulce sonrisa. Universo 65, Spider-Woman, Spider-Woman, Gwen Phantom Spider-Man, clasificado noveno entre los 10 mejores Spider-Man de Marvel. Porque, reconocido por el mundo de la fotografía, por la presente se otorga una misteriosa recompensa. Capítulo 16 Finalmente llegué a la parte que más esperaba, no sé cuál será la recompensa esta vez. Aunque Gwen no lo es, todavía no es suficiente para ver la recompensa de tomar fotografías en todos los mundos. Será una poción de mejora de clase a esta vez, y no sé cuánto de su habilidad puede mejorarse a sí misma. Es realmente envidiable. Inumerables universos paralelos de Marvel, al mirar los personajes dorados que parpadeaban dentro de la cortina de luz, los rostros de todos mostraban una expresión de gran anticipación. Aquí viene la gran jugada. No sé qué recompensa suprema se dará a los 10.000 mundos esta vez. Marvel 65 Cosmic Spider-Woman, Spider-Win, Ghost Spider-Man, recompensa. Poción de mejora de clase A. Puede fortalecer de manera integral la fuerza, la agilidad, la velocidad y otras habilidades al 100%, tiene un fuerte efecto de autocuración, puede integrarse perfectamente y sublimar supergenes. Zumbido. Cuando el sonido cayó, al mismo tiempo, en el vídeo de los 10.000 mundos, hubo una transmisión en vivo de la araña del universo paralelo número 65, Gwen. La araña Gwen que se escondía en el callejón oscuro apareció de repente frente a una luz dorada. Ilumina los callejones poco iluminados en un instante. Inmediatamente al segundo siguiente, esta luz dorada llegó instantáneamente a la mano de Gwen, y después de un destello de luz deslumbrante, se convirtió en una jeringa de metal y apareció en la mano de Gwen, ¿este es el refuerzo? Spider-Win lo miró con atención y exclamó involuntariamente. No esperaba que la sombra de los 10.000 mundos realmente le diera un objeto de superenergía tan mágico y mejorara de manera integral su fuerza personal en un 100%. Al mismo tiempo, lo más interesante son las últimas grandes palabras de la fuente dorada. Sublimar supergenes. Es posible que otros no sepan lo que significa, pero Gwen, que sostiene la poción de mejora, tiene una introducción incomparablemente detallada en su mente mientras la luz dorada parparea y se desvanece. En resumen, es como el destino. A excepción de unos pocos grupos especiales, el superpotencial de todos es limitado, y cuando su propia habilidad se promueve a un cierto nivel, no importa cuánto lo intenten, no pueden lograr la más mínima mejora. Esta es la limitación que proviene del propio gen de superenergía. De esta manera, ha creado una superenergía que también tiene una distinción alta y baja, una distinción entre fuerte y débil. Con este agente de mejora de grado a frente a él, el gen de superenergía en el cuerpo de Gwen se mejorará sin ningún ejemplo previo, y su propia fuerza no sólo se duplicará en un instante. Al mismo tiempo, ella también tiene un superpotencial mejorado y limitado. Mientras haya suficiente, las cualidades sobrenaturales de Gwen estarán más allá de la imaginación. Este es un cambio de destino. ¿Qué? Esto aumenta tu potencial. Es demasiado contra el cielo. ¿Por qué no soy Spider Gwen? Loco, completamente loco, si estoy en el universo paralelo 65, voy a agarrar esta cosa de todos modos. Piaz no es culpable, pero es culpable de sus pecados. Esta cosa araña Gwen no puede quédate, y ahora probablemente esté en un gran problema. De repente, dentro de la foto de los 10.000 mundos, un comentario tras otro continuaron expulsándose. Algunas personas aún no se han recuperado del trance. Algunas personas todavía están tristes y solas, quejándose de la injusticia del cielo. Y algunas personas, ya de por sí ambiciosas, están dispuestas a atacar con fuerza y arrebatarle la comida de las manos a Spider Gwen. Al final del inventario del día anterior, todos han visto claramente en la transmisión en vivo de los 10.000 mundos que Miles le dio la poción de mejora de nivel B a Spider-Man para que la usara, por la misma razón. Esto parece estar disponible para cualquiera. Simplemente no sabes si necesitas obtener el consentimiento del propietario original. Sin embargo, la gran oportunidad está frente a ti, y si no luchas duro, no sería contra la conciencia del cielo y de la tierra. La ambición, como la maleza seca que crece imprudentemente en el desierto, arde en un momento. En este momento, los criminales matones en el universo paralelo no. 65 ya habían pensado en este rastrojo y miraron la perspectiva de la transmisión en vivo en la foto de los 10.000 mundos. No pasó mucho tiempo para localizar a la araña Gwen. Una gran conspiración se está desarrollando a su alrededor, y Spider Gwen todavía estaba mirando la poción de mejora de nivela en su mano, sin darse cuenta de que el peligro se avecinaba y la razón por la que no usó esta mejora de nivela a poción por primera vez. Fue porque estaba tratando de usar la tecnología actual para ver si podía reproducir esta milagrosa poción de mejora de grado A. En este mundo, también hay muchos supergenios y ella puede cooperar con ellos para analizar la supertecnología que contiene. Una vez copiada, sus amigos, su familia y muchas otras personas en este mundo se beneficiarán. Pero su vacilación fue cambiada por las preocupaciones de innumerables otros universos paralelos de Spider-Man, especialmente mirando la pantalla de luz en la pantalla de luz una tras otra pantalla de balas extremadamente peligrosa. Una siniestra premonición vino a la mente de muchos Spider-Man, dentro del universo paralelo 92.683, estupidez. La vieja araña matón detuvo todos los movimientos y su corazón no pudo evitar inquietarse. En el momento en que vio la vacilación de Gwen, inmediatamente se dio cuenta de lo que Gwen estaba pensando, pero había olvidado que la cortina de luz de los 10.000 mundos estaba transmitiendo todo esto. Su vacilación en este momento sólo será cambiada por el comportamiento desenfrenado de innumerables criminales. Esto no sólo nos salvará a nadie, sino que también te hará daño a ti mismo. Dentro del universo paralelo 1610, date prisa y úsalo. ¿Qué está esperando Gwen exactamente? Los ojos de Miles se abrieron con impaciencia, y en ese momento estaba aterrorizado de que incluso el entrenamiento en sus manos no tuviera tiempo para prestarle atención, y no entendía por qué Gwen no lo usó de inmediato. Es difícil para ella intentarlo. ¿Analizar esta poción de mejora de clase A? Esta idea es simplemente demasiado peligrosa. Su corazón es bueno, pero su enfoque es incorrecto, y espero que sea demasiado tarde. Parados junto a Miles, los alumnos de Spider-Man no pudieron evitarlo. Pero Zoom, y una pizca de preocupación apareció en su rostro tranquilo. Dentro del universo 90214, Shadow Spider-Man apretó los dientes posteriores y sacudió la cabeza con impotencia, estaba acostumbrado a la muerte en este mundo sangriento y hacía tiempo que entendía que el mundo era cruel. Sólo la violencia puede contenerlo. Y un gran poder es la fuente de todo. Es demasiado tarde. La vacilación de Gwen no sólo le hace perder la fuerza para defenderse, sino que también le pone a él y a su familia en problemas. Como todos sabemos. Cuando los beneficios lleguen al 50%, estarán desesperados. Cuando los intereses llegan al 100%, se atreven a pisotear todas las leyes del mundo. Cuando los beneficios alcanzan el 300%, se atreven a correr el riesgo de ser ahorcados. Y este agente fortalecedor de grado no es tan simple como un beneficio del 300%. La imagen regresa al universo paralelo 65 en la cortina de luz. Justo cuando Spider-Wen estaba a punto de ir al laboratorio con la poción de mejora clase A en la mano, de repente, llegó un latido y alguien estaba desatando malicia sobre ella. Inmediatamente escuché una voz un poco lúgubre con algo de alegría. Lo encontré, efectivamente, aquí. No esperaba que debajo de la capucha blanca, en realidad hubiera un rostro hermoso y conmovedor escondido, pero desafortunadamente no pude verlo. Vestido con un uniforme color sangre, sosteniendo un bastón guía y con un par de gafas de sol rojas, el abogado Ma salió lentamente de las sombras y se puso detrás de él. Un grupo de hermanitos sostiene al padre de la araña Gwen, George Stackey. En el multiverso, las pupilas de innumerables personas que vieron la transmisión en vivo se redujeron. El abogado Ma, ese demonio nocturno, el hombre con patas de perro de Kim Ma. ¿Encontraste a Gwen? Capítulo 17 Diablo Nocturno Padre Cuando Gwen vio esta escena, su corazón se hundió, apretó los dientes plateados, miró al demonio nocturno y se burló. Despreciable, tengo la capacidad de dejar ir a mi padre, lucharemos o perderemos. Su padre en realidad fue secuestrado por el demonio de la noche. ¿Liberaste a tu padre? Oh, pequeña, eres tan ingenua. Dime nos tonterías, entrega la poción de mejora clase a oirás al cementerio para conocer a tu padre. El rostro anguloso de la abogada Ma esbozó una sonrisa de encanto maligno, y la pequeña mano se movió levemente, y los hombres detrás de él empujaron a George Stacey, que tenía una gran corbata y cerró la boca, hacia adelante. En un instante, fuegos artificiales enojados brotaron del rostro de Gwen, y toda la persona inmediatamente se preparó para correr, en un vano intento de resolver el grupo de piezas diversas frente a él. Sin embargo, la abogada Ma lleva mucho tiempo protegiéndose de su mano. La oreja se movió levemente y, en el momento en que se escuchó el sonido, la guía que tenía en la mano estaba en la sien de George Stacey. Una fuerza tan leve. Al segundo siguiente, en este callejón poco iluminado aparecerá un cadáver ensangrentado, le aconsejo que se familiarice, o si no, la abogada Ma con una sonrisa confiada, una niña pequeña, que todavía no tiene una mano para agarrar. ¿Hombre araña? ¿Eneno Gwen? ¡Ajá! Se burló con desdén. Lo único que podía hacer ahora era darse la poción. De esta manera, también puede considerarse como una venganza, pero recuerda el yo desordenado en el vídeo anterior de edición de la Cortina de Luz. Ahora veamos quién está más avergonzado. Tú, de pie en el mismo lugar, Gwen, que no se atrevió a hacer el más mínimo movimiento imprudente, miró al diablo nocturno con ojos enojados, y su corazón estaba extremadamente ansioso por destrozar al abogado más frente a él. Piezas a la vez. Cuento tres segundos, y si no te lo entrego, tendrás que sostener el cuerpo de tu padre. Sintiendo la furia de todo el cuerpo de Gwen, persistiendo en el callejón oscuro, la abogada mana entró en pánico en absoluto y emitió directamente un aviso de muerte. 3-2. En su oído, la cuenta regresiva de la abogada ma era como un demonio susurrando, y la mano de Gwen que sostenía la poción fortalecedora no pudo evitar apretarse. ¿Quieres entregárselo? Esta cosa es realmente preciosa, mientras tenga suficiente tiempo, cree que esos supergenios ciertamente podrán analizar los ingredientes de esta extraordinaria poción, y cuando llegue el momento, su padre será como ella, con superfuerza y sin miedo a todos los enemigos, pero ahora, al escuchar la cuenta regresiva del abogado ma, Gwen tenía una mirada fría en sus ojos y de repente dijo, Si te atreves a moverlo, lavaré la mansión Fisk con sangre. Agarró la poción, que parecía tener tendencia a inyectarse en cualquier momento. La abogada ma puede amenazar a su padre con ella y también puede amenazar a la otra parte con esta poción. ¿No quieres pociones? Gran cosa, red muerta para peces rota. Inmediatamente, el rostro del abogado ma era difícil de ver y no podía imaginar que en realidad estaba amenazado por una niña pequeña. El George secuestrado, por otro lado, está luchando y sus ojos le indican frenéticamente a Gwen que la deje correr. Aunque no sabía para qué era lo que Gwen tenía en la mano, sabía que debía ser muy importante, así que definitivamente no podía caer en las manos equivocadas. Luchó cada vez más ferozmente, y con las últimas fuerzas, se estrelló contra la abogada ma. El diablo nocturno lo esquivó inconscientemente, sus ojos se volvieron cada vez más fríos, y la muleta en su mano golpeó con fuerza, y luego sacó su pistola y directamente le disparó, ¡BAM! Se escucharon disparos y la sangre tiró el suelo de rojo. Las pupilas de Gwen se estrecharon y, sin decirle una palabra, usó directamente la poción. En este momento, su intención asesina se desbordó, matando al diablo nocturno. La imagen se detuvo de repente. ¡Uh! Al mismo tiempo, la transmisión en vivo de la foto de Wang Yi es como una desconexión, directamente una pantalla en negro. ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Cómo puede ser esta mano otra vez? ¿Puedes dejar que la gente vea el final? Por favor, por favor, por favor, por favor, señor Zan, ¿es esto una carta? ¿O se acabó? Las almas de todas las personas en los cielos y los diez mil reinos acababan de despertarse, y en este momento, se estaban preparando para continuar mirándolo y viendo el poder del poción de mejora de nivela, especialmente en una situación tan furiosa, es especialmente emocionante. Sin embargo, esta transmisión en vivo fue cortada directamente. La fotografía de los diez mil mundos ha llegado nuevamente a este set y... En este sentido, Zanfeng, quien ha estado sentado frente a la computadora, sonrió levemente, sin importarle, o que ya había adivinado el final. Después de todo, la poción de mejora de grado no se desperdicia. Esto se puede ver en la aplastante actuación de Spider-Man de ayer. El Night Evil no podría ser el oponente de Spider-Wen en absoluto. Sin embargo, según el desarrollo de esta trama en vivo, me temo que Spider-Wen lavará la mansión Fisk con sangre, y Kim realmente tomó una decisión estúpida. Entonces, ¿Kim va a sufrir otra vez? Suspiro, ¿cómo suena tan sombrío? Marvel 65 Universo Paralelo Ghost Spider-Man Wen Bounty y Kané. En este momento, una gran letra dorada apareció en la cortina de luz. En un instante, todos se dieron cuenta. Spider-Wen fue asesinada para ir al edificio Fisk, y Kim una vez más se dedicó al bastón. En este momento, muchas personas en los cielos y los mundos no pudieron evitar reír. Kim ya. Oroi. Una vez Kim, solo mencionar su nombre puede hacer que la gente se estremezca. Pero ahora, cuando se trata de Kim y de innumerables personas en el multiverso, solo quieren reír. El emperador clandestino, en este momento, resultó ser un payaso clandestino. Estallido. El cuerpo dorado de innumerables universos paralelos, como una pequeña montaña, estalló con un poder tremendo en este momento y, de un solo golpe, rompió por la mitad la mesa de madera frente a él. Zanfeng. Hombre araña. Entre los rostros sombríos había un par de ojos llenos de ira sin fin. ¿Cómo te atreves a insultarlo así? Así como los llamados soldados pueden ser asesinados y no pueden ser deshonrados, esto ya ha tocado sus resultados. Vamos hombre, dame una recompensa, 100 millones para comprar la vida de perro de Spider-Man. Su rugido enojado, su comportamiento ya no era del pasado, era un poco histérico. En el edificio Fisk, todos guardaron silencio, y algunos hermanitos que no sabían la verdad no entendían por qué su jefe estaba tan enojado. ¿Hombre araña? ¿Será que este pequeño bichito ha vuelto a provocar al jefe? Se ha reproducido la segunda parte de la serie de vídeos inventario de Marvel's Ten Spider-Man. Espere a que la actualización se reproduzca mañana a la misma hora. Y en la cortina de luz del mundo, la magnética voz masculina sonó como de costumbre. Capítulo 18 va a ser mañana otra vez, es realmente molesto. Triste, no sé qué hacer hoy, no puedo jugarlo todo de una vez. ¿Qué le pasó a mi bella princesa Gwen? Mi suegro no está en problemas. También es demasiado asioso. Oh, viejo ladrón descarado, esta es mi esposa, y por favor dame cara a este amigo, no hagas esas bromas con tu cuñada. Vamos, esta es mi esposa. Tiempo, todas las personas en los cielos y los mundos aún están sin terminar. En particular, el Spider-Man Gwen que reconocen es una rubia incomparablemente hermosa con ojos azules y piernas largas, lo cual es aún más inolvidable. De la fotografía es este sexo con orina. Por mucho que urjan, no sirve de nada, solo esperar el paso del tiempo, esperando el vídeo de la misma hora mañana. Simplemente no sé qué tipo de inventario habrá mañana, y no sé qué tipo de Spider-Man mañana, qué tipo de degradaciones y qué tipo de historia sorprendente traerá. Pensé que la historia de Miles los llevaba al grano. Este es un vídeo que explica el ascenso de los héroes y la exitosa interpretación de ellos mismos, pero Spider-Man y Miles tienen la mentalidad opuesta, una experiencia más rica y un comportamiento desenfrenado y audaz. Sin mencionar su mágico lanzador de seda de araña. Hablando de eso, el resto del multiverso Spider-Man no puede evitar decir que su cabeza es más grande. Universo paralelo 92.683. Lanzador de seda de araña. ¿Qué es esto y por qué otros Spider-Man lo necesitan? El matón Spider-Man expresó grandes dudas sobre esto. Nunca había oído hablar de él. Desde el comienzo del vídeo del inventario, cayó en esto duda. ¿Podría ser que este sea su talento único? En el universo paralelo 12.07.03, estaba en la etapa de investigación y desarrollo de la seda de araña, y cuando vio la molécula de agua mágica de buen Spider-Man lanzador de seda de araña, inmediatamente olvidó el plan de diseño original. ¿Cómo se absorben las moléculas de agua en el aire y se convierten en seda de araña? El extraordinario Spider-Man se encuentra en problemas sin fin, constantemente inmerso en el estudio de innumerables documentos frente a él. De él. Sin embargo, parece haber encontrado un gran problema. En cuanto a los cielos y los mundos, no pensaron tanto en eso, de todos modos, cada mundo tiene tanta tecnología negra, uno más no es más, uno menos no es menos. Lo que más les preocupa es este vídeo de hacer un balance de los 10 mejores Spider-Man de Marvel. La gran sorpresa de las dos personas fue realmente confusa. El contraste también es demasiado grande. Como resultado, les resultó difícil adivinar cómo sería el octavo Spider-Man. No hay atajos, solo esperando la actualización de mañana. Sin embargo, de lo que todos se han quejado es de que este vídeo es bueno o bueno, pero es demasiado corto para verlo. ¿No puede el señor Zan, que es el autor, publicarlo todo de una vez? Para que todos puedan disfrutarlo todo a la vez. Desafortunadamente, esto es obviamente imposible. En este momento, dentro de la habitación de Zan Feng, mirando los dos bastones dorados casi indistinguibles, sonrió impotente. Este consejo me ha convertido casi en un amante del coleccionismo de oro y caña. Dejando a un lado el bastón dorado, Zan Feng se limpió un poco y salió a disfrutar de la vida. En este momento, dentro de los cielos y los mundos, incluso si la cortina de luz anuncia que el vídeo terminó hoy, todavía hay innumerables personas que están en pensamientos profundos. Un lado está separado del espacio independiente fuera del tiempo y el espacio. En la oficina de variación del tiempo Dva, Dva sufrió grandes pérdidas bajo la conspiración y el engaño de Loki, pero nadie dudó de él, e incluso él aprovechó la oportunidad para volverse muy armonioso con todos. Es como una flor social. En ese momento, llegó sólo a la sala de archivos, sosteniendo en su mano el archivo de destino del fantasma número 65 del universo paralelo, Spider-Man, Gwen. Todo es como se describe en el vídeo de la cortina de luz. Pero ahora la imagen de la transmisión en vivo ha cambiado el destino del fantasma Spider-Man, Gwen. Sin embargo, lo que lo hizo sentir terrible fue lo que lo hizo sentir. La dirección del destino original ha sido reemplazada directamente por la dirección del destino actual, y todo esto no ha atraído la atención de nadie en Pá en absoluto. Era como si su destino fuera así, sin el más mínimo rastro de manipulación. De repente, la sombra de los diez mil mundos tomó otro grado en el corazón de Loki. Ambicioso, mostró una sonrisa profunda y luego cerró el archivo del destino que tenía en la mano, borró todos los registros y se retiró silenciosamente de la sala de archivos. ¿Una gran conspiración se está orquestando en su mente? Dentro del universo Marvel para el universo 616, Octopus Ultimate Spider-Man se pone el traje de Spider-Man por primera vez, y una experiencia novedosa. Se extiende por su mente y toda la persona se balancea en el aire de manera desenfrenada. Inocente y estúpido, ¿es este Spider-Man? Es bastante infantil. Y siente un gran desdén por Spider-Gwen, o siente desdén por todo Spider-Man. Después de todo, la alegría del vendedor no ha disminuido en este momento. Como todos saben, en este momento, Spider-Man en su cuerpo débil ya ha usado su lengua para reunir un grupo de buenas manos en la prisión y está preparando un plan de escape, pronto, un día. Pasó, y Zanfeng, que había encontrado una nueva casa para él, estaba sentado en una casa nueva, esperando que apareciera el vídeo. El octavo Spider-Man está a punto de comenzar el inventario. Capítulo 19 Inventario de los 10 mejores Spider-Man de Marvel, octavo lugar. 535 Universo paralelo, la magia de Spider-Man, la que me de Spider-Man. Después de la guerra civil, Amazon Spider-Man se convirtió en un insecto más fuerte, duplicó su fuerza, tuvo visión nocturna, etc., y la seda de araña se sintetizó a partir de su cuerpo, y la intensidad era mayor que la de la síntesis artificial anterior. En este momento, en los cielos y los mundos, las huellas de las manos de innumerables personas brillaron, y en un instante, un grupo de personas abrió la cortina de luz e hizo clic. En el vídeo. Los 10 mejores hombres araña de Marvel. El inventario del octavo lugar, aquí comienza. Sigue siendo una apertura familiar, sigue siendo una música de fondo familiar. Cuando terminó la apertura, luego de mirar la fuente dorada que apareció, todos comenzaron a saborear el significado del título. ¿El fantástico Spider-Man? ¿Enegrecido? Después de la guerra civil, ¿es este el mundo en el que vivo, el que todos conocen? Corte, ¿no son esas luchas internas de superhéroes? Lo que no quiere decir, en mi opinión, la naturaleza de la orina de los superhéroes, se estima que cada universo paralelo ha tenido un comportamiento de guerra civil. Buen amigo, tengo mucha razón acerca de ti, recientemente tuvimos una guerra civil aquí que destruyó una ciudad entera. Wow. Finalmente puedes ver al duro Spider-Man, el llamado enegrecimiento es 10 veces más fuerte y el blanqueo es débil por 3 puntos. En el multiverso, innumerables personas han comenzado a explorar la especulación, pero lo que preocupa más a la gente es la palabra guerra civil, que está atrayendo la atención de todos en este momento y agitando los nervios de todos. Algunas personas incluso colocaron descaradamente una pantalla de balas anónima para presentar una denuncia audaz. Pero no lo pienses, la persona que lanzó esta pantalla de bala debe ser un criminal matón que a menudo es encarcelado por superhéroes. De lo contrario no podría decir eso. ¿Guerra civil? La inferioridad de los seres humanos es sólo eso. En un espacio independiente más allá del tiempo y el espacio, dentro de la edad de la administración de mutaciones del tiempo, Loki ignora esto y recupera la cordura para recuperar el orgullo del clan Dios. Este acto de conflicto consigo mismo le pareció incomparablemente estúpido. Pero obviamente olvidó que fue precisamente por sus propias acciones arbitrarias y la pelea con su hermano Thor que esto provocó la muerte de su madre. En ese momento, estaba en una cabaña solitaria en un pueblo de montaña. El Capitán América, que estaba esquivando una orden buscada desde el exterior, miró el título en la cortina de luz y un rastro de tristeza cruzó por sus ojos. La guerra civil fue una de las cosas que más lamento. Pero, como todo el mundo sabe, esto es inevitable. En Universos Paralelos 19-1999, Peter Parker, que estaba aburrido en casa y terminaba su tarea de verano en la escuela secundaria, saltó de un lado a otro de emoción cuando vio la familiar palabra guerra civil en ella. ¿Guerra civil? No seré yo. ¿Soy el octavo Spider-Man en la lista? La pequeña araña pensó que estaba un poco emocionado al principio, pero rápidamente notó que algo andaba mal y lo ennegreció. ¿Esto va a ir al ritmo del ennegrecimiento? En definitiva, innumerables multiversos, mundos paralelos de Marvel, innumerables personas han centrado su atención en este título. Y están más ansiosos por ver el próximo contenido de vídeo. Ennegrecido. Spider-Man. Regreso a la oscuridad. Al mismo tiempo, la aparición de enormes fuentes doradas ha satisfecho su apetito. En los cielos y los mundos, innumerables personas concentraron su atención y escucharon las voces que salían de las imágenes de los mundos. El destino siempre insta a las personas a tomar sus propias decisiones, y la elección equivocada es el abismo. Esto es aún más cruel para los superhéroes. El comienzo de la narración extremadamente triste al costado, sumado al lamento de fondo, parece establecer el estilo de esta edición del vídeo, que hace innumerables universos paralelos de Spider-Man. Rascarse el corazón. Esos ojos brillantes y enérgicos de alguna manera se volvieron sentimentales. Fantástico Spider-Man. Peter Parker apoya el proyecto de ley de registro de Iron Man y revela su identidad al público, pero también lo convierte en blanco de críticas públicas, y todos los enemigos no quieren comérselo vivo. Desafortunadamente, después de experimentar las dificultades de la civil guerra, Parker finalmente se dio cuenta del hecho de que creía que el equipo de R.U. tenía razón y que la libertad era el derecho que debían defender. Así que se separó de Tondi y se mudó de la mansión de los Vengadores con su familia. En las fotos del cielo aparece de vez en cuando la figura de Spider-Man, las personas se exponen frente al público y también pasan las penurias de los videoclips de la guerra civil. Finalmente, en el vídeo, todos ven a Spider-Man Peter Parker, con el apoyo de la tía May y su esposa Mary Jane, abandonando resueltamente el edificio de los Vengadores, y los tres viven en un pequeño hotel. La escena de alegría familiar apareció instantáneamente frente a los ojos de todos. Todo parece tan bueno. Esto hace que innumerables espectadores se sientan desconcertados, parece más una historia cálida, ¿por qué la banda sonora es tan triste que la gente no puede evitar llorar? ¿Eh? ¿No es bastante bueno? Spider-Man tiene una familia que lo apoya, y la familia es cálida y feliz, enfrentando las dificultades juntas. Suspiro, el Spider-Man aquí es en realidad Peter Parker, recuerdo el último en el universo paralelo todavía era un Dr. Lizard, y este episodio se convirtió en un superhéroe. Tan pronto como lo dijiste, recordé que los universos paralelos son realmente fantásticos, pero siempre siento que todo esto parece estar escondido en peligro. Algunas personas se sorprenden, otras se confunden y otras se sienten maravillosas. Y los misterios de los universos paralelos obviamente no son algo que estas personas puedan comprender a fondo. Sin embargo, una familia feliz. ¿Por qué utilizar una música de fondo tan triste? Dentro del universo paralelo 92.683, Men y Hane, Tia Mai. La vieja araña matón miró la figura incomparablemente familiar en la imagen, sus ojos no pudieron evitar volverse más suaves, Rao es una persona fuerte después de ver a su familia, también se volverá tierno y de sangre de hierro. Y este mundo paralelo de Spider-Man, como él mismo, tiene una cálida familia. Sin embargo, parece haber tomado una decisión equivocada, lo que desencadenó un desastre difícil de reparar. ¿19, 99, 99 universos paralelos? ¿Eh? ¿Yo no? ¿Todavía soy solo un estudiante de secundaria, ni siquiera tengo novia, ¿dónde conseguiré una esposa? Es solo que Tia Mai está aquí, ¿por qué parece tan mayor? La pequeña araña estaba aburrida acostada en la cama, revelando impotente una sonrisa amarga, que era realmente un placer blanco. En este momento, Peter Parker, el mágico Spider-Man del universo paralelo 535 Marvel, está viviendo en el edificio de los Vengadores, al ver que en realidad había ascendido a la sombra de los 10.000 reinos, un toque de sorpresa apareció en sus ojos. Es solo que por este cambio posterior, se siente confundido por un tiempo. Solo para mirar a Tony Stark. ¿Cómo podría separarse de Tony? Sigue mirando. Iron Man Tony tenía una expresión facial, tomó un sorbo del café caliente en la taza, le indicó a Peter que no entrara en pánico, todo estaba ahí para él, inmediatamente, en la fotografía de Wangie, la imagen continuó acercándose y finalmente se cortó en las tres personas que viven en el pequeño hotel. En ese momento, la mira había descendido silenciosamente sobre ellos. Peter Parker, de pie junto a la ventana, de repente sintió un sonido palpitante y una poderosa malicia se apoderó de él. No es bueno. Un giro inmediatamente arrojó a Mel y Johnny a su lado al suelo, protegiéndola con un cuerpo sólido y... Al mismo tiempo, un disparo brilló con un fuego brillante en la noche oscura fuera de la ventana y una bala instantáneamente atravesó el vidrio y se precipitó hacia el hotel. La inducción de araña de Parker le permitió esquivar el arma. Pero detrás de ti, la tía May bajó la cabeza horrorizada y observó la sangre ensangrentada que brotaba constantemente de su abdomen desgarrado. Capítulo 20 En las fotografías del mundo, la repentina aparición de la imagen ha dejado atónitas a innumerables personas. Especialmente los Spider-Man en el multiverso. En este momento, innumerables ojos de Peter se pusieron rojos instantáneamente. ¿Parece ser tía May? ¿A la tía May le dispararon? No. ¿Universo paralelo 92.683? Tía May. La vieja araña matón, mirando la imagen dentro de la cortina de luz frente a él, la función de todo su cuerpo parecía estar fuera de control en este momento, y cayó directamente al techo en desequilibrio. Volando a gran velocidad, rodó varias veces directamente sobre el techo sin defensa. Pero cuando se detuvo, no le importó el dolor que provenía de su cuerpo y se quedó inmóvil, mirando la imagen en la cortina de luz con incredulidad. Aunque solo era tía May en otros mundos paralelos, él no lo permitiría de todos modos. No permitas que la tía May resulte herida delante de tus propios ojos. 19, 99, 99. ¿Universos paralelos? La pequeña araña que yacía aburrida en la cama miró la foto de la tía May recibiendo un disparo y cayó al suelo en la cortina de luz, y la estimulación repentina le dejó atónito y abrumado. A la tía May le dispararon. La sangre de Jin Hong empapó todo su cuerpo. Rápidamente abrió la puerta y vio a la tía May que estaba preparando el desayuno, y no pudo evitar dar un suspiro de alivio, está bien, está bien. Chico, ¿aún sabes cómo salir a comer? La tía May miró a la pequeña araña con cierto disgusto, dejó la pala que tenía en la mano y gritó, levántate y come. ¿Dentro del universo zombi e 2.149? ¿Tía May? ¿Tía Mayo? Rao es un Spider-Man zombi que sólo ha conservado un poco de cordura, y en este momento, el anciano amoroso de repente sonó, pero, pero, ¿yo, qué he hecho? Inconscientemente sostuvo su cabeza. Su rostro era cruel, y el recuerdo de ese periodo extremadamente doloroso le vino a la mente y, fue él, quien se comió a la tía May, quien se comió a Mel y Hanne. Lo siento, lo siento tía May, lo siento, lo siento Mel y Hanne. Yo, tengo demasiada hambre, lloró amargamente, se desesperó, pero luego, en esa mirada, volvió a tornarse feroz y sanguinaria, el llamado cariño, lejos del dolor del hambre. ¿535 en universos paralelos? Para que el plan de registro se lleve a cabo sin problemas, el mágico Spider-Man Peter Parker, que ya vive en el edificio de los Vengadores, mira la imagen del futuro revelada dentro de la cortina de luz. En este momento, ya no puede ser estable. No puedo cuidar a Iron Man, saltó directamente por la ventana, el columpio de seda de araña, desapareció. Apúrate, parecía ansioso, detrás, frente a las ventanas del piso al techo del edificio de los Vengadores, mirando a Peter a lo lejos, Iron Man agitó la copa de vino que tenía en la mano y entrecerró los ojos levemente. Adentro el universo Marvel para el universo 616, Dr. Octopus Ultimate Spider-Man recién se levanta tranquilamente de la cama, come el almuerzo que la tía May le ha preparado y se prepara para ir al laboratorio secreto para estudiar la tecnología contra Spider. Hombre. Porque sabía que Spider-Man nunca se rendiría. Y nunca le gustó librar batallas sin estar preparado. Al mirar la imagen dentro de la cortina de luz, la tía May sufrió un golpe repentino y no pudo evitar despreciarlo. Qué pobre enciana, con un sobrino como Spider-Man, hace tiempo que está condenada a morir bien. Solo de pensar en el desayuno de la mañana, siempre no puedo evitar cruzar un rastro de lástima y tristeza y... En ese momento, de repente apareció una noticia en la pantalla publicitaria a lo lejos, que era la imagen del Dr. Octopus escapando de la prisión con sus compañeros de prisión. Dr. Octopus Ultimate Spider-Man se mueve un rato. Jailo Breac. Un brillo frío brilló en sus ojos. Oh, bichito, ¿no es un corazón muerto? Y en innumerables multiversos, universos paralelos de Marvel, pero todos los que conocen a Spider-Man, los que conocen a Spider-Man e incluso como oponentes de Spider-Man. Cuando vi esta escena, no pude evitar sorprenderme. ¿La tía May está muerta? ¿Quién hizo esto y lo hizo con tanta crueldad? Finalmente entiendo por qué el título tiene las palabras enegrecidas, la muerte de la tía May despertará un demonio araña y el iniciador nunca sabrá qué hizo mal. Tía May, daño, qué anciana tan amable, pero desafortunadamente no lo hizo. Conseguir una buena muerte. Este es el final de exponer sus identidades, los supercriminales nunca prestarán atención a ninguna benevolencia y moralidad, siempre harán lo que sea necesario. Un grupo de personas comentó esto en la pantalla de luz con todo tipo de emociones, y el multiverso estaba prestando atención, y el calor aumentaba constantemente. En muchos mundos, con la excepción de algunos superhéroes y matones, la mayoría de los superhéroes tienen dos caras. Por nada más, solo por el bien de la familia. En Marvel, nadie te cuenta sobre las reglas del Jiangu que no puedes cumplir con tu familia. Esta es también la razón por la que cuando Spider-Man anunció su identidad frente al mundo ayer, tanta gente se sintió desconcertada y confundida. Y Spider-Man en el inventario de hoy. Es una lección disfrazada. Se puede decir que ocultar identidades es el consenso de innumerables superhéroes, e incluso los supercriminales cumplen con esta regla. Porque ellos también tienen miedo de hacer daño a sus familias. Por supuesto, algunos de los gánsteres más feroces, así como superhéroes extremadamente poderosos y confiados, son excepciones. Porque nunca uses tu propia moralidad para especular sobre las prácticas de un enemigo loco, no tienen resultados. En ese momento, acompañada de una canción de luto, la tía May en la cortina de luz cayó gradualmente al suelo físicamente, cerrando sus ojos algo nublados. No. No debería ser de ella. Peter rugió como loco, y toda la persona corrió hacia adelante para salvar a la tía May. Al mismo tiempo, los disparos fuera de la ventana no cesaron. Un sinfín de fuegos artificiales brillan en la oscuridad. Estallido. 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 Y enfréntate a ese tiroteo imparable, casi loco. Las balas se inclinaron, el lastre de vidrio estaba por todas partes, y Peter lo esquivó, mirando el cadáver que había caído en un charco de sangre, inconscientemente apretó los puños y la ira en su corazón hervía. En este momento, acomódese en Merijane, sin decirle una palabra, gire y salga corriendo por la puerta y... Enfurecido, Parker se giró y salió corriendo de la habitación disparando balas sin sentido, levantando directamente el auto frente a él y levantándolo directamente con el fuerza de un brazo enorme en una mano. Bastardo. De cara al lugar donde ardía el fuego, tiró todo el coche. Voló como una enorme bala de cañón. ¡Bum! Las llamas ahogaron todo y ahogaron la figura del pistolero. Sin embargo, Parker no tuvo tiempo de ver quién era el asesino, no tuvo tiempo y... Para ser precisos, a la tía May se le acabó el tiempo. Mientras esperaba que llegara la ambulancia, Parker regresó directamente a la habitación. Recogió a la moribunda tía May, explotó su potencial y corrió al hospital cercano. Tenía los ojos rojos y el remordimiento llenaba su corazón. Pensó que lo había arruinado todo. Él era quien había cansado a la tía May y a Merijane. Abucheo. Con el sonido del vidrio rompiéndose, rompiendo el silencio del hospital, innumerables miembros del personal médico corrieron hacia la fuente del sonido en un instante, solo para ver la sala de emergencias. La tía May estaba acostada en la mesa de operaciones, la sangre manchaba de rojo la ropa de la cama. La vida y la muerte no lo saben. Dios mío. Tanta sangre derramada. Rápido. Presionando la herida, había perdido demasiada sangre. Ve a buscar el plasma, adelante. El médico que llegó a tiempo inmediatamente dio un paso adelante para comprobarlo, miró a la tía May en peligro frente a él e inmediatamente gritó a las enfermeras que lo rodeaban y comenzó el tratamiento. Fuera de la ventana, Parker estaba sentado apoyado contra la pared. Atrapado en una profunda culpa. Frente a la muerte, por muy poderoso que fuera, no había nada que pudiera hacer. Tenía los ojos rojos, se puso un traje negro perdido hace mucho tiempo y encendió un fuego artificial de venganza. Capítulo 21 En el universo paralelo 65 Una sala de hospital dentro de la UCI El rostro de Spider-Wen estaba nublado, miró a su padre, que estaba acostado en la cama del hospital con un corazón constante, y miró al enojado Spider-Man en la sala de transmisión en vivo. Inmediatamente, el espíritu involuntario de Wendolio extendiendo la mano y apretando la palma de la mano de su padre dormido, se llenó de remordimiento. Al mismo tiempo, espero que en este momento, la tía May en la cortina de luz también esté sana y salva y sobreviva a este momento difícil. Si no, sabe por la misma experiencia que Parker nunca se perdonará a sí misma y que estará bajo el hechizo del dolor en esta vida. Dentro del universo paralelo 1610, un edificio abandonado que ha sido utilizado como base de entrenamiento por Spider-Man y Meers. Spider-Man, que también es Peter Parker, mira a la tía May, que está acostada en la cama del hospital en la cortina de luz con una cara oscura, preocupada. ¿Por qué Parker es tan estúpido? Inmediatamente, Spider-Man volvió a quedar indefenso, y no sabía si se estaba maldiciendo a sí mismo o a Peter en la cortina de luz. La tía May no debe tener un accidente, de lo contrario, nunca dejaré ir a este Spider-Man. En este momento, incluso sintió que quería cruzar innumerables universos paralelos al mundo paralelo 535 y darle un pumetazo al mareado Spider-Man. ¿Cómo podía permitir que el peligro cayera sobre sus seres queridos? ¿Cómo puede ser? Maestro, todavía hay una posibilidad, todavía hay una posibilidad, no olvide que esto es sólo un inventario, es algo que sucederá en el futuro. Creo que el Spider-Man del universo 535 no repetirá los errores del pasado cuando vea esto. Miles no podía entender el enojo del maestro, pero debido a esto, tenía una mente más fría para pensar en todo esto. Y las palabras de Miles también hicieron que el corazón inquieto de Spider-Man se calmara un poco. Eso espero. Pero algo no puede pasar. Spider-Man susurró una oración, y al mismo tiempo, su mente no pudo evitar recordar la cifra de la muerte del tío Ben, había perdido a un familiar. El dolor lo mantuvo despierto por la noche. Hasta ahora, no quería que la tía May abandonara el mundo por sus propios motivos, ni siquiera en universos paralelos. La sombra de los 10.000 mundos, ya que puedes cambiar el destino de mi muerte, entonces por favor salva también a la tía May, ella es una buena persona y no debería morir aquí, Spider. Man miró la sombra del mundo en el marta en el dorso de su mano y oró en secreto. Si esta edición del vídeo realmente salvó la vida de la tía May. Está dispuesto a darlo todo. Y al mismo tiempo, el universo de 90.214, Shadow Spider-Man frunció el ceño, escuchando la banda sonora incomparablemente conmovedora que salía de la cortina de luz y la imagen del corazón como un cuchillo. Identidad autodestructiva? La tía May está en peligro? ¿Es este Spider-Man del universo paralelo demasiado miserable? Afortunadamente, hace mucho que instaló a la tía May en un lugar incomparablemente seguro después del accidente del tío Ben. Al mismo tiempo, su carácter inquebrantable frente a los enemigos también lo convierte en un enemigo que él mismo establece. O ya se había ido al infierno o estaba asustado. Pero lo que le provocó más curiosidad fue quien fue tan atrevido como para atreverse a atacar a la tía May. Como no podía manejar los asuntos de otros universos paralelos, en este universo, estaba obligado a cortar la mano negra detrás de escena. No importa quién sea, solo hay un callejón sin salida. Girando ligeramente el revólver que tenía en la mano, supo que hoy habría otra alma debajo de su revólver. Y en este momento, innumerables universos paralelos dentro del edificio Nid de Fisk. El emperador clandestino Jimé, que se sienta en la mayor parte del inframundo del reino del águila, mira al hombre araña que sufre en la imagen, y una sensación de placer no puede evitar surgir en su corazón. Eh, realmente no esperaba que el pequeño insecto tuviera este día. Esta trama puede describirse como un gran placer de ver. Un día te haré sentir este dolor extremo. Mirando la cabeza de Spider-Man en la pared a lo lejos, Jim agarró el cuchillo de fruta frente a la mesa, mezclado con su disgusto por la pequeña araña. Uf. Con un fuerte golpe, un cuchillo de fruta colgando apareció en el centro de las cejas de Spider-Man. Y en este momento, el mundo queda en la imagen, y la imagen dentro de la cortina de luz continúa reproduciéndose. Mientras Spider-Man viste un traje negro y atraviesa el cielo nocturno incomparablemente oscuro, y sale corriendo con relámpagos y trueno, la pantalla cambia repentinamente de escena. Gente de la ciudad de Nueva York saben dónde están esos narcotraficantes. Esos contrabandistas de armas, que venden drogas y armas a celebridades a través de sus redes, son moralistas y sienten que nadie se atreve a tocarlos. Con una narración en graves profundos, la multitud ve la cortina de luz dentro de la imagen enfocada en un almacén en la bahía del puerto. Frente a ellos, un grupo de narcotraficantes emocionados cargan y descargan cajas de mercancías de contrabando. Los rostros de todos se llenaron de sonrisas emocionadas. Parece que en este mundo no tienen nada que temer. Auge. Un trueno incomparablemente feroz sonó en el cielo, como si fuera de dividir los cielos y la tierra. Al mismo tiempo, la figura de Spider-Man atravesó el cielo, acompañada de un trueno. Abucheo. Rompiendo la barrera del almacén, la figura negra pasó rápidamente y cayó al suelo. No esperó a que este grupo de narcotraficantes y traficantes de armas reaccionara. Al segundo siguiente, Spider-Man se lanzó hacia arriba con un punetazo y una patada, acompañado por el sonido de innumerables armas resonando en el almacén, derribando a estas personas al suelo. Al mismo tiempo, esta vez no mantuvo la mano. Mientras agarraba al líder del lugar en la palma de su mano, en el suelo yacía un grupo de tipos con las extremidades torcidas, gritando y sufriendo mucho. Tú. ¿Quién diablos eres? El líder obviamente estaba asustado por la escena frente a él, y miró a Spider-Man con absoluto pánico, pero ni siquiera pudo escapar cuando estaba atado. Lo que le espera es un vengador con una ira sin fin. Dime. ¿Qué es? Parker apareció en su mano con una mira encontrada en el lugar del tiroteo, y cuestionó fríamente al líder frente a él. No, no lo sé. En el momento en que los ojos del líder vieron esto, fue muy obvio que podía ver el origen de esta cosa de un vistazo, pero dudó en negarse a responder. Bien, bien. De repente, sus acciones enfurecieron a Parker, y el corazón incomparablemente enojado no dudó en extender la mano y agarrar el dedo del líder. Hacer click. Aprieta los puños y golpéalos. Parker chasqueó los dedos, tan casualmente como rompió un par de palillos. ¡Ah! Un grito de dolor desgarrador salió instantáneamente de la garganta del líder, y todo su cuerpo tembló de horror. Parker lo ignoró y lo levantó. Esos ojos escarlata miraron fijamente al líder frente a ellos, di. ¿Qué es? No quiero preguntar por tercera vez. En ese momento, el líder se sintió completamente asustado y asustado. Había miedo en sus ojos, y ante el hombre enojado frente a él, se rindió. ¿Esa es la mira Gand Boss, la lente táctica de alta gama? Mientras tanto, Parker encuentra el nombre del asesino en la boca del jefe. Asesino profesional, Jack Martino. Pronto, Parker supo de quién era el asesino. Wilson Grandfisk, Kimmy Kim. Es decir, es Kimmy quiere matar a su familia. Oro y... En este momento, una ira ilimitada llenó el corazón de Parker. Incluso, con un remordimiento infinito, sabía que mataría directamente a Jin, y que ahora no existiría y... Y todo lo que puede hacer ahora es vengarse. Capítulo 22 ¿Qué, en realidad es un payaso clandestino? Ah, no. Emperador clandestino Jiné, ¿en realidad tiene a gallas? Es realmente sorprendente, la mano negra detrás de escena es en realidad Jiné, y es incómodo para él no encontrar algo para él por un día. Kimmy. ¿Qué clase de persona ha escuchado este nombre durante tres días? Predice a ciegas una ola, esta vez Jin va a sufrir de nuevo. En el multiverso, innumerables mundos paralelos, muchas personas se sienten extremadamente sorprendidas al ver el nombre familiar que aparece dentro de la cortina de luz. En realidad es Kim Woo. Realmente se convirtió en el huésped residente del mundo. Incluso algunas personas empiezan a preguntarse si esto es realmente un inventario de los diez mejores Spider-Man de Marvel. ¿Y no algunas de las diez mejores formas de morir? Este tipo realmente va cada vez más lejos en el camino hacia la muerte, pero lo principal es que innumerables personas en el multiverso, especialmente aquellos que son señores cósmicos, los demonios del infierno, tienen un ligero interés en esta persona común llamada Jinma. ¿Qué ser humano tan interesante? ¿Eh? ¿Soy yo? Al mismo tiempo, en el universo paralelo de 535, Jin estaba en prisión por alguna razón, pero también dio el nombre parpadeando en la cortina de luz. ¡Qué familiar! Exactamente su nombre. Pero no sintió la más mínima sorpresa, lo cual obviamente ya estaba en su plan, y si no fuera por el hecho de que la familia Parker estaba ahora en el edificio de los Vengadores, no habría podido hacer nada. De lo contrario, habría pasado mucho tiempo antes de que Parker, el insecto, hubiera declarado su identidad. Esta escena debería representarse en el mundo real. Pero, la imagen que se reproduce en esta fotografía de los 10.000 mundos es que su plan es en vano. Parker era estúpido, pero obviamente aún no era lo suficientemente estúpido. Con el conocimiento del futuro, obviamente es imposible dejar que la familia salga a medio paso del edificio de los Vengadores. Fotografía del mundo Zanfeng En ese momento, Kim no sintió un gran disgusto. Fue esta cosa rota que surgió de la nada y su plan de asesinato fracasó. Y justo cuando Kim estaba enojada. Pero no sabía que en los innumerables multiversos en este momento, Kim, quien también era un emperador clandestino, estaba sufriendo la ira y la catarsis de Spider-Man sin ninguna razón, sus despreciables tácticas enfurecieron por completo a los Spider-Men del universo paralelo. En este momento, en la cortina de luz del mundo, Parker lleva un traje negro que simboliza la crueldad, la crueldad, la crueldad. Mirando a la multitud de personas que gritaban de dolor, se dio la vuelta sin él la más mínima lástima. Una vez fue un buen vecino Spider-Man, ahora es sólo un vengador. Junto con el trueno en el aire, la luz parpadeante reflejaba la espalda de Parker mientras conducía hacia la prisión y cada paso parecía conllevar una interminable intención asesina. Los nervios se tensan involuntariamente. En ese momento, la imagen de la foto de los diez mil reinos cambió a una prisión lúbubre y oscura. La imagen está congelada en una lujosa prisión. La celda era lujosa, no se parecía en nada a una prisión y en ese momento, en esta celda, un hombre calvo grande, fuerte y robusto estaba ojeando tranquilamente los libros que tenía en la mano. Su rostro es incomparablemente tranquilo. Y esta persona es Giné. En ese momento, ya sabía por sus subordinados que Spider-Man estaba camino a prisión y cerró el libro que tenía en la mano sin nerviosismo. Sí, incluso en prisión. King sigue siendo el emperador clandestino de toda la ciudad de Nueva York. Oficial Charlie, hay algo que le molesta otra vez. Apagó su teléfono celular sobre la mesa, giró la cabeza para mirar al guardia de la prisión que estaba parado afuera del poste de hierro de la celda y abrió la boca ligeramente. Fuera de la celda, el guardia de la prisión con uniforme de policía giró levemente la cabeza, miró a Giné en la celda, sonrió, asintió lentamente y sonrió cortésmente. Señor Fisk, ¿qué puede servirle? Esa actitud no se parece en nada a la de un guardia de prisión hacia un prisionero, sino a la de un camarero que trata a los clientes como si fueran Dios. Obviamente, este hombre ya ha sido sobornado por Gin. Conviértete en un títere. Cuando llegué aquí por primera vez, pensé que podría hacer sentadillas durante mucho, mucho tiempo, así que estaba preparado en caso de que lo necesitara. Pero recientemente ha habido algunas negociaciones nuevas y el abogado dice que pronto saldré de la cárcel. Solo para ver a Gin y levantar el colchón, solo para ver que debajo de la cama había un billete grande que pisó y pisó, y no le importó usar la sábana para poner este dinero que parecía tan majestuoso como una colina. Así que no puedo usar este dinero. Pero voy a comprar algo con él. Le entregó la hoja que tenía en la mano, con una sonrisa maliciosa y una mirada de anticipación en sus ojos. Esta noche hay un invitado distinguido que necesita nuestra gran recepción para garear. Exceptuando esos chistes y parodias tontas, el miedo a pelear, el temblor de sus pies, la eterna sumisión de su corazón a la humilde ley, realmente no sé qué más puede hacer, no ve la hora de humillarlo. En persona. En este momento, innumerables personas vieron que el guardia de la prisión era como una pata de perro al servicio de Gin y este prisionero y todos se quedaron sin palabras. ¿Puede el dinero realmente hacer lo que quieras? El capital malvado, los ladrones de perros, incluso los guardias de prisión lo han comprado. Oh, lo siento, realmente puedes hacer lo que quieras con dinero. Oh, este oro y oro, ¿dónde va a ir a la cárcel? Está claro que estás aquí de vacaciones. Bueno, parece que cuando, espérame arriba, yo también voy. Yo también voy a intentarlo. Rueba más uno. Oh, inténtalo y muere, mirando el oro dentro de la cortina de luz y sacando un carrito entero de billetes del fondo del colchón, innumerables personas con superpoderes en el multiverso que luchan en la línea de subsistencia. En este momento, tengo mucha envidia y celos. Al final, solo pueden amargar y regañar a un perro grande. Si preguntas por qué hay supercriminales, la mayoría de las razones son por dinero. El mundo materialista, naturalmente, hace que los superpoderosos piensen detenidamente. Pero mirando el oro y los billetes que tiene en la mano, hay casi 10 millones. En este momento, los celos se esparcen en los corazones de cada supercriminal. Spider-Man puede engordar y vencer al oro y... ¿Por qué no pueden? Higge, ha sido durante mucho tiempo un payaso clandestino en estos días de inventario. ¿De qué le sirve controlar el 80% de las transacciones criminales en Estados Unidos? Hoy en día, la posición del número 1, es hora de entregarlo. En el multiverso, nunca ha habido escasez de arribistas, y bajo la estimulación y la tentación desnudas frente a ellos, innumerables supercriminales han comenzado a declarar la guerra en secreto a Hinn. Quieren arrebatárselo a este antiguo emperador clandestino. Prueba un trozo de carne. En ese momento, la imagen de los 10.000 mundos era una oscuridad feroz. Esto involuntariamente hizo que toda la atención volviera a la cortina de luz. Solo para ver que en la prisión en este momento, todos los prisioneros con uniformes de prisión fueron liberados y los ojos de todos convergieron inconscientemente en el medio del pasillo. ¿Dónde están dos personas? Un cuerpo grande, como una montaña de carne, parado allí, da a la gente una sensación de peligro extremo. Y el otro, de baja estatura, viste un ridículo pijama negro de una pieza, ahí, el traje. Kim y Spider-Man. Este pequeño insecto a menudo deambula por Nueva York, interrumpiendo a menudo sus planes e incluso enviándolos a la cárcel. Muchas de las personas presentes fueron enviadas por Spider-Man. Se puede decir que el 80% de las personas presentes no tienen buenos sentimientos por Spider-Man. ¿Y ahora Spider-Man ha llamado a la puerta y quiere conocer a Kim? Oh, ridículo. En este momento, Spider-Man, frente a Jim, es realmente como un pequeño insecto. La enorme diferencia de tamaño hace que todos no puedan evitar sonreír. Están ansiosos por ver a Kim y darle una paliza a Spider-Man. Aunque no son oponentes de Spider-Man, ver a otros golpear a Spider-Man también puede provocarles mal aliento. En este momento, la escena era solemne y todos estaban mirando esta escena. De manera similar, en el multiverso, innumerables personas también han visto esta escena tomando fotografías. Uno son los Soprano, que controlan el metro de Nueva York, y el otro, Spider-Man, que acaba de perder a su ser querido y está al borde de Dark Fury. Una batalla sangrienta está a punto de estallar. ¿Es Spider-Man quien vence a Kim? ¿O Kim y Spider-Man? Inumerables personas lo están esperando. Capítulo 23 Ahora es el momento de hacer un corte. En el multiverso, innumerables personas miran la escena frente a ellos con los ojos bien abiertos. Finalmente, finalmente poder ver, Kim y Spider-Man están en una feroz batalla. Vestido con un hermoso traje blanco, jigue, dando pasos pesados, paso a paso, llegó a Spider-Man, y ese rostro odioso y siniestro era realmente repugnante. Y a su alrededor estaban los innumerables prisioneros que miraban a su alrededor. Ellos serán testigos aquí. Sean testigos de la caída de Spider-Man. Oh. Señor Parker, ¿cómo está? Kim sonrió juguetonamente y volvió a hablar. Mira esto, como el lugar de batalla final que conozco desde hace mucho tiempo. No estoy tan satisfecho. Pero como estadio, el público aquí todavía está entusiasmado. No es así. Señor Parker. Bromeó, miró fríamente al hombre araña frente a él, se puso un traje nuevamente y una vez más estaba lleno de confianza, arrogancia y locura. A sus ojos, ¿qué es Spider-Man? Es sólo un payaso que salta un rayo. Un hombre débil a merced de la ley. ¿Qué es la ley? Eso es algo que une a los débiles y a un hombre fuerte como él no le importan las leyes en absoluto. En ese momento, Peter miró al hombre dorado corpulento y con forma de perro frente a él, se quedó en silencio y no dijo una palabra. Silencioso, sin decir palabra, mirando al hombre dorado frente a él. Kim extendió las manos y dio vueltas alrededor del lugar, mirando a todos a los ojos. Finalmente, en presencia de innumerables prisioneros, Kim acercó todo su cuerpo y un par de ojos feroces miraron a Parker tan de cerca. Las comisuras de su boca cruzaron la sonrisa sarcástica y continuaron humillando a Parker. Mira a tu alrededor. Ladrones, matones, lunáticos, asesinos, pervertidos, pero no importa lo repugnantes y degradantes que sean, lo crueles y depravados que son. Todos desprecian a un tipo de persona. Eso es estúpido. Innumerables prisioneros, después de escuchar estas palabras, golpearon la barandilla de hierro frente a ellos con gran entusiasmo. Boom. 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 Toca una pieza musical conmovedora y, en algún momento, los superhéroes en la cima habrían caído en la escena de hoy. Ante el ridículo de Jimé, se quedó sin palabras. Estaban emocionados, expectantes y sus ojos llenos de burla hacia Pedro. Parker, aún en silencio, el tipo de hombre que cree en la justicia y el bien, en las autoridades y en sus compatriotas, en un hombre con una máscara de hojalata que se quitó la capucha y nos dejó ver la cara de este tonto. Peter Parker. Kim era siniestra, burlona y se burlaba una y otra vez. Es dorado. Que todos sepan que Spider-Man es solo una broma. Parker es aún más tonto entre tontos y la sonrisa arrogante y viciosa ocupó el rostro de Jimé en este momento y había olvidado que no había sido tan feliz en mucho tiempo. ¿Realmente agradece a Spider-Man frente a él? No, es Peter Parker. Un tonto que se ha expuesto. En ese momento, sin embargo, Peter permaneció en silencio. En este sentido, Jim no se volvió cada vez más desenfrenado, burlándose. Ahora es perseguido por aquellos en quienes confía, despreciado por su sistema de fe y su querida tía está muriendo en su cama de hospital. Solo porque no tuvo las agallas para soportar esa bala. Si eres un buen modelo social, tienes que sacrificar algunas abuelas, ¿no? Un anciano que todavía vive en la sala, ahí, no puedo evitar sentir lástima por ti. Mira, ¿qué le enseñó este amable anciano a su sobrino? ¿Un desperdicio? ¿Un cobarde que arrastró a su familia al abismo? Parker, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué pasa con los chistes en tu boca? ¿Qué pasa con tus párrafos? ¿Por qué no decirlo? ¿Sí? Vamos, déjame ver tus medios, ¿no quieres matarme? ¿No quieres venganza? Ven, ven y venga a tu tía, ven. Mientras hablaba, la voz se volvía cada vez más arrogante. Cada vez más desenfrenado, casi con ganas de reír. Sin embargo, en este momento, la prisión está en silencio, en silencio, y al mismo tiempo, en el multiverso, innumerables personas están en silencio, y entre las sombras de todos los mundos, hay un aluvión de balas, o, Kim, ¿y? ¿Realmente no sabía lo que estaba haciendo? ¿Buscando la muerte? La tía May es la antiescala de Peter y, si la tocas, sin duda morirá. Jim ha tocado el resultado final de Parker, y luego solo hay una sangrienta matanza. Y al mismo tiempo, ¡boom! Peter no pudo soportarlo más y, en ese momento, pareció convertirse en una luz negra, de tres puños y dos pies, e instantáneamente derribó a Jim. Sin embargo, en este momento, Jim, quien fue derribado al suelo, se rió, riendo salvajemente, Jim recogió el bastón del suelo, lo tomó de nuevo en su mano, extendió la mano y limpió la pequeña sangre roja de la esquina de su boca, y continuó contando con una amplia sonrisa. Oh, Parker, ¿qué te pasa? ¿A dónde se fue el habitual bocado de chistes? Presumiblemente, debe haber un sentimiento de no tener nada más que venganza en la vida, lo cual debe ser muy doloroso, ¿verdad? La mujer que amas tanto ha caído en una situación tan miserable, y todo lo que te sostiene y tu fe se ha convertido en el hazmerreír. El enrojecimiento y los hematomas hinchados en las comisuras de sus ojos no podían detenerse en lo más mínimo, y en ese momento Kim volvió a sonreír con locura y volvió a abrir la boca. Además del hazmerreír, ¿tú, qué queda? ¿Eh? Kim abrió su fea sonrisa y cuestionó a Parker como un alma. Y en ese momento, Parker disparó una vez más con un aire infinita. Bo. Boom. Bang. Entre la luz eléctrica y el pedernal, Parker agitó el puño en la mano y golpeó la cara de Kim con fuerza, y fue tan rápido como un rayo. Esto hizo que Kim no siguiera el ritmo de sus movimientos en absoluto. Círculos oculares oscuros e hinchados, rostro manchado de sangre, pero aún así no dejó que Kim se callara, miró a Parker con disgusto y continuó. Ponte un abrigo de cuero negro y podrás mostrar tu poder. Cuando estás cansado de torturar a tu presa, ¿te sientes como una araña? Qué decepción para mí. Parker permaneció en silencio. En ese momento, el horrible Kim ya no podía reír porque el silencio de Parker lo hacía parecer un payaso. Maldita sea, ¿eres tonto? Hablar. Kim está gradualmente fuera de control, y Peter Parker, el ratón al que debería haber estado molestando y jugando, en este momento, lo hizo sentir impotente como nunca antes. ¿No debería entrar en pánico? ¿No deberías estar avergonzado y enojado? ¿No deberías ser histérico? No pudo ver el error de Peter, perdió la compostura. Eh. Finalmente, en este momento, Spider-Man, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, se rió, y la pequeña risa instantáneamente hizo que todos los prisioneros lo miraran fijamente, y la atmósfera de la escena cambió sutilmente. Parker, vestido con un uniforme negro, tenía un brillo extraño en sus ojos en ese momento. Nunca sabrás qué clase de demonio has liberado. El significado de este uniforme es algo que no puedes entender, una vez que rompa ese resultado final. Destruirá todo lo que representa este unifieme. Con una firmeza decidida en su tono, muchos prisioneros vieron a Spider-Man levantar las manos para quitarse la máscara negra y quitarse el traje negro de Spider-Man en su cuerpo. Entonces, sin parodías, sin trucos, no Spider-Man, que quiere matarte. Soy yo. En ese momento, Peter golpeó y, ¡Bum! El poder furioso, envuelto en una monstruosa intención asesina, mató instantáneamente a Sean Hine. Al mismo tiempo, estuvo acompañado por el grito enojado de Peter. Una vez, suprimí el poder una y otra vez, solo para no matarte. Y ahora, capítulo 24 Mientras las palabras de Parker caían, Peter Parker corrió hacia Kim con esos ojos escarlata. Aprieta los puños, carga tus mejillas hacia el frente de Hine y luego golpea. De hecho, tiró directamente la mitad de los dientes de Hine al suelo y la sangre de Jin Hone estaba acompañada de saliva y su boca escupía, incapaz de seguir el ritmo de Parker, Kim solo es derrotado. Los prisioneros a su alrededor estaban hirviendo en este momento y no esperaban que Spider-Man pudiera vencer a Hine y golpearlo. El emperador subterráneo que siempre está en lo alto. Ahora es como un saco de arena sin resistencia. Pero Parker, eso no importa. Los movimientos en las manos no se detienen. Una palma golpeó como un rayo en el puente de la nariz de Kane, instantáneamente click. Se escuchó un fuerte crujido. Esto, fue seguido por otra caída por encima del hombro que estrelló directamente el grueso cuerpo montañoso de Jin contra el suelo de la prisión. De repente, el suelo sólido como una roca fue golpeado con fuerza y se desmoronó. Jin gimió de dolor y un dolor agudo recorrió todo su cuerpo. Pero el corazón de Jin estaba extremadamente enojado. ¿Cómo pudo ser golpeado por este pequeño y estúpido insecto? Los músculos de todo su cuerpo estaban listos para lanzar un contraataque loco, pero cuando Jin y él se pusieron de pie tambaleándose, los muslos rectos, delgados y llenos de músculos de Parker entraron. Patea el oro directo al suelo. Luego pisoteó fuertemente sus pies, levantó el puño hacia la repugnante cuenca del ojo y le dio un punetazo y en un instante el borde del ojo se partió y la cuenta negra estalló. Inmediatamente, otro punetazo golpeó la nariz de Jin con un gancho recto, la sangre brotó y la nariz estaba medio torcida. Parker no podía oír, sin multitudes, sin bromas, sin trajes, solo una cosa. Fue él quien disparó un desperdicio, una vez había actuado de manera arbitraria y arrogante y parecía haber olvidado una cosa en los días en que estaba en lo alto. Una cosa importante. No importa lo rico, lo cruel y lo astuto que sea, es solo un hombre gordo sin superpoderes. No puede volar, no puede ser invisible, no puede convertirse en una bola de fuego, es solo un gordo arrogante y arrogante. Excepto por la 80 milésima parte de los músculos que están orgullosos de ello, no hay más habilidad y... ¿Y cómo podría ser este el oponente de Parker? Bastardo. Kim estaba furioso, apretó los puños y se arrojó violentamente contra Parker. En el pasado, había estado en contacto con Spider-Man de esta manera, hoy, ¿cómo puede estar dispuesto a ser reprimido? Trató de contraatacar, trató de volver a la situación, sin embargo, frente al puño de acero de Giné, Parker no lo esquivó, sino que simplemente agitó suavemente su mano y apretó el puño de Giné. La fuerza violenta envuelta alrededor de ese puño no pudo lastimar a Parker en absoluto. Este pumetazo no ha hecho nada. ¿Qué? Kim no está un poco incrédula, ¿cómo es posible? Su propio puño, tan fácilmente atrapado por el pequeño insecto frente a él. ¿No podía creerlo? ¿Sorprendido? ¿Sorprendido? Esta es mi fuerza, el poder que nunca se ha desarrollado. Parker dijo fríamente, fuiste tú quien abrió todos mis poderes y las consecuencias de abrir este poder. Su voz era fría y escalofriante, entonces, Giné de repente sintió un dolor enorme saliendo de su mano, clic. Su mano, difícil de pellizcar por la deformación de Parker. Kim estaba fría y sudorosa, llena de incredulidad. Y entonces, clic. Parker se rompió y, en un instante, el brazo de Kim se rompió en ese momento. Ah. Finalmente, Gin gritó de horror, se le rompieron los ojos y resonó en toda la prisión. Auge. Al segundo siguiente, Peter golpeó su pie e instantáneamente arrojó a Gin al aire. Haz clic. Esta patada, la patada del oro y el cofre hundido, la patada del oro y los huesos explotó, rompió la pared, la sangre roja y Gin se derramó por toda la boca. Tranquilo. En este momento, no sólo el silencio de la prisión, el multiverso, innumerables personas que miraban las imágenes de los mundos, en este momento, también estaba en silencio y en silencio, y estaba completamente conmocionado. Miraron todo el muñón del cuerpo, el oro ensangrentado y quedaron impactados por la incredulidad. Cuando, el que está en las nubes, llamando al viento y a la lluvia. El rey que camina en la cima del inframundo, oro y... es tan vulnerable. La imagen que sucedió dentro de la cortina de luz realmente hizo estremecer los corazones de innumerables personas. Algunos superhéroes se sienten increíbles, cuando se volvió tan poderosa la pequeña araña. Terrible, simplemente terrible. También hay algunos supervillanos, uno a uno, están un poco incrédulos, este bicho tiene un poder tan grande. Pero por qué no luchar contra ellos? Mira el lado dorado como un perro muerto y, en este momento, el prestigio del emperador subterráneo ya no es el que solía ser. Mira, Parker le estranguló la mandíbula de Kim, le abrió la boca y presionó su muñeca contra su boca, apuntando la seda de araña a la garganta de Kim, su voz, fría y penetrante. Escuchar. Un manojo mortal de seda de araña atravesará tu garganta y llegará a tus pulmones, llenando completamente los lóbulos de tus pulmones, desde el shock respiratorio hasta la insuficiencia cardíaca y la muerte cerebral, solo toma tres segundos. Tres, dos, uno. La voz de Parker era como los aterradores pasos del dios de la muerte. Era como el lado dorado de un pez muerto en una tabla pegajosa, y en ese momento la sangre fluía, ante la muerte inminente, no había capacidad de resistir en absoluto. Ese corazón arrogante, por primera vez, sintió un miedo incomparable. Pero, Parker de repente soltó su mano, y luego la pateó casualmente, alejándola, y un sonido sordo resonó por toda la prisión. Te mataré, pero no ahora. Aprendí dos cosas de ti, crueldad y oportunidad. Parker, de espaldas a la luz, su rostro en este momento se ve infinitamente oscuro, lo que hace que la gente no pueda evitar quedarse fría. Ahora lo hago. Mucho más cruel que matarte. Parker caminó frente a Jimmy, miró los escombros caídos, se agachó y sus palabras sonaron en los oídos de Jimmy como un sonido mágico. Te gané. Frente a cientos de criminales, pasarán diez, diezcientos, y entonces toda Nueva York, todo el país, sabrá que estás en un duelo público uno a uno, derrotado por mí. Un Duracell que es invencible en la mente de todos, lo derroté. Las espeluznantes palabras salieron de la boca de Parker. Recuerda. Una vez que la tía May esté muerta, no importa donde estés, te encontraré. Entonces contaré tres, dos, uno y juraré por Dios que estás condenado. Hasta entonces, vivirás con la humillación de este momento. Parker se puso de pie y se enfrentó a la multitud, con una luz dorada brillando en su cuerpo de hierro. Se los digo a todos aquí también. Alguien se atreve a acercarse a mi familia otra vez. Aunque sea solo un pelo de su sudor. Las sombrías pupilas escarlatas de Parker miraron directamente a todos los prisioneros frente a él, y la atmósfera de miedo continuó extendiéndose desde su cuerpo y... Estás muerto, la muerte es dolorosa, lenta y condenada al fracaso. Cuando se dijo todo esto, Parker se giró y disparó la seda de araña, y su cuerpo inmediatamente voló hacia el tragaluz. Por supuesto, él también dejó una palabra para Kim, que yacía inmóvil en el suelo. Kimo, lo único que puedes hacer ahora es orar a Dios por el amor de la tía May, para que mantenga su vida el mayor tiempo posible, aunque sea solo por un segundo, Parker. Simplemente se alejó, dejando atrás un fiasco de Kimi Bowe. Todos los prisioneros lo estaban mirando. Sus ojos eran como si estuvieran mirando a un perro perdido. Una criatura miserable que ha fracasado por completo, ha sido brutalmente humillada y ha perdido su dignidad. No merece ser respetado. Vuelve a tu propia cueva. Arrastrando su pesado cuerpo, apoyándose contra la pared y tropezando con fuerza, finalmente entró en una celda vacía. Abucheo. Acostado pesadamente, cubierto de moretones, ahora estaba saboreando el dolor del fracaso y el consejo de despedida de Parker. Era como una pequeña bestia escondida sola en un rincón oscuro, con un resentimiento sin fin, lamiendo sus heridas en silencio y, en el multiverso, innumerables personas en universos paralelos vieron esta escena. Todos estaban alborotados. Spider-Man no solo derrotó a King, sino que también lo pisoteó y fue intimidado. Increíblemente, fue simplemente increíble. ¿Dónde está este Spider-Man? Este es claramente el diablo, el demonio araña. Debajo del traje negro, hay un alma enojada y sedienta de sangre. ¿Es esta la fuerza de Spider-Man? Resulta que siempre ha suprimido su poder. Todos estaban atónitos y en ese momento estaba completamente hirviendo. Capítulo 25 El gran poder mostrado por Spider-Man conmocionó al multiverso en este momento. En ese momento, finalmente se dieron cuenta de lo terrible que era realmente Spider-Man, y todo lo que había surgido en el pasado era sólo una ilusión de fuerza oculta. Por supuesto, lo más importante es que todo el mundo ha visto una generación de tiranos en las fotografías del mundo. El emperador clandestino de los Estados Unidos, Kimo. Caída del altar. En este momento 535 en el universo paralelo y Hine, que fantaseaba con amasar la pequeña araña en su mano y jugar con ella, miró lo que estaba sucediendo dentro de la prisión a través de la cortina de luz. En ese momento, su rostro sombrío era tan feo como podía ser. El bastón en su mano, que simbolizaba estatus e identidad, no supo cuando Hine lo partió por la mitad. Había una ira infinita en esos ojos. Pero miedo vagamente revelador. Peter Parker. Kim apretó los dientes como si fuera a masticar los huesos de Spider-Man. Estaba furioso. El bastón, hecho de metal puro, está partido en dos y la huella de la mano está grabada con una huella clara. Esta vez, su rostro fue una gran pérdida. La sombra de los 10.000 mundos es la existencia de innumerables multiversos y lo que acaba de suceder en la cortina de luz probablemente sea conocido por innumerables personas. Ahora, todo el mundo lo sabe. Ese pequeño bicho estúpido me derribó al suelo y quedé en desgracia. Su cara es una vergüenza en este momento. Esto, como convence al público. Frente a un rostro bajo y sombrío, los ojos llenos de ira infinita revelaron un rastro de engaño incomparablemente siniestro. Nunca fue un desperdicio con extremidades desarrolladas y una mente sencilla. Ya que perdiste la cara con Spider-Man, recuperala. Oh, risa espeluznante y extraña, desenfrenada, la risa que se filtra en la gente, los corazones de la gente que ríe es tan fríos. En el edificio Fisk, innumerables personas están aún más aterrorizadas, sin entender lo que está haciendo el jefe con ira y risa. Y en estos momentos, dentro del multiverso, en este momento, el nombre de Kine había estado durante mucho tiempo en los oídos de aquellos que eran extraordinarios, especialmente su ridículo orgullo, y ahora todos lo asociaban con esa palabra tonta, engreída y arrogante. En la foto de los diez mil mundos, hay cada vez más pantallas de balas burlonas, emperador subterráneo, o, en el suelo, se convirtió en un perro viejo que Jimoteaba y lloraba. Oro y caída completamente del altar. Y los supercriminales que se rinden ante Kine están bajo su control. Ya no temen los medios de Jim. Ahora es sólo un perro que ha perdido a su familia. Servieron en broma, servieron sin escrúpulos, sin importar quién fuera, sin importar quién fuera, ya fuera poderoso o no, podrían acercarse y pisar dos pies, burlarse de dos frases y caer al pozo. El poderoso Duracei se ha convertido por completo en el hazmerreído del multiverso y se ha convertido en una broma que todos critican y ridiculizan. Dentro del universo Marvel Parallel Universo 616 En este momento, Jim estaba parado frente a la ventana del piso al techo en el último piso del edificio Fisk y sus ojos oscuros y profundos estaban mirando hacia abajo. Como la boca del abismo, se tragará a toda la ciudad. Esa espalda terrible dejó temblar a los hermanos pequeños que extendieron sus manos, las preocupaciones de todos están preocupadas. Universo Paralelo 535 caer en la prisión de Oroí Finalmente, Jim habló y las palabras murmuradas llevaban un sarcasmo sin fin, una burla del llamado Universo Paralelo 535 También se le puede llamar Kimi emperador subterráneo Es sólo un desperdicio con una mente simple y extremidades desarrolladas y ni siquiera un pequeño insecto puede soportarlo. ¡Qué vergüenza! Luego con palabras enojadas e incomparablemente frías resonaron por la enorme oficina dejando detrás de él lápidas, escorpiones, buitres y sienta el frío y penetrante. Ve, atrapa el bichito por mí. Voy a convertirlo en un espécimen y lo colgaré para siempre en el edificio Fisk. Las chinches deberían verse como chinches. Al segundo siguiente, Jim dio su orden incomparablemente fría y la mirada enojada hizo que los hombres temblaran y rápidamente asintieron con la cabeza y luego se retiraron rápidamente. En ese momento, sólo quedaba una persona en la enorme oficina. La ira en todo el cuerpo no disminuyó en lo más mínimo. Aunque este era otro mundo de su desgracia, también se sentía extremadamente humillado y nunca permitiría que esto sucediera. Así que ahora va a matar vivo a ese abominable Spider-Man. Universo paralelo 92.683 Kimmy. ¿Quién diablos es él? ¿Por qué no lo he encontrado hasta ahora? Sin embargo, en el momento en que todos se burlan de Jim, la vieja araña matón es extremadamente aturdido desde que apareció el primer número del videoclip de fotografía 10.000 mundos. Inconscientemente prestó atención a Kimmy a esta persona. Pero hasta ahora no lo había descubierto, ¿podría ser que en el universo paralelo en el que vivía no existía tal persona? Bueno, es una pena. ¿Porque la vieja araña matón ya ha apretado un poco sus propios puños? ¿Dentro del universo paralelo 1610? Este es realmente un perro que muerde a la gente cuando la atrapa, si no fuera así. Para Jimé, la tía May no sería así. Afortunadamente, ahora Kim está muerta. Mirando lo que la cortina de luz tenía dorada y hecha, dijo Miles con total disgusto. Kim no es una amenaza en este momento. Spider-Man dijo con calma que el oro de este mundo ha muerto bajo sus manos, incluso si el oro de otros universos ha cruzado, en su campo natal, hay cientos de formas de matar a Jimé. En el universo paralelo 12-07-03, finalmente lo descubrí. En el pequeño garaje, mirando el lanzador de seda de araña completamente formado en su mano, el extraordinario Spider-Man siente que no es fácil. Pero pronto volvió a angustiarse, aunque temporalmente fabricó el lanzador de seda de araña. Pero al igual que la araña Gwen, ¿cómo surgió el dispositivo que puede absorber moléculas de agua y convertirlas en seda de araña? Todavía no tiene pistas. Es una cabeza grande. En cuanto a Kim y todo eso, no se lo tomó en serio. En su opinión, Jim no es nada, pero es solo una sorpresa, ¿cuál es la capacidad de calcular en secreto el ataque furtivo? Después de familiarizarse con los superpoderes, lo primero que buscaba era a Nagina. A menos que en este mundo no haya oro, de lo contrario, el oro no está muerto. Y en el universo paralelo de 19, 99, 99, un lujoso Rolls Royce está atrapado en el boulevard de Ken's Quarter y no es otro que Tony Stark y Ron Man. Al mirar la imagen parpadeante dentro de la cortina de luz, Tony se sorprendió mucho, ¿esta pequeña araña tiene un poder tan grande? ¿Es este el poder de la variación genética? Es asombroso. Pero hoy vino en persona, no aburrido de recordar el pasado, sino para garantizar la seguridad de la pequeña familia de las arañas y la historia que sucedió dentro de la cortina de luz sin duda no hizo que Tony se preocupara por la pequeña araña. Inmediatamente llevó varios drones furtivos y los dejó esperar las 24 horas del día en las 10 millas de la casa de Parker para garantizar la seguridad de la familia de Parker. Por supuesto, también sintió que la pequeña araña todavía era buena bajo su propia tutela. Debería haber una gran posibilidad de estar en la lista. Entonces, ¿qué recompensas obtendrás después de hacer la lista? No quería que la pequeña araña fuera como una araña buen, desperdiciando un tesoro tan precioso como la poción de mejora de grado A. Baja del coche, ponte las gafas de sol, lleva una caja de tarta de manzana y llama a la puerta de casa de Peter. Pronto recibió una cálida bienvenida por parte de la tía May. En cuanto a la pequeña araña Parker, estaba muy sorprendido de que el señor Stark acudiera a él personalmente. Al mismo tiempo, la imagen dentro de la cortina de luz no pudo evitar cambiar gradualmente a luz, pero había un indicio de muerte en la luz, porque en ese momento lo que apareció dentro de la cortina de luz era la tía May. Con un ventilador y su vida estaba en peligro. que estaba agotado física y mentalmente. Los ojos confundidos, mirando el oscuro cielo nocturno, destrozar almacenes privados, irrumpir ilegalmente en cárceles, coaccionar y golpear a prisioneros. Estos son los graves crímenes que cometió hoy. Estos son los crímenes cometidos por Peter Parker. Se convirtió en el hombre con el que estaba decidido a luchar por el resto de su vida y se convirtió en un criminal. En este momento, se ha perdido. Pero no podía esperar para pensar más en ello y no había forma de lastimarse en secreto y en su mano apareció una factura del hospital, mirando la enorme cantidad que debía pagar. Los ojos confusos de Parker fueron instantáneamente reemplazados por pánico y dolor. Los costosos instrumentos, así como el costo de la operación, más los costosos medicamentos que le ahorraban el único aliento a la tía May en este momento, ya habían vaciado sus años de ahorros. Con una amargura y un dolor indescriptibles, Parker regresó al hospital y se acercó a la cama de la tía May. Mirando la cama, la tía May, que todavía está inconsciente, depende del tubo de oxígeno del ventilador y de los costosos medicamentos para sobrevivir. El corazón de Parker pareció ser pellizcado por alguien y su respiración no pudo evitar detenerse por un segundo. Señor Parker, si ya no puede conseguir el dinero, entonces sólo podremos transferir a la cama a la sala de ayuda de caridad. Aún queda un día, por favor aumente la hospitalización lo antes posible. Detrás de Parker estaba el médico tratante, el señor Farney, quien le dijo que cada frase era como un cuchillo cortando el corazón de Parker. Esta noticia increíblemente frustrante, que hizo que Parker se sintiera enojado en ese momento. ¿Hay que dividir a los pacientes en 3, 6 y 9? Parker volvió la cabeza y le preguntó enojado al señor Farney, como Spider-Man, nunca le había dado a la gente 3, 6, 9, etc. cuando salvó a la gente. El señor Farney tenía una mirada ligeramente triste en sus ojos para expresar sus profundas disculpas por esto. He tratado de ayudarlo, señor Parker, pero desafortunadamente mis palabras son demasiado ligeras. Mientras tanto, le cuenta una historia a Parker. Hace dos años, su tío casi muere en un robo por parte de una mafia, todo gracias al rescate de Spider-Man, que salvó la vida de su tío. En ese momento, juró en secreto que, pase lo que pase, le devolvería este favor. Farney sacó un periódico de sus brazos y se lo entregó a Parker, que contenía noticias sobre la identidad pública de Peter Parker. Y quiere pagarle a Peter Parker. Así que ahora la tía May todavía puede usar estos costosos instrumentos que salvan vidas y puede vivir en esta costosa sala. Lo siento mucho, señor Parker, he hecho lo mejor que pude. El tono del señor Farney se volvió increíblemente bajo, ya era su mejor esfuerzo y había ganado este precioso día para Peter Parker. Gracias. Parker frunció los labios y sus ojos rojos se sintieron incomparablemente húmedos. ¿Y qué hace a continuación? Los ojos de Parker parpadearon y le vino a la mente un método y la única manera tenía que ir a buscar a ese hombre. Sin más pausa, Parker salió corriendo del hospital, disparó la seda de araña y corrió hacia el edificio más magnífico de la ciudad. Encontrará a Iron Man, el hombre al que ve como un padre. Si alguien puede salvar a la tía May, tal vez sea solo Iron Man. Gracias. 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 Gracias.